Vale, estamos grabando buena gente de YouTube, ese que entra ahí es polaco, buenas polaco Buenas, buenas Mira, he estado grabando el multiplayer, la he dado unirse a mi partida ¡Ula, qué guapo! ¡Oh, qué chulo, tío! ¡Míralo! ¡Oh, qué guapo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hostia, qué guapo! Había una forma de ponerlo en tercera persona, pero ya no me acuerdo cuál era No me acuerdo cuál era, tío O no había una forma de ponerlo en tercera persona Yo creo que sí, ¿no? La primera lo puse en primera persona, pero no me acuerdo cuál era Era la... ¿Qué botón, tío? No me acuerdo F1, F2, F3, F4... No me acuerdo No me acuerdo Intro, V... No La B, Z, X... ¡Ah! La C, con la C te pones en tercera persona, tú Con la C te pones en tercera persona Lo digo porque voy a intentar jugar en tercera persona, es más cómodo Ver a tu personaje un poco más lejos ayuda también a tener más visión del mapa Vale, si le das a la M, polaco, puedes ver el mapa y los dos objetivos que tenemos ¿Vale? Voy a cambiar ya a... Al esto completo Vale Entonces, si le das a la M, tenemos que ir abajo a la izquierda y arriba a la derecha Yo abogo por ir abajo a la izquierda, porque ahí hay un lago, ¿vale? Hay un lago Y podemos asentarnos allí mejor que aquí, ¿vale? ¿Te parece? Sí Vale, pues ve... No cojas nada, porque lo mismo nos matan antes de llegar allí Y cada vez que te matan pierdes todo, entonces... Vamos a ir directamente para allá andando Y... A ver, tenemos que ir dirección... Sur-oeste Sur-oeste, para allá Estoy yendo bien Incluso más hacia el oeste En el mapa no sales Vale, ya se escucha el lobo detrás de mi nave, tío Vale, hay lobos justo en el bosque detrás de mi nave Ah, te veo en tu nave Deberíamos hacernos, aunque sea una lanza Una lanza básica Vamos a hacernos una lanza básica Coge los arbustos y cosas, dándole a la F todo el rato Fabricación Una lanza Fabricación, ¿qué será? La I, ¿no? Te puedo dar yo una lanza ¿Dónde estás? Es verdad que no sales en el mapa, eso es horrible No puedo verte en ningún lado O sea, o te... No puedo dar una lanza Toma, te lanzo la mía Te lanzo mi lanza Al suelo va, ¿eh? Cógela Eso es, equípatela Con el botón derecho la lanzas Pero no la lances Porque si la lanzas, la lanza Te quedas sin ella Y se lía Eche un lobo ahí ¿Dónde? Ahí detrás Vale, es de nivel... Uf, yo qué sé Vamos a pasar de él de momento O quiere ir a por él a saco Da igual Vale, pues tenemos que ir dirección oeste Vamos para acá Vamos a intentar sobrevivir hasta que lleguemos al lado de... Del punto uno Y ahí hacemos la base Que hay agua Se va a unir Symbol luego, ¿vale? Eso también lo digo para la gente que nos está viendo Que... Que Polaco le ha regalado el juego a Symbol Muy amablemente, muchas gracias, Polaco Y vamos a intentar... Que me vale cinco euros ¿Cinco euros solo? Sí Vale, cuidado que escucho a otro lobo, ¿eh? Que compro juegos en Turquía Está poniendo Symbols un sonido Que no sé de dónde lo ha sacado, tío Sí Es que la madre me parió Que compro juegos en Turquía ¿Cómo se puede comprar juegos en Turquía? Vale, estas piedras que están en el suelo Las tienes que coger, ¿vale? Esto es auxilita Si le das al tabulador Arriba la pestaña Inventario Tienes que coger la auxilita Y tirártela al lado de la casilla que pone O darle Ctrl-Click izquierdo a la auxilita Y se te pondrá la casilla de O2, ¿vale? Sí Y voy a coger también un poco Vale, pues si no nos vamos a agobiar Voy cogiendo los arbustos rojos Vale, como yo tengo el personaje más avanzado que el tuyo Porque el tuyo está recién creado Yo ahora hago hachas y hago cosas, ¿vale? Y te la iré pasando lo que sea, ¿vale? A ver Vale En línea recta llegamos al sitio, ¿eh? No gastes mucha estamina corriendo Porque aparte gasta más agua Ten cuidado que hay más lobos delante, creo Aunque Mira, a ver Están a dirección norte Cuidado No gastemos mucha Mucha estamina Porque si viene un lobo Pegarle cuesta estamina Entonces Vas a estar más indefenso que la hostia Yo le saco un ojo Sí, sí Ahí voy a ir cogiendo las vallas estas Por si nos entra hambre Coge las calabazas Mira, aquí más auxilita Cógelas Las calabazas estas Cógete también alguna que otra ¿Estamos yendo bien? Sí, estamos yendo bien Voy cogiendo arbustos Levadura esta no vale para nada De momento Yo todavía no he descubierto cómo se usa Supongo que son recetas de cocina avanzadas Si encontramos un oso, corre O sea, un oso es Bueno, no, corre En verdad, aunque corramos Nos va a matar, así que Mira, calabaza Me he montado a la derecha Cógete unas pocas Es buena comida Ahí creo que hay auxilita en el suelo A ver, vente aquí Voy a invitar el descampado Para que no nos pillen los depredadores A ver, estamos yendo bien En dirección Vale, ya estamos llegando al lago Cuando lleguemos al lago Hacemos el campamento de vaso ¿Vale? Vale Lo malo es que Simbo Va a aparecer donde hemos aparecido nosotros antes Entonces, habrá que ir a buscarle Bueno, ya es correrla Por su bien Y lo importante es poner una cama Vale, hay un lobo delante mía Hay un lobo delante mía Viene para mí ¿Me ha visto? Hostia, 40 ¿Lo ve el K45? Hostia, no me jodas Que no te vea Agáchate a la C Al control Agáchate ¿Nos ha visto? No nos ha visto, no nos ha visto Vale, corre para arriba León 45 no me he encontrado yo todavía ninguno Voy a coger piedras también Porque nos va a hacer falta Escucha más lobos ¿Sí? Yo no los he escuchado esta vez Parece como si estuvieran pegando algo ¿Sí? Yo no escucho nada Esto es un helecho Oxilita ¿Cómo va de oxilita? A mí me quedaba poca ¿Oxilita? Oxita Bueno, sí Yo le estoy diciendo oxilio todo el rato Y se llama oxita realmente Vale, aquí está el lago Vamos a construir aquí el paraíso Lejos de los árboles Porque parece ser que Prende todo Vale, hay un reino de estos gigantes Vale, ¿qué te parece aquí a la orilla del lago? En el cirbo grande Está bien Vale Vale, pues voy a hacer Voy a hacer yo hacha y tal Aunque creo que hachas también puedes hacer tú Vamos a comprobarlo Fabricación puede hacer una Un pico de piedra Hacha de piedra Vale, sí Pues es lo mismo que puedo hacer yo Hazte uno de cada Pico de piedra Hacha de piedra Y un cuchillo también voy a hacer El cuchillo importante Para cuando ahora empecemos a matar bichos Tengamos ¿Qué pasa con este árbol? Ahí, coge todo eso Al tocón también le puedes dar, ¿vale? Como yo puedo hacer el El nivel máximo de Bueno, el nivel máximo Puedo hacer casa de madera En vez de palitos Segundo nivel Vamos a cortar bastante madera Me das a mí la madera Y hago yo la casa Vale Al siguiente árbol Hay que deforestar esto un poquillo Yo no he bebido agua Y estoy Muniéndome de sed ¿Dónde puedo beber agua? Te vas aquí al borde del lago Y bebes con las manos No bebas cuando hay un cadáver en el agua Porque yo me intoxiqué el otro día Coge oxilita que está ahí también en la orilla Voy a comerme Una de estas Y una de estas Y una de estas Se ha escuchado al lobo ¿Has escuchado lobos? Sí Lo malo es que para poner una cama Hacen falta un montón de pieles Esto Es la putada Pero bueno Voy a seguir talando árboles por aquí Recuerda no te caigan encima el árbol Ah, estoy Vale, yo creo que con esto Tenemos A ver ¿Qué pasa ahí? Bah Yo todo el rato escucho un lobo Atentando Es que hay un lobo por aquí Ah, pero lo mismo se te ha bugueado No lo sé Si he escuchado un lobo En plan raro Vale Uf, viene una tormenta, tío Durante la tormenta Tenemos mucha menos movilidad Y Si es muy grave la tormenta Podemos perder incluso vida A ver si te voy a poner el suelo Bajo tierra La madre que te parió Me había costado hacer Siete Te estamos esperando para jugar al Icarus Cuando tú quieras Lo mismo conseguimos ser cuatro y todo hoy, macho Yo no sé qué pasó ayer Me he quedado afuera La tormenta no está siendo grave Y como no tenemos casa No pasa nada Entrando dice siete Vale Voy a meter a siete Sí, yo también escucho el lobo ahora Voy a meter a siete aquí con nosotros Siete, ya estás aquí con nosotros Buenas ¿Qué pasa? Venga, va Que tenemos que sobrevivir aquí A esto Vale ¿Cómo me va a dar un toque de volumen al juego? Acuérdate de reparar el hacha, polaco Se le para dándole clic derecho encima Cuando tienes el menú abierto Y reparar, ¿vale? Gasta uno de piedra Vale ¿Qué pasa con esa tormenta? Arriba a la derecha, en el HUD Tienes lo que dura la tormenta Yo lo veo Espero que no venga el lobo Porque sí que es verdad que yo también lo estoy escuchando Oye, aquí has dejado un montón de madera en el suelo, ¿no, polaco? ¿Dónde? ¿Esto no estoy yo? Ah, mira, ya estoy Ya tengo demasiado peso Voy a hacer piso de madera Voy a hacer Vamos a hacer, por ejemplo, una 6 Vale, ya me puedo ver Puedes hacer stocks de madera De, ¿sabes? No sé cómo se llama Una pila de madera Vale Yo tengo un punto y no sé qué talentos Sí Le das a tabulador Y tienes árbol de tecnología y talentos En talentos ten cuidado Porque arriba a la derecha Mira, si le das a tabulador Sí, sí, veo talentos Talentos tiene arriba a la derecha talentos e individual Lo que te pongas en individual no cuenta ahora que estamos en multiplayer, ¿vale? No cuenta Entonces no te los pongas a no ser que vayas a jugar solo Póntelos en la otra, en talentos Y talentos tienes tres pestañas Supervivencia, construcción y combate ¿Vale? Ah, no Estás jugando con otros Los talentos de árbol individual no aplican Eso es Ah, agarro este es el prospector de buscar cosas, ¿no? Sí ¿El qué? ¿Qué dice, Sire? Agarro este prospector de buscar cosas en el bosque Eh, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo cómo se llama la misión Eh, el de agricultura, coge el de agricultura El de agricultura Tengo que ir a dos ubicaciones y hacer cosas Pero tenemos tiempo de sobra, o sea, que podemos aprovechar para farmear bastante rápido Cambio de etiqueta, ¿no? ¿Seis con? ¿El qué? El cambio es etiqueta Coño, la etiqueta, Simbos Es que Simbos lo mismo ni está, la cambio yo Ah, sí, sí está, sí está Cómo le encanta el comando El comando es lo mejor Simbos viene ahora, juega con nosotros, ¿eh? Ah, bueno, bien Yo estoy cargando ya ¿Y dónde, pues, cuánto peso tengo? Tabulador, en inventario o en fabricación, las dos pestañas valen Abajo a la izquierda hay una barra que pone peso Cuando tengas mucho peso, haz pilas de madera y las dejas en el suelo Esto ha salido volando Si estás viendo el directo, te lo enseño Sí, estoy viendo Donde tengo el ratón, ¿vale? Ah, vale, vale, vale Por cierto, come y bebe Oxígeno, necesito oxígeno, tío ¿Dónde hay oxilita? Aquí Y como... Si no tengo nada de comer Ah, una calabaza Calabaza y esas cosas ¿Tienes oxilita? No Pues... ¿Cuánto te queda de oxígeno? Las cosas las tienes abajo Oxígeno, comida... Vale, la mitad es poco, ¿eh? Ve ya buscando oxilita por el suelo Hostia, hostia, hostia Tormenta, no jodas La tormenta cae en rayos y se empieza a encendiar el bosque ¿Eh? ¿Vis cómo está bien estoy entrando? Ay, no puede ser ¿Qué te pasa? Aquí justo estoy entrando Sí, se caen Así que... Vamos a tener cuidado Ok Muy bien Vale A ordenar ¿Te enciendes? Vale, ya ha pasado la tormenta Es que estoy encendiendo la segunda pantalla Ahora A ver A ver el directo Ya está Vamos a fabricar ya alguna cosilla Puedo fabricaros armaduras a todos Que eso está bien Se me ha caído el árbol encima Fabricar también arco y flecha a todos Eso está guay Que uno que esté leveleado Le pueda construir cosas a los demás Que no se quede en plan No, como soy yo el único que lo he subido El resto os coméis una mierda Está bien Vale El juego Es Claro El juego es diferente Me gusta la idea ¿Cuño? Cierro guarda Porque en vez de ser una campaña completa De un survival Es como un survival Por partidas Es raro A ver Me gusta la idea Me gusta la idea Pero No sé qué decirte Con el tema de cómo está desarrollado Porque Porque me gusta A mí me gusta crear una base Y hacerme fuerte Y todas las misiones Lo que dije ayer Me gusta Yo qué sé El rollo Green Hell En Green Hell hay un mapa Te haces una base Y es un mapa enorme En el cual Pues bueno Tú te vas haciendo base secundaria O vas ampliando la tuya O de forest ¿No? Te haces una gran base Espérate polaco Te voy a dar armadura ¿Vale? Toma Cógela del suelo Una Y dos Y ahora luego te doy más ¿Vale? Que no tengo material Pero no se puede En inventario Te lo puedes poner No Me refiero No se puede Hacer una partida ¿Sola? Ahí Sí hay Sí, sí Hay una Hay un estilo de partida Que es Te metes ahí Y no tienes misiones Sino simplemente sobrevives En el entorno abierto Y vas a donde quieres Y todo el rollo Lo que pasa es que como En el juego se puede subir de nivel Comprar habilidades Y todo ese tipo de historias Y desbloquear cosas Si te metes en una partida Y nada más que haces eso Pues sí Le ves al personaje A nivel máximo si quieres Pero no desbloqueas nada Luego en el árbol de habilidades Que te encuentras fuera Cuando terminas una misión ¿Sabes? Lo ideal sería Si te gusta mucho Meterte aquí Y crearte una base Y levelear hasta el infinito Hacerlo Pero vas a llegar Vas a subir Nada más que El árbol de tecnología Y de talentos Pero luego Cuando subas a la base Te das cuenta Que te falta Todo el árbol de tecnología Que tienes en la nave Que no lo tienes Porque no has ido Haciendo misiones Que te dan dinero ¿Vale? Vale Bueno El juego todavía Siguen early access Pueden quizás No, no, no No están en early access Creo, ¿eh? Creo que no, ¿eh? Respecto a ello Estoy más bajo Dice Pedro Yo estoy más A mí me escucháis más bajo Que a polaco y a 7 Así No debería Los puedo bajar un poco Bueno, a 7 lo tengo Al 156% Así que imagínate Lo voy a poner al 100% Eso es de Stellaris, cabrón Ahí Y creando Estas pilas de madera Perfecto, tío Estas pilas de madera Perfecto Y así yo la puedo ir cogiendo Y puedo ir haciendo Ya el terreno Voy a hacer también Columnas Vigas de Vigas de madera Uf Voy a hacer 12 Voy a hacer también Un baúl ¿Vale? Voy a poner aquí un baúl Para que Para que podáis meter cosas dentro ¿Vale? Y me las dejéis por aquí ¿Os parece? Bueno, 7 todavía no ha venido 7, ¿dónde está? Ya voy Estoy recorriendo madera Estás yendo para lo contrario 7 Vente para acá Porque se te hace de noche ¿Qué pasa? Da la M Y vente para acá ¿Qué pasa cuando se hace de noche? Sí Que no ves un huevo O sea, estás ahí La mitad de la... Y te pueden venir lobos Te pueden venir lo que sea Y no ves nada No llevéis carne cruda encima Si vienen carne cruda encima Lobitos Yo la prendí a las malas A ver Polaco, mira Estoy dando aquí Al lado de la pila de madera Voy a ponerlo aquí Al lado de la... Esta parte Con 3 oxita Vale, perfecto He dejado aquí Las cositas ¿Vale? Para que puedas ir poniendo Voy a hacer la casa Aquí es lo más plano posible Aquí es el borde del agua Para que no nos puedan venir ataques Por aquí, yo creo Aquí Lo más plano es Yo creo, aquí ¿Y quién nos va a atacar? Eh... Yo qué sé, tío Todos los depredadores del mundo Esto es una locura A ver, voy a poner... ¡Oh! ¡Un oso! ¡Polaco! ¡Polaco, un oso! ¡Vete, vete, vete! ¡Pírate, pírate, pírate! Me he metido en el agua Me he metido en el agua ¡Hostia, que el oso me sigue! ¿Qué dices, loco? No, no puede ser No puede ser Me sigue el oso Y me ataca bajo el agua A mí... ¡Uh! ¡Me come el oso bajo el agua, loco! ¿Pero qué es esto? Un oso acuático ¿Pero eso te iba a decir? ¿Y yo me estoy muriendo? ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Por qué oxita, quizás? Objeto roto, dice Nos ha jodido Que están los objetos rotos La navajilla ¡Oh, lo he matado! ¡Lo he matado! Tío, que me ha venido un puto oso, loco ¿Qué es esto? Estoy envenenado Tío, no le he tenido que dar hostias al oso Para matarlo, loco ¿Qué es esto? ¡Guau! Esto es imposible O sea, esto... El truco del agua funciona, ¿eh? Ojo, ¿eh? Chicos, siete Polaco Si os persigue un depredador Tiraos al agua Y en el agua Mientras retrocedéis nadando Mientras retrocedéis nadando Pulsando shift Le vais dando, le vais dando Parece ser que va más lento Y se queda a una distancia segura Y le podéis dar Me ha comido una piraña Y me estoy muriendo ¿Dónde estás? Picando una piedra Pero dice que te ha comido una piraña Sí Ten cuidado Que pierdes lo que tienes en el inventario Bueno, voy a ir dándole a ciudad Si no estamos todos ¿Y por qué ha venido un oso aquí? Vale, ahí estoy viendo un búfalo, tío Hostia, ¿puedo tirar el cuchillo, loco? He tirado el cuchillo ¿Se puede tirar el cuchillo? Qué locura es esta, tío Vale, una lanza no dura Una mierda contra un oso Polaco, ¿quieres una venda para curarte o qué? Le estás metiendo pero bien Tulfuro Sílica Mira, tienes un búfalo allí atrapado contra las piedras, tío Allí, al norte Está en dirección este Si miras a dirección este Y caminas hacia allá Verás un búfalo atrapado contra las piedras Lo mismo lo puedes matar y todo Lo que pasa es que el búfalo no sé si es violento Vale, voy a poner aquí la cabaña Que iba a empezar a ponerla Y de repente va a venir Paco el cabrón Aún me quedan ¿Dónde queda mi vida? ¿Dónde está mi vida? Tu vida está encima del oxígeno, la comida y tal No, aún me queda Y espérate que ahora vienen lobos, tío No me jodas Madera Recuerda que si mueres reapareces aquí O sea, reapareces en la nave Vale, a ver, esto va para acá ¿Dónde está el lobo? Ah, vale No puedo No puedo rotar esto Rotar Puedo ponerla para acá Saldría torcida la casa para allá Pero paralela con la costa Lo cual No me molesta del todo A ver No, quiero ponerla aquí Vale Y ahora Los pilares Uno aquí Que esto le da estabilidad Uno aquí debajo No me deja Aquí debajo Sí que me deja Ah, mira cómo se quita el terreno Qué cachondo Vale Suelo de madera Vamos a hacerlo Vamos a hacer la de seis Que no haya miseria Tienes que utilizar un Get actor rotator Hombre Hombre El suelo Hombre El simbios El simbios ¿Cómo vas? Hernando Ah, que está ¿Quieres? Dame Yo cierro la boca O sea Cierro los ojos Abre la boca Y que sea lo que Dios quiera Son fresas con leche condensada Más leche condensada que fresa Sí, ¿no? Esto es lo típico No me gustan las fresas Pero la baño leche condensada Y me las como, ¿no? Me gustan las dos cosas Pero me gusta más la leche condensada Sí No me dejas poner nada aquí Yo me he hecho exactamente Un café para Tomar con leche condensada Un café sí Con café con leche condensada Café con leche condensada Aquí le llamamos Bonbon ¿Allí también? No Café bonbon Creo que aquí le dicen De otra forma Pero no sé cómo No sé cómo le dicen Ahora Yo esto me gusta Pero quítale el café Déjame solamente La leche condensada Así no, ¿eh? Eso es de goldo, ¿eh? Eso es de goldo A ver Fabricamos esto Y ahora necesito paredes Aunque tengo ya ocho Que vosotros no sabéis Hay que beber cerveza ¡Hostias! Cuidado, ¿eh? Mis padres me daban de chico En los vasos de chupito Me rellenaban de leche condensada Y decía Esto es lo que tú tienes Ahora Te lo administra como tú quieras Y tenía que hacer Que me durara lo máximo posible A la metone Que rico, niño Techo de madera Vamos a poner Vamos a poner dos solo Oxígeno Es verdad, tío Necesito oxígeno Vale, aquí en esta ya Ha venido ya Siete, ¿no? Habéis puesto el mismo color azul ¿Es pero? Uh Vale, voy a buscar oxilita Porque me muero Por cierto Se pueden hacer antorchas Vosotros seguramente no podáis ¿Verdad? ¿Qué va? Vale, pues venid para mí Os voy haciendo cosas Venid Venid a donde he puesto ¿No se comparte Los conocimientos? No, te lo tengo que hacer yo No pasa nada Que para eso yo Me infló a farmeando Dos capítulos ya seguidos Llevo farmeando Estoy a nivel 10 O sea que estoy Vale, venid para acá Para el suelo de la base Que he creado nuevo ¿Vale? Y os voy a dar Lo que nadie os ha dado Tengo una base Casi Necesito fibra Seguramente ¿Qué hace? ¿Has pegado, cabrón? ¿Por la co? Solo estaba probando ¿Pero va con un ciervo? Acá te dejo Cosas en el cofre Vale Bueno, polaco A ver Pues no te puedo dar nada Porque Te voy a dar dos hostias Pero aparte de eso No te voy a dar nada más A ver Voy un momentito aquí Cojo las cosas Y os hago más historias Te llamas Keyos Keyos No, la auxilita La auxilita Quédatela tú, eh Bueno, yo necesito auxilita Pero quédatela tú Bueno A ver Os voy a hacer Una antorcha cada uno Vale ¿Qué sirven? Los palitos Para hacer todo Las lanzas y todo eso ¿Lanzas sí que puedes hacer tú, Siete? Que no me acuerdo ¿O no? Ya me puedo poner el tectri Así que sí Yo puedo hacer lanzas Vale Pues la lanza sin problema Toma, te voy a hacer también Una armadura Básica Ahora luego ya daré más También os puedo hacer vendas ¿Vale? A ver Esto Para polaco Polaco ¿Estás en la mía? Vale Polaco Una antorcha Póntela en la barra de herramientas Toma, siete Otra antorcha para ti Ponérosla en la barra de herramientas En el cuadro A la izquierda del todo Pon una L Y luego Una vez que lo pongáis ahí Pulsáis la L Y tenéis radio de luz ¿Dónde está la antorcha? Pues el inventario Tiene que estar, ¿no? Vale, siete Toma este peto También para ti Y toma estos pantalones También para ti Y ya por lo menos Tenemos todos Dos piezas de armadura básicas Ya luego os hago el resto ¿Va a salir alguna caverna? Dice Chishun No, ¿por qué? Porque parecemos endertales A ver Os voy a dar un cuchillo Para ¿Podéis hacer cuchillo vosotros? No, ¿no? Es que os pregunto Porque no me lo sé Sí, los cuchillos son nivel bajo Ah, cuchillos pueden hacer Vale Pico ya está Entiendo que también Entonces Arco ¿Os puedo hacer un arco? No, no puedo hacer Más, mira, vendaje Voy a empezar por los vendajes también Las vendas Las vendas Sí, las vendas Fabricáosla Porque eso es interesante Voy a hacer Voy a hacer otro cofre al lado Para que podamos seguir metiendo historias El oxido El oxidizar Eso lo tengo yo ¿No te preocupes? Sí, sí, lo tengo yo Ok Uh Vale, he puesto otro cofre Para que podáis seguir metiendo historias ¿Vale? Tiene ray tracing Pero no me deja activarlo Uh, qué fallo Uh, qué fallo, loco Yo voy a ir a por oxilita Porque me estoy muriendo Eso es cosa de De gente con buena compu Ah, bueno, espérate Si tenéis un pico Coge una piedra oxilita Y metedle dos tres Aquí hay una Al lado de la pared De esto Hay Mira Y calabaza Aquí donde me he venido yo A la dirección sur La pared de la montaña Hay una piedra de oxilita Que es azul Le metéis Y además de dar un montón de experiencia La oxilita Da bastante Me la pongo Venga, listo Hay cara de ruso ¿Y qué? Me pone cara de ruso En... En muñeco Hay que buscar alguna piedra más Vetele Iros equipando la oxilita ¿Cómo se equipa la oxilita? En inventario O sea, le das a tabulador En la pestaña de inventario Hay una columna a la izquierda Debajo de la palabra personaje Que pone oxígeno Pues ahí hay una casilla Para la oxilita Si no, simplemente Encima del stack de oxilita Le das control Clic izquierdo Y ya se te da Automáticamente ese equipo ¿Esta agua de este lago Es tomable? ¿Sin problemas? Sí Te acerca y le das Y bebes No ha metido mecánicas todavía Te puedes envenenar Si hay un cadáver en el agua Pero en principio A no ser que lo mates tú Bueno, antes me mata un oso Pero a no ser que vas al lado del cadáver Agua Vale, aquí hay más oxilita Me pongo algún color De traje específico Yo tengo naranja Estos dos se han puesto azules Así que tú verás Vale El amarillo no me gusta Azul ya está ocupado Naranja Se escucha un oso, eh Se escucha Ah, sí, a tu traje sílica Creo que hay un oso ahí Cuidado, polaco Que lo mismo nos tenemos que meter en el agua Pero corriendo, eh El oso es grande Sí, sí, el oso es muy grande ¿Ese que va detrás mío? ¿Te está persiguiendo un oso o no jodas? No, yo estoy viendo Es un monstruo que me está persiguiendo Aquí veo una luz Que hay alguien Sí, yo no te he ido Siempre va a entrar de noche Vamos a flipar Eh, me ha puesto Esperen He seleccionado el traje blanco Y me lo ha puesto azul ¿Ah, sí? Sí He echolos otra vez Ah, mira, experiencia compartida Me pone dos de experiencia ¿Alguien está haciendo algo? No ¿Cogiendo ramas o algo? La experiencia la tenéis arriba a la izquierda Debe ser polaco, sí Se comparte la experiencia De todo lo que hacemos Esto es la polla, tío Subiendo de gratis Pues venga, ya me podéis carrilear Dale, peleadme todo Vale, os veo Voy a seguir poniendo Paredes, puertas y tal Dale A ver No veo Nada Pero, ¿cómo que no? ¿Has encendido la antorcha? Sí, sí, sí ¿Y aún así con la toda encendida No ves nada? Se ve muy poco El radio de luz es que es cortito A ver, voy a poner Dime No, no Es que supongo que ya después Podemos tener Osos más avanzados Porque estaba viendo el árbol de habilidades Y ella estar más de fuerte Voy a poner esto Así, por ejemplo Para vigilar lo que venga por aquí No sé dónde ponerme los talentos La verdad Estoy muriendo de hambre Y no encuentro nada Yo tengo comida Vente para acá Yo creo que los talentos Sería cuestión de organizarnos Y que cada uno se ponga algo diferente Toma Cómete cuatro sandías Le das click derecho Comerte el stack entero Ahora Sigo estando chungo de oxalita A ver Compartir Partir pila Listo Construir una silla en el porche Para sentarte y ver cómo avanzan los demás A que sí, yo creo que sí ¿Hacemos la casa de dos pisos? ¿Creo que hacemos la casa de dos pisos? ¿O de uno? Se podría hacer dos pisos Y por qué el juego no está en español Si, está en español Se puede poner En las opciones Dale Y en polaco también creo Sí, sí A ver Creo que si pongo esto A ver Rampa, techo, madera Yo me voy a subir un poquito de café Porque literalmente Me voy a ir Estudando Sí Buah, tú un café English Español Latinoamérica Creo que me tengo que poner No, necesito suelo Ah, no hay español en España Interesante No, porque el que lo ha hecho Pues ha dicho Pues a ver si se queda Tampoco es que se note La verdad, mucho O sea, yo muchas veces No noto ni la diferencia Cuando hablamos de español Latinoamérica Español España No sé qué Yo a veces ni lo noto Son en algunas expresiones Que si las buscas Pues las encuentras Pero la verdad es que Como coger Esa expresión es la mejor Por ejemplo Esa expresión es muy bonita Ya, deja ver Tengo un café Quedo acá en la base Un segundito ¿Quién va a hacer un café? Pues creo que ha dicho Siete que va a hacer café Para todos Por eso Trae uno Ay no, espérate Esto es Yo le estoy preparando aquí Yo tengo una antorcha Preparada para Simbo Para cuando venga Claro, me dice Error a la unirse a la prospección Error de ese revidor RPC Ah, porque está en G4NOW Lo mismo ¿Es eso? Sí, pero me parece tu conexión ¡Ay! Mierda, que me acabo de equivocar Y si sale Sale y entra A ver qué pasa Voy, voy De acuerdo Esto es que sale de acutre Hay un lobo ¡Coño! ¡Coño! Entró dentro de la casa El puto lobo Que no tengo la lanza puesta ¡Siete! Ya, 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 ya Ponte el cuchillo Y de eso ya lo vivo Bueno, lo de eso yo llevo Hay que reparar la lanza Yo, que no me pega a mí, cabrón Que me está quedando vida Todo el rato Madre, que os parió Estaba preparando la lanza Pinchito Madre, que os parió Pegando a mí Todo el puto rato Hay que aprender Contra ti Hay que aprender contra ti Sí, sí, ya, ya Vale, hago esta rampa Esta rampa que sirva Para subir al segundo piso ¿Vale? Que no puedo hacer otra cosa Esto ya está mal puesto ¡Viene otro lobo! ¡Viene otro lobo! ¡Viene otro lobo! Chicos, entra en casa ¡Entra en casa! Te está pegando siete Siete, siete está Siete va a morir, tío Vale, lo cojo yo Y le estás pegando Con la lanza al suelo Volaco Estás partiendo el suelo de casa No pasa nada Se va a parar Hay que tener un martillo Ahora lo hago yo Que yo tengo el martillo Viene otro lobo, creo ¿Está escuchando otro lobo? ¿Va a entrar? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Entra por detrás! Tío Mátalo Tengo el objeto roto Su puta madre Joder, tío La que está molleando aquí, tío Es que no se puede invitar A cualquiera a jugar Ya, ya A ver Reparar ¿Y por qué no he entrado yo todavía? No, ¿verdad? La resistencia agotada Dice la madre Que lo parió Ay, Dios Nos estamos cargando la casa Antes de empezar Es que esto es increíble Me quedan Un suelo por poner No, porque por ciento Por aquí ¿Me dejará? ¿No me dejará? ¿Voy con el suelo más? Yo voy con la lanza El daño que le hacemos al suelo Vale Vale Y a esto también le hemos hecho daño Vale, ya está A ver ¿Se puede bajar y se puede subir con esto? Parece que sí Vale, se puede subir Vale Y estoy perdiendo vida Porque me estoy desangrando Buenísimo Ok, chicos ¿Por qué estoy sangrando? Porque han entrado tres lobos ya Y te están atacando, tío Viene otro lobo Viene otro lobo, chicos Viene otro lobo, creo Bueno Bueno, un lobo No Puede costar Déjame hacerme una lanza Que no me la había hecho Hazte una lanza Hazte vendas Voy a consumirme el stack entero de esto ¿Alguien puede hacer una fogata? ¿O no tenéis aprendido fogata? La hago yo Bueno, de hecho voy a hacerlo yo Porque voy a hacer la fogata grande Voy a hacerme el arco Voy a hacer la fogata grande Y la voy a hacer aquí fuera, ¿vale? Y así podéis ya poner a cocinar Toda la carne que vayáis cogiendo No tengo para hacer Necesito rocas Vale, aquí hay rocas Genial La verdad es que el rendimiento va horrible Va, hostia Viene tormenta, loco Chubascos A ver, en principio creo Que se puede hacer la fogata dentro de casa Pero no estoy seguro Se supone que sí Se supone que sí Se supone que no Ante la duda lo voy a poner fuera Porque siempre lo podemos desmontar Y volverlo a montar Pero Me gusta ponerlo aquí en la ventana Desde la ventana Cuidado que hagas la casa A ver, tío, no me jodáis Voy a alejarlo un poco Occitante, ¿qué es esto? Vamos a hacer un Porsche aquí O algo bonito Porque Unos piladitos ¿Te gustan los Porsche? Me gustan ¿Simbos entra o no entra? Simbo yo creo que está tomándonos Vamos A la ligera El pelo Estoy He puesto el juego a instalar En el PC grande Mientras me peleo Con la versión de GeForna A ver si Entrando y saliendo Me lo pillo o algo Ok ¿Alguno de ustedes puso Talento en cocina? Yo A ver Cocina Talentos en cocina Supervivencia Yo he puesto el nivel 1 Menos 5 De que la cosa se pudra Pero no, no me estoy especializando en eso Por si te especializas tú Por mí Bueno, ese talento De que las cosas no se pudran Está muy bueno Así que sí Si, pues que se pudre todo a un nivel Esperate, voy a tener que quitar esto ¿Cuánto tarda? Prácticamente eres un refrigerador andante Si la tienes nivel 4, ¿eh? Claro Menos 50% ¿Puedo poner esto? Cocina No, le voy a esconder Eh, ¿qué parás de esto? Bueno, parece que el talento de chef O sea, no No da bufo a los demás Y uno que es prácticamente todo solo ¿Qué es eso? No, cuidado Cuidado Lo de ponerse Lo de ponerse Lo de ponerse los talentos Cuidado, ¿vale? En la pestaña de talentos La amarilla La pestaña amarilla Porque la de la izquierda es la azul La de árbol de tecnología ¿Vale? La pestaña de talentos A la derecha pone talentos e individual La de individual No tiene No funciona cuando está en multiplayer Así que no pongáis nada ahí Yo me puse un montón de puntos ahí Pero tened en cuenta que Esos puntos solamente funcionarán Para cuando estáis solos Sí, sí Igual los puntos de talento individual Son Están separados Sí, están separados Pero lo decía Porque Por ejemplo Comida y agricultura En talentos Estoy leyendo todo Y prácticamente Todos los talentos Son para ti solo O sea, no hay bufo Compartido No hay nada que tú dices No sé Comida hecha por ti Así que A todos 10% más Algo, no sé Nada Es todo individual acá Pero la estafa Hostia Acabo de cerrar el juego ¿Ha cerrado el juego? Pues ya estaría, ¿no? Ya ha terminado Ya Hasta aquí el game play de hoy Polaco ha terminado el juego ya Me ha salido Que está cambiando las opciones Me ha salido reiniciar Y yo digo sí A ver qué pasa ahora cuando entres Si vuelves a reaparecer Esto también nos va a servir para investigar ¿Reaparecerás aquí donde has desconectado O reapareces en tu nave otra vez? Voy a poner el El de la comida 5% menos Y los cultivos Que hacen 10% más rápido Ahí está Así que sí Yo voy a Necesito Uf, necesito mogollón de hierbas Y mogollón de historias Tormenta en camino Sí, pero no sale de nivel rojo Arriba a la derecha Tenéis el medidor de tormenta ¿Vale? Cuando está amarillo rojo Preocuparos Cuando sale gris así Pues bueno Creo que ya estoy ahí No he visto Necesito correr Mira, me he visto aquí Yo en estamina En correr Velocidad de movimiento Me he puesto un montón Porque al final este juego Te está desplazado todo el rato corriendo Entonces El poder Mueve más rápido es la hostia Yo me refiero a que necesito correr Porque me queda 29% de oxígeno Yo tengo oxígeno para ti Toma Tengo un montón de fibra Tengo 500 de fibra Pues venga A los baúles Porque yo estoy necesitando más Toma Te tiro esto Te tiro 11 oxígeno Yo le llamo oxígeno Pero realmente es oxígeno Oxígeno, ¿vale? Claro, oxígeno por el Oxígeno Señor on ¿Hay algún botón para moverlo? Ah, vale Con control La calabaza, por cierto Cura 30 de salud, ¿vale? O sea que si estáis mal de vida Buscad calabazas Que curan Y la carne que se está haciendo En la de esto Que se debería estar haciendo También cura No se está haciendo Porque se está apagando Todo el rato por la lluvia A ver, espérate Porque sí Voy a hacer más techo Porque esto es un coño Es que no sé Cómo puedes construir Una casa tan cutre Dios ¿Qué pasa? Pero si esto O sea la madre que te parió Pero si esto es increíble Me has visto una casa Sin tu vida Mira ¿Qué te parece? De hecho Voy a cambiar A esto Polaco baneado ya Simbo banea Hay un poquito de bug En el juego, ¿no? No, pero no ¿Qué dices? Mi personaje no tiene cabeza Hay un poquito de juego En tu bug Sí Eso será Cosas tuyas, tío De repente Mi personaje ha decidido Que no tiene cabeza Vamos a ver ¿Por qué no me deja Poner Ahí Trigo ¿Para qué necesito trigo? Trigo Porque luego Se puede hacer Granjas Sí, el trigo Guárdamelo Que yo me estoy poniendo Justamente Los de agricultura Y de hecho Tenemos La misión Es agricultura Y cacería Así que Tenemos una casa Sólida De cojones Que luego No se nos caiga Esto Tiene el sistema De construcción Como Valheim ¿No? Típico Sí Voy a hacer aquí Otro más Ahí Aquí ya no voy a poner otro Porque eso ya Me estoy pasando Una taca Un oso Voy corriendo Hacia vosotros ¿No? A mí no vengas Ya te aviso No te quiero Ni ve Nunca más Hostia ¿Me falta? ¿Qué me falta? ¿Madera? Me falta madera Voy a hacer un Un stack de madera A ver Vamos a hacerlo Con ventanas Ah Hostia como mola esto Hacer un pedazo Ventanal Un rebeco Madre mía Pero necesitamos Estar cerca Para exp Compartida No Me está saliendo La experiencia Compartida Tuya No sé que sea De lo que está haciendo Siete Me está saliendo Por eso Es polaco El que está Compartiendo La experiencia Ok Estaba buscando Fibra Para poder Hay que farmear Arbustos Hay que farmear Muchísimos Elechos Y arbustos Del suelo Yo acabo de meter Ahí arbustos Si pero es que Me los voy consumiendo De cien en cien Tu piensa eso Que Igual que madera Piedra Hay que ir a picar piedra Pero vamos No tengo piedra Si Me quiero picar piedra Fíjate que no se haga de día La verdad Hostia ¿Qué es eso? Ya verás A ver A ver A ver Hostia ¿Qué es eso? Entré en una cueva Y me está Persiguiendo Una anaconda O algo ¿Qué? Sí Flipa loco Más grande que yo Lleva la pasadita Para que haga reconocimiento Como sea verdad Cuevo con las anacondas Ajenas Cuidado Lo mismo es la cobra gay Que viene a picarle Cuidado Ojo Arbitro La cobra gay Que le pica Ha salido debajo de ¿De dónde? ¿Cómo? Ha salido debajo de algo Sí, sí Ten cuidado Ten cuidado Que me han dicho Que me han dicho Que es molto gusto La cobra gay Que cuidado con eso Que cuando te pica Ya no más que quieres eso No más que quieres que te pique Otra vez Ten cuidado Brincando con fuego Claro Va a entrar ya en esa dinámica Mira, mira, mira Pero cabrón No la traigas para acá No me seas cabrón Y que aún mira Me conseguí una araña gigante Te la llevo Saco, pero en la base ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! Esto dispara Estoy muriendo ¿En serio te has ido para allá? Sí, sí Me estoy muriendo Encima lobos, tío Te están envenenando, eh O sea No tienes saco de dormir ¿Dónde estás? Ya Ahí dentro Mira, entra un poco Pero tío ¿Qué es? ¿Qué es esto? Espera, espera Ah, yo no pienso entrar ahí, eh Ven, ven, ven No pasa nada No pasa nada No seas cabrón Que te conozco, tío De una no te mata Mira Hostia, ahí pone algo, eh Mira, mira ¡Ulu, ulu, 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 ulu! ¡Esto qué! Quita, 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 quita Mira el stream Hostia Guau, 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 guau Bueno, que dispare o no dispare Yo paso, tío O sea No, no, no Pero no sale de la cueva No sale de la cueva, gente Mira, mira, mira Aquí tienes el búfalo Aquí tienes el búfalo, tú Hostia, se ha pirado Polaco, te voy a dar arco y flecha Ya que estás en plan cazador, macho Y vas a cazarnos comida Y pieles Que necesitamos mucho más pieles Para hacer Necesitas llevar un cuchillo Arco y flecha, ¿vale? Yo tengo arco, cuchillo Ah, te has subido el puntico, o sea O venga A cazar Campeón Ok Voy a buscar auxilita A ver si consigo auxilita Dios mío Eh, te ha quedado, ¿eh? Sí, es que yo también le estaba diciendo así La picadura de la cobra, ¿qué? Vamos a ver Vamos a ir por el búfalo, eso Ven Hostia, pero no puedo Dilizo Ah, pero Dilizo Todo está huyendo también Esto queda raro Hostia, ¿y esto? ¿Qué es eso? No sé qué es lo que hizo Voy a hacer aquí arriba Todo ventana, le digo Que papá ¿Qué es eso? Queda un poco ya mejor Si nos podemos estar asomando siempre Sabemos cuándo viene la cobra, ¿qué? Es bueno saberlo Hombre Que lo quieras Si lo quieras ya o no Ya es cosa tuya Pero por lo menos sabe cuándo te viene Pero que te coja preparado, ¿no? Claro, claro Este tipo de cosas Te cogen desprevenido y sientan peor La verdad Ay, Dios mío Una picadura Vale, aquí ya está esto Ahora necesito columnas Uno Lobo El máximo que puedo hacer es nueve Pues nueve Los lobos, ojo, que muchas veces vienen en manadas, ¿eh? Pero, tío, siempre que matáis a un lobo Siempre despellezlo con un cuchillo Ya no solo por la experiencia Sino porque necesitamos todas esas pieles y todo ese rollo, ¿vale? Lobo nivel 37 ¿Cómo, cómo? Lobo nivel 37 Ufff Pues no son detajidos, pero ten cuidado Literalmente al lado de la base No jodas ¿En serio? A ver, también es verdad que como yo soy nivel 10 Al coger esta misión lo mismo Se ha puesto la cosa un poco más turbia, ¿no? Está tranquilo ¿Dónde está el lobo? ¿Dónde está el lobo? A ver si puedo ayudar ¿Ves dónde estoy? Espérate, que lo tengo que dar dando a la M Vale, sí Yo entiendo que tú eres ¿Y los tigres? ¿Qué pasa? ¿Pero por qué no veo el nombre de vuestros jugadores, tío? Se supone que debería verlo, ¿verdad? Si dais a la M Eso no se puede hacer de alguna manera Tengo pescado, creo Acabo de pescar a los antiguos Si alguien descubre cómo hacer grupos de esto Vendo la vida de uno a los otros Algo así, que lo diga, ¿vale? No tengo ni idea cómo es Yo posiblemente lo averigüe Mañana, cuando me desentrar A ver, tonto culo Que me estás comiendo Este tigre se me estaba comiendo Acabo de pescar un pez Con un flechazo Está bien, ¿no? Eh, ¿por qué no me deja poner columnas aquí? Oh, no, Seiko Viene el lobo ¡Viene el lobo! No, tío Jodas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Literalmente que al frente va a ser ¿Lo ves? Ahí está el frente Lo veo, lo veo, lo veo Mételo un flechazo agachado Mételo un flechazo agachado En la cabeza Que le metes un crítico de 2x5 A ver... Oh, no, se está moviendo Métele, métele, métele Ush No, le acabo de poner la flecha Vale, muerto Genial ¿Ves? Oh, he subido de nivel Gracias a ese flechazo, loco Mis flechas no van Que tus flechas no van ¿Por qué? No funcionan, no sé Yo estoy atacando y no me... Y no se muere nadie No se muere nadie, es verdad A ver, ¿dónde estás? Aquí En la puerta de la base, ¿no? Vamos a hacer una cosa Vete para un bicho Ah, bueno, pero no se muere nadie Pero le haces daño ¿Sale un número de daño? Sí, sale... Vale, pues entonces Entonces sí que le estás pegando Tienes que pegarle agachado, ¿vale? El arco hace poco daño Pero si metes agachado y en la cabeza Mata de un toque Normalmente Depende del bicho Literalmente acabo de matar Un lobo nivel 37 De un becho Claro, es que el geachode Es muy fuerte y encima pues... Vale, voy a poner puntitos en... Menos consumo de oxígeno Sí, menos consumo de oxígeno Estoy viendo que es necesario La verdad El consumo de oxígeno Sí, la verdad Que bueno Aumenta la atención de carne El de Sollar Hostia ¿Qué he hecho yo? Cuero en cuerda Hostia, qué guapo Aumenta la atención de hueso El de Sollar Aumenta la resistencia base Asistencia base No voy a poner más exploración Las habilidades las podéis subir, ¿vale? O sea, cuanto más puntos ponéis En una rol de habilidades Vais subiendo, ¿eh? Entonces os especializáis en exploración En caza, en cocina Lo que sea, ¿vale? Entonces creo que eso De alguna manera el juego te lo premia Que no parezca ponerte puntos En la misma rama De alguna manera No sé cómo te lo premia Porque a mí me ha subido De rango exploración No sé por qué Pero ya que me lo he puesto Voy a subir, ¿vale? Yo me estoy poniendo a cosechar Y todo ese tipo de cosas Así que tranquis Yo me encargo de la cosecha Bien, Oxit ¿Qué pasa con Simbos? Médico de campo Aquí está En 8,4 GB De 22 descargados Álvaro de tecnología O sea, hay una habilidad que es Reduce el consumo de oxígeno A los aliados En un radio de 20 metros Qué guapo Se llama presencia tranquilizadora Está guapo eso, ¿eh? Está chulo Acabo de escuchar un Oso Lo estoy escuchando ¡Oh! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Tírate al agua, tírate al agua! ¡Tírate al agua, tírate al agua! ¡Tírate al agua, tírate al agua! No pierdas tiempo ¡Tírate, tírate, tírate con todo! ¡Tírate con todo! Eso es Y ahora, al agua En el agua lo matamos Creí que el oso no nadaba Pero sí Y nada muy bien Le estoy pegando, le estoy pegando Sí, te están dando flechazo, tí ¿Quién me está pegando flechazo a mí, tío? El Anouk Pero tío, ¿quién? ¡Polaco! Estoy tratando al oso ¡Pero que no le estás dando al oso, cabrón! Al oso, sí Tirándome flecha a mí en la espalda Que hay fuego, amigo Mira dónde tengo una flecha en carama tuya ¿Sí? A ver si vas a por no afeitarte Pero no los trozos La depilación es importante ¡Pero tío, ¿qué me estás dando a mí? Pero bueno, polaco Es que está loquísimo Yo paso Yo no juego a su lado O sea, es que no para de hacerme daño, macho El cabrón ¿Pero qué dices? Tú estás lejos de mí Lejos estoy Menos más Mira, qué suerte tengo Cada vez que decís una tontería de esas Lo estoy grabando O sea, qué suerte tengo Qué suerte tengo Es que voy con una flecha en carama en la oreja Pero Pero Literalmente, además Es verdad Dame mis flechas Te has dado tu flecha La madre que te parió Qué suerte tengo que todo está grabado Es que Es que, vamos De verdad Yo te he quitado el piercing Ya, sí, sí Literalmente estaba leyendo el árbol de habilidades Y el oso me atacó a traición Impresionante No, si parece te avisa Oye, que voy para allá Oye Me llegó la sorpresa Me agarró este todo por sorpresa Cuidado, eh Ojo Ojo con eso que Que Drama Se vive el drama, eh Ahí Cuidado que un oso Un oso es Está bien, vamos No sé Cada uno que lo mire como quiera Pero Yo lo veo bien, ¿no? Ya hemos visto en la búsqueda de Google Los osos peludos, eso A ver Vamos a poner esto Ajá ¿Cómo se planta acá, entonces? Tienes que subirte los puntos de la agricultura O sea, tienes que poner Tener las parcelas de la agricultura Y eso Tú ves de todo subiendo Y cuando lleguemos a ese punto Bueno, yo no sé Tú y lo tienes ya ¿Lo tienes ya? La agricultura Me puse buena mano Que hace que los crops Crezcan más rápido 20% No, no Parcela de agricultura Mira, parcela de cultivo La tengo yo La podría sacar ahora mismo La parcela de cultivo si quieres Para que empecéis a cultivar ¿Quieres? Yo cultivo Vale, vale Es que está en nivel 2 O sea, si te vas al árbol de tecnología Pestaña de árbol de tecnología Que es inmensísimo este juego Otro lobo, tío En nivel 2 En nivel 2 a mitad Y este yo lo puedo sacar Porque estoy ya a nivel tal, ¿vale? Y una mesa para desollar Qué guapo Pese a los cadáveres animales por completo Para tener más recursos Ah, pero es que Es que claro Ya tú eres nivel 10, Cyclone Yo apenas estoy Nivel 3 y medio O sea, no Recuerda me compré el juego ayer Bolsa de agua, tío Vamos a hacer una bolsa de agua Me compré el juego ayer Hice el tutorial Y hasta ahí lo deje ¿Hay que hacer el tutorial Para poder entrar en el juego? Para poder entrar a jugar? No, no No, no, no Ah, vale Digo, a ver si es que Esa tontería lo que estoy haciendo Que no he hecho el tutorial No, sí Yo no hice el tutorial Entré de golpe Vamos a coger la cantimplora Y así vas a hacer una cantimplora vosotros Ok Ahí agarré Dos peces Yo no sé cómo la gente se gasta tanto dinero En el juego Chubo, un color nuevo, chicos A ver, yo ¿Qué cojones es eso? Coño, ese Simbo entrando ¿En serio salió al lado? Qué suerte Qué cabrón Tío Pero si yo no estoy ¿Qué? ¿Cómo? Que no ¿Se metió alguien? ¿Quién? ¿Quién se metió? No saludo, no, tío No debería de meterse un player ¿Qué has hecho? Si yo estoy todavía instalando ¿Qué has hecho? ¿Quién ha ido el punto de la visión? ¿Polaco? Ay, Dios Ah, vale Que es la misión Polaco, ten cuidado Ay, Dios No, no, tranquilo Ya sabemos que está acá al lado Así que Vale, pues ya sabemos que Es polaco que la está liando No sé Que cada uno Que cada uno tenga Cuentes Wow, 250 zanahorias 200 calabazas ¿De dónde sacamos tanto? Y bueno, cultivando Puede ser que la misión Dura 14 días reales Claro Estación de cocina Voy a No sé si poner el pararrayo No, hace falta lingote de cobre Cámara de oxígeno Todavía Todavía no tenemos ni la forja Aunque deberíamos de poner eso Yo puedo hacer la forja ya O sea, la forja no Puedo hacer el horno de piedra Que sirve para fundir menas También Sí, sí Porque ya tenemos varias menas Tenemos sílice muy cerca Pues venga, ya me lo he hecho Ya me lo he hecho Vale Ahora me pongo a hacer varias cosas Pero como soy yo el único Que puede construir Si quieres Espérate un momentito A ver Hay que hacer el techo Porque ya te puedes refugiar en casa Pero falta un segundo techo ¿Vale? Entonces Sí Entonces Voy a poner Techos Ok Tengo cuatro peces En la hoguera Cuando lo quieran colocar No, no Tú mételos dentro ya Que se vayan cocinando Que así no se ponen malos Ok Y yo estaba pensando Que se me estaba cayendo En la cabeza Y era Eso Ay Dios Ok El arco está buenísimo La verdad 100% Me encanta Pues me voy a poner el arco largo Al final no me lo he puesto Creo Pero tenía para desbloquear El arco largo incluso El de nivel 2 Lo subes de nivel Probablemente Es que Me gusta Me gusta Que en multiplayer Uno que vaya más avanzado Le pueda fabricar cosas A los otros Que me parecía lógico Que si no se puede Vale, está muy bueno La verdad A ver Yo no me voy a meter más rápido En la base Quería verificar algo Del árbol de habilidad Vale, voy a tapar aquí arriba Lo que estoy pensando es Si hacerlo Ok, necesito Voy a necesitar A ver Y lo voy a hacer así Uno, dos, tres O sea, seis Lo tengo Dos Tres Uno Dos Tres Vale Y ahora la columna Bonito Otra columna aquí Y aquí lo suyo sería Otra columna más Vale Ya tenemos techo, tíos Plan vikingo Cuando venga Simbo ya se lo encuentra todo hecho El cabrón Lo que Me está mi dinámica Yo En background Comentando Como buen comentarista Dejo que se haga todo Y una vez todo hecho Entro Qué tío, macho Vale, ya puedo hacer Por lo menos una cama ¿Qué algo será? ¿Qué le pasó con mi ciervo? Hasta aquí Vale Vale, pero necesito que la gente Que hace más pieles Faltan pieles Ok Voy a poner las camas arriba O sea, las camas De momento solamente la mía Ahí He dejado espacio Para que Simbo También se Se meta Vale, tengo reconfigurado ¿Quién? Hombre, para que pongas tu cama Al lado de la mía Evidentemente El juego es para ocho En COV Dice Zarax ¿Se pueden meter ocho? Que dices Que locura es esta Bueno, psicóticos Empiecen por favor Dios mío Si comienzan a atarme Sinigami Dice Mi humilde opinión De me salgas columnas El problema es que Yo las casas que he hecho Ha sido sin columnas Y me las ha tumbado La tormenta, tío Entonces No quiero tener que estar Haciendo el mierda Con las columnas La verdad A ver ¿Cuántas columnas hay? Hay muchas Este es perfecto Sí, la verdad Voy a por auxilita Que estoy jodido El que quiera Que me haga visum Y yo lo compro después Hostia, es verdad Que polaco es que lo consigue Por cinco euros O algo así Ya, pero por cinco euros No voy a vender Ya lo vendo por Cincuenta ¡Uh! ¡Ojo! ¡Ojo! El capitalisme Capitalisme Hipoteca Hipoteca, hipoteca Paso por caja Paso por caja Chiclin Hostia, tú Qué negociazo Se va a montar aquí polaco De repente O sea, otra cueva aquí Ah, no, no Esto no es una cueva Es más barato que en Steam ¿Cuánto vale en Steam? No, en Steam vale 30 gramos ¡Shh! Sí, dices ¡Cabrón! Lo que le voy a romper es el caca Como me siga disparando En la roca No te disparo No Hostia, tú Un cerdo de estos Rollo un jabalí Jabalí de estos de Hostia, espérate Que es agresivo Es agresivo Es agresivo Ojo ¿Será que el surfuro Se verá para hacer pórbola? Ojo, es agresivo el jabalí, ¿eh? Sí A mí casi me mata ¿Pero te ha matado? No Me ha quitado media vida Este es nivel 2 solo, ¿eh? Ah, bueno El mío era 40 Ah, bueno Es que yo le disparé en la cabeza Y me atacó ¿Cómo que te metas en Ark Y te vayas a por un T-Rex Nivel 200? Oh, eso no lo sabía Literalmente Si haces un buen headshot Te enfoca al animal Muriéndose del headshot ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hostia, cómo ataca el cabrón! Cuidado Vale, muerto Uff Seiko, ¿cómo es Que no has jugado a... ¿Ark? ¿Ark? Sí, Ark Esto es horrible I lost Ark Ya jugué Te estoy diciendo Ark Otro lobo, tío Eh, pues no he jugado porque me lo han dicho 10.000 veces Y yo ya he dicho, Eva, toma por culo Wow Si cogeis un lobo de... Desprevenido, antes de que os ataque a él y le dais con la alaza en la cabeza, prácticamente lo matáis de un toque Prácticamente No lo matáis de un toque, pero casi Tengo un montón de cositas Vale, pues por favor, dame un poco, que estoy a punto de morir de oxígeno Voy a la base, ¿vale? Voy a la base Tráeme... ¿Vienes? Eh, ven Que no, no... Es que no sé dónde estás, tío Es que esto de... ¿No me enseñas? Vale, estáis en el otro lado del mapa, voy para allá Acercate corriendo porque voy a morir A ver... Estoy corriendo Corre recto Voy por el borde del mapa Voy por el borde del lago Más Hay oxita por aquí Recto, recto Que ver, estoy con esta mina baja, coño No me ves Si, ya te veo Esa buena también, te acabo de conseguir oxita Vale, me la equipo Oh, ya está Uf, ¿esto qué es? Desorientación Se te está acabando el oxígeno, menos 10 de experiencia obtenida por desorientación Tiene un montón de debuffs el juego para que no descuides nada Está bueno Vale, recordad de ir trayendo los recursos Allí Oh, tío Pero si no hay sitio Hay... los dos cofres están vacíos, ¿no? ¿O están llenos ya? Están llenos Hay un lobo aquí Coño, se te ha dado, tío Y es que estoy lleno ¿Cómo va esos simios? Estoy probando porque busco en los foros de Steam el error que me da Y dicen que lo da cuando el personaje ha muerto a nivel de servidores de Icarus ¿Ah, sí? Estoy probando, me estoy creando varios personajes Así un poco en plan random ¿Pero estás en jefornado? Mientras se está instalando mi equipo, sí Ah, vale Vale, vale Quedan todavía 5 minutos para que se instale Así que voy borrando personajes y voy creando personajes nuevos A ver si yo qué sé O... Si el fusas entra Qué bonito la casa A ver, fabricación Te voy a poner un cofre No, no puedo hacer cofres Yo tengo, yo tengo para cofres ¿Pero qué pasa? ¿Que estás a tope ya? ¿Quieres más cofres? Si Los cofres están a tope Yo estoy a tope Pues espérate Que te pongo más cofres, hombre Si será por cofres A ver, fabricación Te voy a poner un cofre tocho No, ¿tengo cofres tochos? No, esto es pila de madre Te fabrico otro cofre Voy a fabricar dos cofres, además Yo estamos a mediodía en el juego, chicos Ahí tienes otro Y aquí te pongo Ahora los pasamos para dentro de la casa, ¿vale? Dentro de la casa ponemos más cosas y... Pero bueno, ir metiendo historias Menas de carbón No, no piquéis esos minerales Todavía no los piquéis porque estamos ocupando demasiado Picad... Eh... Otras cosas Por ejemplo, la comida Consumidla porque se empieza a poner mala O sea, la comida consumidla porque... O sea, ni azufre ni nada de eso Ni nada de eso, ¿no? No, no Aunque eso te va a servir para picar Para subir nivel, la verdad O sea, mete un ciervo grande en casa Ah, no, no Esas cosas sirven para subir de nivel ¿Vale? O sea, lo picáis Y por picar una pena entera de oxilita O sea, de oxita, de azufre, de carbón y tal Vais a sacar mil mil y pico de experiencia O sea, que hacedlo porque... Es muchísima experiencia Y recordad en la pila Y poniendo toda la carne que consigáis A ver, ¿puedo hacer otro saco de dormir? Oso, oso, oso Oso, oso Polaco, toma Por si te matan Aquí tienes el saco de dormir Te lo tiro al suelo Ponlo arriba, en el piso de arriba Y le pones... Acuérdate, dejar presionado la F Para el punto de spam Que por cierto, no sé si vamos a poder dormir Porque la fogata no está literalmente al lado No sé qué va a pasar Es que la fogata, como han dicho Que la casa se prende de fuego No sé si ponerla dentro de casa Al agua, eh Acuérdate, siete Oso Al agua Y no lo atagues con arco, eh Es que se me rompió la... Cambia cuchillo, cambia la hacha, cambia lo que sea Con la rueda del ratón No te veo, tío, ¿dónde estás? Ya le ha morido, le ha morido, no lo maté Dios ¿Te ha matado? No, no, lo maté, lo maté Pues deshóllalo con el cuchillo Listo Y a los huesos, cuando se queden los huesos También dale con el cuchillo Que le quitas los huesos Sí, sí Eso también lo estaba... Lo había prendido hace rato Uff Vale, vamos a ver ¿Qué más me queda? Tengo que fabricar un montón de cosas, a ver ¿Qué pasa ahora? Oh no Vale, se viene... Tormenta, sí Lo suyo sería que todos tuviéramos un martillo Y entráramos en casa a reparar, ¿eh? Yo tengo martillo Vale Tienes que tener todo H, pico, martillo Y antorcha ¿Tenéis antorcha? Sí Ah, sí Voy a crear también uno de estos de... Ah, no, no, espera, espera, espera Cancela, 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 cancela Para Tenemos un rebeco en casa Revientalo Nivel 45 además, ¿no? Sí No, no, pero... Alanza, alanza Alanza No le deja la pared Pobre Rebeco Pobre nada Ok, voy a poner la comida en la hoguera Para que se vaya haciendo La carne Listo Voy a consumirme unas... Dos carnitas Y... Para hacer más camas... A ver, ¿alguien tiene pelajes encima? ¿Cómo vas de oxígeno saco? Bien, bien, ya estoy bien Eh... Pelajes Tengo... 16 Vale, para hacerte... Para hacerte la cama, ¿tí? A dos cosas de estas azules ¿Azules? Lo dejo caer en... ¿Has entrado en la cueva? Sí La madre que te parió ¿Y qué te ha dado? Lo tenemos... No sé, no me acerco porque hay más Y se me acabaron las flechas Segundo... Segundo... Eh... Vale, lo tengo Cinco flechas... Por cada una Vale, pues te... Toma, te hago la cama... Eh... Polaco, has cambiado tu punto de spam, ¿verdad? Por si te matan, que estás acá en casa, ¿no? Sí, sí Vale, pues toma... Siete, tú también Te lo tiro al suelo En el piso de arriba, te pones la camita Y te... Cambias el punto de spam dejando presionar la F sobre la cama Tú puedes estar en el medio de todos, ¿no? ¿No ibas a hacernos armaduras? ¿El qué? ¿No ibas a hacer unas armaduras? Eh... Sí, es verdad, tengo que acceder, pero necesito lo otro Necesito fibra Que no hay Vale, vamos a... Voy a crear cofres dentro de casa Y aquí hay fibra A ver... Aquí hay más fibra, vale Ya sé A ver... Polaco, te... Te falta por hacerte... ¿Qué parte tienes puesta? ¿Casco, por ejemplo? Tengo que hacer dos más No tengo casco ¿Y perneras de tela tenéis? ¿O tenéis brazales de tela? ¿Qué es lo que tenéis? Perneras seguramente, ¿a que sí? Pues faltan brazales, ¿a que sí? A mí me falta todo Cabeza, brazales y piernas Todo... Eso no es todo Significa que tienes peto ¿Y tienes qué más tienes? Pantalones No, pantalones no ¿Perneras? ¿Se dan perneras? ¿Legs? Dice, pero... Sí, perneras ¿Lo tienes puesto en inglés? Dos zapatos me faltan, sí Pernera, por ejemplo Pernera de tela tengo Cabeza Fed Y arms ¿Pero por qué no lo ponéis en castellano? Parece que el menú como tal no está traducido O sea, me dice... Dice Cabeza, chest, leg Ah, bueno, pero cuando pones el ratón encima, cabrón Pones el ratón encima A ver, pongo el ratón encima Tengo el peto y la pernera Eso es, eso es Es que yo estoy en la lista de fabricación y yo no veo lo de chest, legs y tal, vale A ver, pues ven aquí Te tiro uno de cada Acércate Uno de estos Y... Uy, nos ha fabricado la... La cabeza de tela A ver, ¿se ha pasado? Aquí Ahí lo tienes Vale, y ahora... Otro brazal Y... Otro... De cabeza Sí, pero ahora faltarían nada más las piernas Las piernas no las puedo hacer todavía Cuando me suba de nivel, os la pongo, ¿vale? Que es lo último que me faltaría ya por... Creo que lo puedo hacer yo Botas de tela No, 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 pero no te la... Bueno, te iba a decir No te lo pongas porque si lo puedo hacer yo Prefiero que tengas el punto en algo que yo no tenga, por ejemplo Ok, dale Y nos complementamos Sí, yo tengo tres puntos disponibles, no sé en qué colocarlos A ver, al final, hazte las cosas básicas, ¿vale? Lo típico para sobrevivir, cocinar, todo este tipo de cosas Para que no sea uno solo que lo pueda hacer A ver, voy a ir por... Vamos a ser un poquito largas, así que sí, vamos a tardar un poco, cuesta Voy a ir poniendo aquí los cofres, ¿vale? Debajo, voy a poner aquí una fila de cofres o algo Ah, sí, vamos a otra... Bueno, yo voy a seguir... Explorando Vale, he puesto un primer cofre aquí, voy a hacer la mudanza Eh... ¿Qué iba a buscar yo? Sí Uno de mis materiales acá Ah, ¿pudiste hacer lo de cultivo seco? Eh, sí, lo tengo ya investigado, pero no he hecho ninguno, un segundito Que te lo... te lo hago y no sé qué material necesita, pero te lo miro Sí, avésame y... voy corriendo Ah, ahí estamos A ver, por ejemplo, uno para mineral Otro para... animal Ese bisonte... ese bisonte me está pidiendo a gritos que le pegue un jecho, dios mío Pues yo me alarmaría, eh, si un bisonte me llamara a gritos para que se le hiciera Ese bisonte pide tierra ¡Ja, ja, ja! Uf Rico, dos mil cien le saqué Seiscientos Vamos a ver... Eh, los de la tierra, donde lo tengo, que lo he investigado ¡No! No puedo, no puedo cortar, necesito el cuchillo nivel dos para cortar al bisonte ¿Qué dices? ¿En serio? Sí Y tú le puedes... ¡Oh! ¿Lo puedes coger? ¿Lo puedes agarrar? A ver... No... Muy pesado Igual está acá al lado del abasto Acabamos de descubrir algo nuevo, entonces Cuidado que al lado de los animales muertos, a los pocos segundos vienen lobos, ¿vale? ¿Dónde te dice que necesita nivel dos? A mí no me deja... No me deja... ¿Y si le pego, qué? ¿Pasa algo? No 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 le quitas ni durabilidad, loco Por eso te digo, ¿viste? Te marca un cuchillo con dos niveles Sí En cambio los otros te marcan un cuchillo de un nivel nada más ¡Oh! ¡Qué fuerte, tío! Vale, pues prepárate... Prepárate que ahora van a venir... No, cara Van a venir lobos Por lo menos sirve para matar lobos De mole Sí, pero ten cuidado que vienen de tres... Bueno, vienen de uno en uno, pero vienen muy seguidos Uno luego, cinco segundos después viene otro, tal Prepárate con el arco ahí agachado, de lejos Ponte la orilla del lago, por ejemplo, porque si te dan peligro te tiras al agua Y le intentas meter geachotazos ahí y empiezas a destripar lobos Que eso es... Una fuente de alimentos que flipas Eh... Dice Caño... Se quema la casa si entras quemándote y es de madera o paja ¿Ah, sí? Ah... Vale, no veo lo del... Que quemo... Aluminio... Para... Coger aluminio necesito nivel dos A ver, yo desbloqueado la parcela de cultivo Ah, pero se hace en la mesa de trabajo Espérate, espérate Se hace en la mesa de trabajo Y la mesa de trabajo necesito cuero y piedra para hacerlo Hostia... Sí... Otro... Ya tengo piedra Uy, me estoy buggeando Yo a nivel 4 ya, dios mío Cómo se sube el ventrante, joder Verás tú que a menos que te lo esperes ya estás a nivel 20 El cuchillo nivel 2 no lo tienes todavía, Psycho, ¿no? Que va, que va A ver, lo puedo desbloquear si quiero, eh Pero se hace con hueso, eh, también te digo Tengo Vale, pues En un momento dado lo hago No hay problema Pero tengo que subir un nivel para desbloquear El cuchillo y... Y la otra cosa que me has dicho antes, que no me acuerdo cuál es La... ¿Necesitamos cobre? La agricultura De momento no, no, la agricultura lo tengo, eh Si lo puedes minar Ya sabe cómo está haciendo el horno un rato, así que podríamos empezar a... Lo pongo aquí... Es que... Estoy... ¡Ulu, ulu, ulu, ulu! ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Vale, mesa de trabajo, ya la tengo aquí Ah, hostia, ¿se puede hacer cuerda? ¡Oh, la bolsa de agua, tío! Eh... ¡Ah, y la parcela de cultivo! Eh, vente para acá, siete A ver si tú puedes usar la mesa de trabajo aunque no tengas nivel Si tú puedes usarla, eso es la hostia Aquí dentro de casa, ¿vale? ¿La has puesto ahí a la izquierda? ¿Una? Dime que sí, tío Arriba a la izquierda te salen las recetas Arriba a la izquierda tengo apenas una cuerda ¿Y nada más? Nada más Vaya Bueno, pues te la hago yo, no pasa nada Eh... Vamos a hacer también la fragua Que está fabricando Y vamos a hacer con madera y azufre Vale, ¿cuántas parcelas de trabajo te hago? Porque... Eh... Todas las que puedas, ¿no? Vamos viendo como es, porque recuerda que tengo buffos para... Para el crecimiento O sea, que ese es 20% más rápido Piensa que necesitamos un montón De... Igual si podríamos hacer un montón de cosas de... De cultivo, porque si necesitamos... Vale, ya la tienes, ¿eh? Ya la tienes Está bien en la mesa de trabajo, la tienes Listo, gracias Vale, esto... Me da el mismo error... Con el juego instalado, ¿eh? ¿Qué dices, tío? Con el mismo juego instalado Es lo que estoy leyendo Es un error como del personaje O de mi usuario o algo ¿Esto lo paneado? Estoy... Estoy paneado recién entrado Porque estas cosas no tengo Claro... Y reiniciar Steam no tendría sentido, ¿no? Reiniciar nada no tendría sentido No, porque acabo de iniciar el... De instalar el juego en el... En el PC Vale... Vale, ¿has probado iniciar el juego tú solo, individual? Voy a hacerlo Venga, prueba un momentito Porque lo mismo es eso, crearte un personaje Te has creado el personaje, ¿no? ¿Has dicho? Sí, sí, me ha obligado Lo mismo es un bug del juego, simplemente, ¿eh? Que hasta que no empiezas una misión, digamos, no... Empiezas una misión, juegas así un segundo Te sales y lo intentas otra vez A ver si... Tira... Requiere shelter Ah, requiere shelter Esto hay que hacerlo dentro de casa Vale... Ah, la fragua Ok... La fragua necesita estar resguardada Ok... Esto no lo considera resguardo, así que... Vamos pa' esto Un poco raro, pero... Vale... Tengo neum... Neum... Neumonía Ah, neumonía, sí El sistema de cultivo es como el de subsistence, me gusta Como yo no lo conozco, porque no lo hemos jugado Algún día lo jugaremos, Psycho, te estamos esperando Vale... Yo confío, ¿eh? Esto es culpa de... De simbos, dilo, dilo De simbos Sí, sí, sí No pasa nada, ahora cuando entre os voy a pegar pinchitos, ¿verdad? ¡Uh! Que nos va a pegar un pinchito, dice Mira tu pinchito, mira tu pinchito No, yo estoy explorando la cueva eso El polaco está buscando a la cobra gay Sí, en verdad, en la cueva no hay nada Pero el polaco es que se ha tirado de cabeza la cueva No, él dice... Él dice que hay... 24 FPS, no sé qué estáis haciendo, pero 24 FPS Minerales, ¿no eras, polaco? Sí, hay un montón Se me van los nombrados Ah, mira, ahí me salió el mensaje de que simbos se ha conectado ¡Uh! ¡Eh, está entrando, está entrando! Está entrando, está entrando, está entrando Ahí está ¿Cómo lo has hecho, simbos? ¿Creándote un personaje y tal? Eh, no, es curioso porque... No sé, ha entrado, me ha vuelto a pedir que me haga un personaje cuando tenía uno creado Pero me ha dado después otra vez la opción de partida individual, partida, unirse a partida Le he vuelto a dar unir a partida y esta vez sí me ha dejado Es raro, raro, raro de cojones ¿Te piden mucho material en la parcela de cultivo? Eh, los materiales de la parcela de cultivo son 8 de madera, 10 de azufre Espera, espera, espera Por eso me está pegando los tirones, yo creo, porque está simbos ahí dándolo todo Sí, porque está entrando Voy a hacerlo bien, voy a... Como siempre Ya que sé por dónde se entra Voy a entrar por el Fortnite Venga, inténtalo, a ver qué pasa Imagina porque... mucho mejor el gráfico Ya me imagino Iba a decir algo, pero prefiero... evitar Dilo, 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 dilo Tranqui, no pasa nada Dilo, 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 hostia, no te cortes, coño Dilo dilo, 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 jajajajajaja Dejaré que alguien más haga el chiste Te lo dejo, te lo cedo, Psycho No pero si no sé que vas a decir Si es que te crees que yo tenía la mente, yo no sé que decir No sé que vas a decir Con los que simbos dijo y que ya sabes por dónde entrar helpedién Hombre, yo siempre sé por dónde entras No, 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 no te vengas tan arriba No te vengas tan arriba, ¿eh? No, 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 no Es que yo sé siempre, venga, hombre Menos lobos, caperucita A ver, ¿alguna vez te puedes equivocar? Qué tío, macho Hay veces que hay que poner mirilla Hay que poner una mirilla Que sabe por donde entras, dice, el pájaro Ay, Dios mío Vale, he clasificado ya cuatro cofres dentro de casa, ¿vale? Todos los cofres están ahora dentro Y están clasificados por materiales, ¿vale? El primero es rocas o minerales El segundo es animales, procedentes de animales El tercero es plantas Y el cuarto es palitos y cosas relacionadas con plantas O sea, con fibra y esas cosas, ¿vale? ¿Os parece, polaco? ¿Siete? Sí, ¿esto qué es? Vale, esto vamos a llevárselo para allá Platinos, titanio Bueno, aquí es la de casa Vale, ya está Ya he vaciado toda la cueva Vale, ¿y qué hay? Vale Un montón de titanio Platino Carbón Hierro Más hierro Saiko, te llevo Sesenta y tanto de azufre Por favor, para que me hagas Unas seis plazas más de cultivo Titanio Vale, déjalo en el cofre ¿Dónde estás? ¿Estamos lejos? Sí, estoy yendo a base, tranquilo Vale, pues voy a acercarme donde está polaco Para que se vea también en cámara Lo que ha descubierto este ¿Será que puedo sembrar trigo? Me pregunto Un logo nivel 14 Un logo nivel 14 Ven aquí, cabrón Le voy a jugarlo En primera persona Como era la fe Hija puta Esto creo que es hasta oro Vale Oh, lo mataste Nice A tu casa Así cogemos seis pieles más Uh Mis cultivos van bien Voy a reparar Bonito Ahí Simboss Simboss conectándose Sí, me está pegando unos tirones 16 FPS ¿Esto qué es? El lecho Ok, comida no nos va a faltar en este momento, chicos Genial Vaya salvajes Hola, ¿estás aquí dentro? Sí, estoy dentro Se escuchan cosas muy raras ¿Ha entrado Simboss? Sí Está cargando textura Porque va Y, 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 y Hay un poquito de popping en el juego Digo, del juego en el popping Sí Ahora mismo me va a 35 FPS Que guapo el efecto del agua aquí Cristalina Así Yo tuve que bajarle los gráficos al medio Para poder jugar Hace falta pico nivel 2 ¿Eh? Polaco ¿Sí? Ah, en algunas cosas sí Este pico nivel 1 Vale, pues empieza a minar todo esto Las cosas que te permite cogerla Deep mining ¿Eso qué es? Ah, ese es Alguien se va a tener que colocar los talentos de minería Ah, en taladro, tío Qué guapo Vale, pues el cobre sí que lo puedes coger Lo puedes llevar Ya vas a transformar los lingotes ¿Vale, Polaco? Eh, es que solo puedo Ah, no No puede ser Ven, ven, ven Te doy que estoy lleno de peso No tienes antorcha, tío Y este me pregunta yo ¿Dónde es la linterna? Como si fuera esto satisfactorio No me den más porque Yo ya estoy lleno también Sí, mira el mapa Mira el mapa Mira dónde está Me lo intento llevar ¿Tienes comida? Eh, no He que ir a base Cabrón Aluminio Pero no pique Ve a comer Pero no tienes antorcha A ver, si yo apago mi antorcha Tú no tienes antorcha, ¿no? Ahora sí Fibra, palito Palo, 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 palito Fibra, vale, tengo Pero escúchame, ven corriendo pa' casa Te voy a hacer también un saquito a dormir Pa' que te ponga a mi vera Pa' casa, ¿a dónde es? Pa' donde estoy yo Eh, dale a la M Sí Y ve en línea recta A donde estábamos nosotros Es dirección suroeste Vale, voy Pégate una carrera Porque son las 5 y 43 de la tarde Lo tienes la hora arriba a la derecha Y cuando se haga de noche Ahí sí que no vas a ver nada Porque tú no tienes ni antorcha A 70 grados Tiempo despejado ¡Uh! Toquera He visto algo correr No sé lo que era Si escuchas un oye de un lobo El sonido es direccional, ¿eh? Por ahí hay lobos No vayas Cuboso Me voy a poner los dos auriculares En vez de uno Sí, mi amor Por favor, corre Que son las 6 de la tarde Te va a agarrar la oscuridad Y créeme que Y me va a agarrar Te va a agarrar Sí Yo diría más bien Que en vez de te va a agarrar la oscuridad Te va a coger la oscuridad ¿Vale? O sea, ten cuidado con eso Te va a coger bastante bien Te va a coger bastante fuerte la oscuridad Vale, un ciervo y un cervatillo Vale, muy bien Oye, los cultivos crecen a toda puta hostia ¿Pero qué estás sembrando aquí? ¿Qué estoy diciendo? Que tengo 20% de velocidad de cultivos Hostia, ¿tú? Yo, yo, yo conozco Era lobo ¿El qué? Igual todavía no están dando cultivos Bueno Cuando puedas, Psycho Me haces 6 cositas de esas más Y vamos a plantar un montón de cosas Te voy a hacer cositas Ahora mismo Por favor Debe ser cositas Es que si no te la hago yo Que por cierto ¿Por qué no lo estoy poniendo A fundir esto en... ¿O lo está poniendo tú, Polaco? Sí Justo estoy... Ah, ¿tú lo estás haciendo? Vale, vale Genial Vale, es que me has dado ciertas cosas Que no sé dónde hay que hacer con ellas Hierro Eh, a ver Me has dicho que te hagan más parcelas ¿No? 7 Estoy escuchando un oso, ¿eh? No, mejor que tendré la suerte Que me dé la bienvenida A ver Si viene un oso Corremos al lago Si es que por eso estamos al lado de un lago Si viene un oso Tirando al agua Al agua, Patón Estoy escuchando un oso Pero es que no sé dónde está, ¿eh? No, yo veo un Rebeco Rebeco A ver, hay que gritarle Este es un ciervo Vale, madera Un conejo Madera ¿Cuánto inventario tengo? Vale, te puedo hacer varias parcelas más... ¿Cuánto me has dicho que te hagan? 7 ya no están Estoy haciendo 10 Muerto ¿Te ha matado? Vale Estoy viendo una casa ¡Uh! Popin Pensaba que te haya matado ¿Estás en Geforce Now? Sí Oh, ¿y qué tal? Hombre, las estructuras se notan Respecto a mi PC Se notan un montón ¿Dónde estás, tío? ¿No me sales en el mapa? Estoy en tu cara ¡Ah, coño! Ah, vale Digo Vale, vale Y se ha escuchado el lobo, ¿eh? Vale, te vamos a dar el kill de iniciación, ¿no? Para empezar una de iniciación Supervivencia Verás tú Agárrate en el centro Agárrate en el kit El kit del equipo 13 Agárrame la que me crece, ¿no? A ver, espérate Te voy a dar una... No, no, pero no le pegues Tomás, Simbo, coge esto Este es... Simbo, Simbo, coge esto ¿Dónde está? Esto, coge esto Tienes que darle con la tabla ¿Por qué no lo coge? Venga, toma Ahí Te lo tiras al suelo, ¿eh? Te lo tiras al suelo Detrás tuyo, no, antorcha Vale, lo veo Vale, equipa Terán El cinturón a la izquierda del todo Y le das a la L Para hacer radio de luz Vale, es un inventario ¡Oh! ¡Bong! ¿Qué? Petarazo del juego ¿Ha petao? ¿Qué? Una antorcha y me ha petado ¡Bum! ¡Antorcha! Para el lobby Antorcha para el lobby Lo bueno que va a aparecer acá Así que no pasa nada Vale, voy a hacer otra cama Polaco y siete Ya habéis hecho eso, ¿no? Lo de la cama, ¿no? Yo estoy justamente En el centro de todos Ahí al lado Pieles, chicos Pieles En el segundo baúl Necesito que pongáis Todas las pieles Huesos y cuero que tengáis Polaco Polaco, movete Que ha buqueado así Es que Vale, los campos de cultivo Ya están hechos, ¿eh? Cuando los quieres los coges Estoy viendo Un lobo acá Justamente por los campos de cultivo Métele, métele Que tú puedes Que tú puedes Si te metes en casa Para escapar del oso Creo que los depredadores Atacan tu casa Y te la van tumbando Creo ¡Uh! ¡Hetshot! ¿A un lobo? Este era mío Pero Pero Despellejalo, ¿eh? No os dejéis sin despellejar Que necesitamos el cuero Sí, yo los despellejo Vamos a comerme un pescadete Y con otro lobo, tío ¿Cómo subimos? Dos Por cierto Si os matan Os meten una deuda de experiencia Bastante gorda, ¿eh? Lo digo porque Si abusáis de que os maten Os vais a subir muy lento de nivel No, no puedo hacer Vale, ¿qué más hemos dicho? Ah, sí, voy a agarrar Las parcelas de cultivo ¿Qué más es el caso? Ah, vale ¿Habéis metido todo el cuero La piel y todo el rollo Que tenéis en el segundo baúl? Porfa Sí, seguramente Ya yo estoy vacío Tengo nada más Los Materiales necesarios Para construir cosas mías ¿Qué cosas? Se me va a 36 FPS Cuando habéis metido ya 3 O sea Esto Tira bastante de servidor Porque a mí me va a 60 solo Y cuando yo no veo una persona Me sigue dando 60 Pero ya Como son varios Se empieza a notar Succió del rendimiento Sí Succió bastante poderoso A ver La madera no ha hecho baúl Porque se pueden hacer pilas ¿Vale? En principio no debería haber problema eso Vale, habéis metido todo el cuero Y eso ¿No me habéis dicho? ¿Sí? Sí Vale Pues sigue estando el mismo pelaje O sea ¿Qué está pasando? Es que yo no tengo más Yo no tengo nada Ah bueno Pero me da Me da por una cama Me da Vale Con esto que hay Me da por una cama Y ya sí Que saca el punto de spawn ¿Dónde está? Pero si hay 100 de cuero No, no cuero Era pelaje lo que necesitaba Si pongo la cama en el suelo Creo que simbos puede venir Y crear el punto de spawn Ahí Pero bueno No se la voy a poner Para que la ponga Donde se la de los pelotiqueros ¿En la fibra dónde la metemos? La fibra en el último Creo que es ¿No? O en el... Palito Fibra Y poco más En el último La madera Hasta aquí fuera En stock de 100 ¿Vale? Estamos Una... Una nevera Es que nevera O sea Cualquier cosa de ese tipo Todavía ni la tengo investigado No sé si se llega No te olvides que puedes revivirlo Ah, es verdad Es verdad que multijugador Nos podemos revivir los unos a los otros Ojo, eh Para que no nos pongan la deuda de experiencia Eso es importante Vale, se escucha un oso, eh En la oscuridad se escucha un oso En la oscuridad se escucha un oso Un osito cariñoso Un oso amoroso, eh Un oso amoroso, de verdad Juncos Y comiéndose las cosas De... De lo que hay en la fogata Poco a poco ¿Vale? Si le das clic derecho Podéis consumir uno solo ¿Vale? Sí Yo estoy comiendo Vale Y lo que voy a hacer también Es lo del oxidante Creo esto De huesos A ver ¿Hago eso o hago Otra cosita? El apagafuegos también Estaría bien tenerlo Pues si Empieza el fuego Que uno de nosotros Pueda tener un apagafuegos Hacerme uno Eso es Así Una pregunta Cuando vosotros iniciéis el juego Os pregunta si lo queréis Con dirx11 o 12 Sí A mí no ¿Cuál os seleccionáis vosotros? 12 Vale Es que digo A ver Si es que soy yo Por coger el 12 Voy aquí De valiente Y me está petando Por eso A ver Yo arreglo 11 Coge el 11 No pasa nada Depende De que gráfica tienes Hombre G4NOW Tengo Lo más goldo Lo más goldo Claro A ver ¿Qué más? Un cuchillo Arco Flecha Voy a hacer 27 flechas Lo tengo De 27 piedras Chivo Chivo Cuando consigan zanahorias salvajes Por favor Guardenlas No las coloquen en la fogata Porque se acaba de asar Y estamos perdiendo de cultivarlas No las coloquen en la fogata Voy a coger piedras Recuerden que necesitamos 250 zanahorias Y las calabazas tampoco las coloquen en la fogata Bueno de eso no te preocupes porque calabaza hay un huevo y sandía también No las calabazas se asaron Sí pero me quiero decir que hay un huevo Me refiero en el entorno Yo pensé que la calabaza era algo más raro Y resulta que hay un montón Acabo de colocar igual Las tres sandías que teníamos en la fogata Las coloqué ahí a cultivar Uff Me está dando tirón Eso es que están dando simbos ¿Verdad? Sí Sí Con dirige X11 carga el juego y la partida infinitamente más rápido Con dirige X11 Sí Yo creo que estoy en el 11 No sé si se puede mirar dentro del menú ¿Se puede mirar? A ver Ah si le doy Ah vale si le doy aquí si que os puedo ver Mira me dice los milisegundos que tenéis Simbos tiene 15 milisegundos conmigo Polaco 18 Y 7 tiene 77 milisegundos O sea que tampoco está tan mal Oh 77 Qué bueno Simbos está al otro lado del mundo Estoy aquí Estoy en la casa Acá al lado de la casa Ahí Me refiero al 7 7 está a nivel 4 Polaco nivel 5 Yo estoy a nivel 11 Y Simbos nivel 0 Vamos a tener que cargar a Simbos A ver Me has dado una antorcha que donde la tengo puesta Tío Es la L Te la tengo que poner A la izquierda del cinturón Toco los caseos y los antorchas Mi gata me está maullando mucho No sé qué pasa Normalmente mi gato cuando me maullo mucho es O bien que quieren cariño O bien que le falta comida Déjame verificar Tengo encima piedra Palito Calabaza Vaya salvaje Y fibra Vale Calabaza Y vaya salvaje Todas las cosas que se han de sembrar Dejaselas a 7 Vale No las pongas en la fogata Y Y luego dentro tienes unos cofres a la izquierda Si entras Verás unos cofres Pues en esos cofres El primero es para minerales El segundo para animales El tercero para Flores Flores Fauna silvestre Si un poquito de hambre Y el último para palitos y ramitas y fibra y tal Vale Si entro con la antorcha en la casa ¿Se prende fuego? En principio no Yo he entrado y no pasa nada Vale Lo mismo puede pasar Yo tengo una herramienta para apagar el fuego ¿Os hago una cada uno o qué? Nada No Vale La primera hemos dicho que esto A ver qué es Esto Vale Minerales Estos son Huesos Aquí hay Té salvaje Frijol Lirio Levadura Y aquí hay palitos Las piedras vuelven a salir Yo creo que no Me están preguntando por el chat Pero yo diría que una piedra no vuelva a salir Permiso por la copa Por favor Polaco Voy a crear Polaco se ha quedado al borde de la casa Polaco que hay body blocking cabrón Ah vale Ahí Estaba mirando cosas Voy a tener que hacer dos puertas Voy a tener que hacer dos puertas Que hay mucho tráfico ya Una puerta Una puerta trasera Te pongo aquí Vaya Y calabaza Por ahí si te sirve de algo ¿Vale? Calabaza sí Por favor Calabaza no voy a plantar No voy a hacer puerta aquí Pero lo mismo hago una puerta trasera No es coña Lo mismo hago una puerta aquí Que de al lago Esto del fondo Podrías hacer como una especie de balconcito Con escalerita al lago No pero mira Esto Si podemos hacer aquí Otra puerta aquí detrás ¿Os parece? Mira Te parece Te parece Y hago otra puerta Sí Porque si alguien se queda en medio Es que yo no sabía que había body blocking Pero ahora que lo sabemos Pues ya está Eh Ya está Puertas a los dos lados Solucionado Como me hago Me tengo que hacer pinchiti ¿no? ¿Pinchiti? Eh Como pinchiti Sí A ver El kit básico del superviviente Una lanza Un pico y un hacha Y un cuchillo para desollar Esas tres cosas Vale Y ya todo lo demás que te falte Te lo puedo hacer yo Y estas cosas Y cuando te vaya a poner punto Para subir de nivel Avísanos Y te decimos más o menos Cómo va el rollo Cuando suba el primer nivel El primer nivel se sube rápido Hostias ¿Qué eso ha sido? Se vienen chubascos Intensos Ah susto Coño que intensidad de anuncio Sí, sí Los chubascos aquí son tochos ¿Qué es eso el de chubascos? Pues cuando cae agua del cielo Eh Toma Toma Simbo No chubascos es que Aquí como los temporales Son una putada Te pueden tumbar la casa Y eso Pues te avisan de que Oye Que se viene algo Por si quieres a tu casa Refugiarte Toma Te doy una cama Cógela del suelo Verá 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 Tú el coge del suelo Necesito una Ve al piso de arriba Ponla Y pon el punto de spawn En tu cama Necesito una trocha Tranquilo Simbo Si se te cae el jabón Te ayudamos Sí, sí Te vamos a ayudar Pero bien Necesito una antorcha ¿Una antorcha? Necesito una antorcha A ver Tago una ¿Dónde estáis? ¿Dónde está, polaco? A cerrar la puerta Aquí A ver La tiro al suelo Vale, hace falta Que va a meterse en la cama Por supuesto Yo me meto en la cama Aquí A la gente Que le ven por saco Ya, ya Ya ha pulsado Si dormimos en la noche Era como Minecraft ¿Pasa el día? En principio Sí, sí Pasa el día Pero tiene que estar Activa la La fogata Si no, no Sí Fogata Y te pone Sí, me lo pone Y tiene que estar Todo el mundo durviendo Me pone Ah, pues mira Ya está Ahora le da la F Y os despertáis Automáticamente Uh, buenísimo Excelente Acaba de pasar la noche Punto Todo el mundo para la calle Salir Cabrones Ten cuidado Que estar debajo De una tormenta Te mete un buff o negativo Un debuff Ahí, tocho Vale Voy a hacerme Otra cosa Y es que no tengo Neumonía Me voy a Pico en piedra Voy a poner Otro Otro de esto más Hacha Fabricada Vale, he puesto otro baúl más ¿Vale? Para que nunca os quedéis ahí sin sitio Vale Lanza y cosas de esas No me dejas hacerlas todavía O no me sale Vale, pues te lo hago yo No, no, no te preocupes Voy Supongo que tendré que hacer El primer nivel, ¿no? De pinchiti Sí Coge fibra Simplemente O sea, métete entre los árboles Y vete cogiendo arbustos A tope Oh, 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 oh Un jabalí, un jabalí ¿Dónde? Se está comiendo los coltivos Se está comiendo los coltivos Son macho agresivos, eh La madre que lo parió, macho Hay una mesa de despellejar Que si coges el animal Te lo llevas contigo Lo pones en la mesa Sacas mucho más material Dice la descripción Hostia, otro Ten cuidado que ataca Si te acercas, ataca Hasta luego Te está atacando Te está atacando Ah, lo muerto, muerto, muerto Lo despedazo Ok, meto el pelaje ¿Qué pasó, Pixi? Eh Si le das a la tecla C Sin boss Se pone en tercera persona al juego Ah, vale Quería que era de agacharse Agacharse es control, ¿no? Control, sí Entra en modo sigilo Vale Recordad que estás mucho tiempo en la tormenta Te metes de buffos negativos, eh Menos experiencia Menos velocidad Menos resistencia Un montón de cosas Sí, porque tengo una barrita amarilla Que se está completando Claro Te metes en el refugio Descansas un momento Y vuelves a salir Eso lo hacen pues para que te afecte en algo El estar debajo de una tormenta Si no sería de gratis, ¿no? Y no pasaría nada Vale, yo he visto que tú conseguías Mucha experiencia picando piedras Sí, sí Uf Sobre todo piedras raras Ya no solo piedras Sino oxita Azufre Estas cosas Vale Cuidado con todo borrado Si no, no sé más Qué barro Ah, vale Inventario Vale, el señor no está bajando Lobo ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? En base Nivel 35 Vale, muerto ¿Por qué ha venido el lobo? ¿Por la comida que está en la fogata quizás? ¿O tienes comida encima tú? Yo no tengo comida encima Lo acabo de dejar todo en la fogata Lo bueno de los lobos Es que dan un montón de pelaje Ahora vuelvo Ok Vale ¿Qué iba a hacer yo? Ah, por cierto ¿Esto qué tal va? Ah, qué carbón aquí Vale, voy a desactivar Voy a desactivar esto Porque nadie está metiendo minerales ¿Vale? Ya están fundidos Ya hay lingotes de hierro y tal La mena de silice La mena de silice no sé para qué más sirve Pero de momento te puedo hacer más parcelas Si quieres O sea, las vas poniendo ahí todas Ah, mira, sí, dice Dice para fabricar concreto Vidrio Y muchos otros materiales Ah, pues sí Ok, ahí te dejo más pelaje Psycho Y habría que hacer también una estación de cocina Bueno, tú te estás especializando en cocina Ah, mira, puedo mirar yo el baúl a la vez que tú Esto, menos mal que un juego lo implementa, macho Que varias personas pueden mirar el mismo baúl Oh Sí, sí, te lo he visto antes Espectacular Qué cosa más buenísima La tecnología avanza La tecnología avanza Sí, tío Iba a hacer algo más Pero sí me ha ido completamente privado Ah, es verdad Iba a revisar que la casa no hubiera sufrido daño entre la tormenta Voy a ver Durabilidad Mira, esto es un poquito de durabilidad Pero nada, apenas Me gustaría que hubiera una visión Para ver la casa que se ha degradado y que no Y no tener yo que estar pasando el ratón por encima de todas las paredes Y todo para ver que se ha puesto mal Estamos descansados ¿Qué nos da el buffo de dormir? Dice Más 10 de salud máxima Más 10 de regeneración de salud Máximo de resistencia ¡Guau! Ah, pues eso está muy bien Yo no lo sabía Menos consumo de comida y menos consumo de agua Ok Entonces ya está claro, ¿no? Hay que dormir Hay que dormir siempre O sea, el juego te penaliza claramente si no duermes Tú quieres no dormir, puedes hacerlo, pero Y podéis beber en el borde del agua, ¿eh? Sí, vos, que eso no te lo he dicho Pero podéis acercar al lado y beber y ya Me he encontrado zanahorias ¿Me las como o se plantan? Esos son para 7 Que las quiere plantar Por favor Déjamelas para plantar Y cuando ya la soja esté lista Las voy a quitar de ahí Porque creo que no sirven para absolutamente nada la soja Ay, la chamina La chamina No he subido de nivel, pero podría Yo estoy cerca de subir de nivel Cuando subo de nivel ahora Hago otra mesa de trabajo de estas de las tochas O algo así También la última parte de la armadura Puedo hacerla también ya Y vamos full Que cuando tienes todas las partes de armadura Tienes más un 5% de bonus de correr Psycho, ya entendí lo de los niveles de las habilidades ¿Cómo va? Si te vas a los talentos Ves que hay ciertos talentos Que tienen un icono también arriba De nivel Vale, lo veo Eso significa que si tú no tienes el nivel Ah, vale Vale, o sea Yo soy ahora mismo El rango actual es este Por tanto me desbloquea las habilidades Eso te lo hacen para que no rushes Hacia abajo Ah, vale O sea que si yo quiero habilidades más goldas Tengo que subir el nivel Y entonces podré coger ese tipo de habilidades Está bueno, bueno, yo qué sé Así que sí me tendría que empezar a especializar directamente en comida Para poder tenerlo de Vale Pues hacemos eso Que cada uno se especialice en una rama Y así podemos hacernos más fuertes juntos Porque se ve que el juego te bonifica Te especializa Igualmente sí Como recomendación Póngase todos Aunque sea el nivel 1 Como hizo Psycho De conservado de forma natural Porque ese 5% se nota un montón Sí, a ver En supervivencia A ver, en supervivencia Eh, ¿dónde era? Conservado de forma natural Sí, el menos 5% de comida que se pudre Eso está bien Porque la llevas encima Y si se te pudre Es una mierda El nivel 1 de cocina Agricultura No sé por qué Todo el rato Me salen en un molde Por frío Porque está mojado, creo El COVID Claro, también Ya se me pasó Pero que puedes pillar otra vez Que se llama Oritrón Que entra por la ventana Y sale por la puerta Polaco Pero así ya no hay No hay COVID Oritrón No, se ha ido Está el COVID ya de vacaciones No te jodes Oritrón Bueno, pregúntale a Ayuso Oritrón Ah, mira Yo también estoy con neumonía Ah, no Ah, disentería Disentería El agua contaminada Hizo que te diera diarrea La comida te nutre menos Se contrarresta Con un antiparásitos O esperando La madre que lo parió Sí, a mí también Ya me dio Pero bueno Son 200 segundos O sea, ¿son qué? ¿Cinco minutos? No Tres Tres minutos Ah, fuck Oh, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es un bisonte Déjame Sí, pero no lo podéis matar O sea, no podéis sacar la comida Así que da igual No lo matéis Porque es tontería No lo matemos No lo matemos No lo matemos Pero no lo podemos matar Es cierto A ver Yo estoy a punto de subir de nivel Macho Canada de experiencia Rápido Que quiero subir de nivel Coño Estoy en ello Estoy en ello Estoy picando piedra Estoy picando piedra Aquí las herramientas se gastan Sí, por lo que veo ¿No? Porque tiene una Sí, pero se reparan Le das clic derecho Y se reparan Ah, vale Gasto uno de piedra Creo, repara un hacha Tengo hambre He apretado ahora mismo Un bocadillo de Mortadela con queso Me gusta a mí la mortadela con queso Uf, buenísimo Me lo comía cuando era niño Y hace años que no me lo como Pero ahora mismo me lo apretaba Un pancito con mortadela Hasta que alguien me dijo una vez ¿De dónde crees que viene la mortadela? ¿Y por qué es rosa? Y yo me quedé Me da igual Pues Me da igual Pero no, pero cuando Son derivados de la carne Pero son Bueno, pues Cositas así Un poco de la carne ¿De qué carne? No quiero saberlo Claro, tendrías que ver la composición De la mortadela Del mismo lugar donde vienen las salchichas Igual no es Del mismo lugar donde vienen los sueños Tú piensas eso Ya está También Ay Objeto roto Vale Simos, acá hay oxita Por si necesitas Si quieres Voy a ponerme Pues sí, bien dicho Voy a ponerme el puntito de exploración Que hace que Consumamos Menos oxígeno Los aliados que estén en un radio De 20 metros míos ¿Vale? Por la presencia tranquilizadora Que yo qué sé Lo mismo Tranquilízame Te voy a tranquilizar pero bien ¿Y esto qué es? Ahora la L sin vos Se te va a gastar la antorcha Eh, hay L Vale Ven, ven Uy, qué susto me has dado Hostia Es que está abriendo el inventario para arreglar el pico Y el pico se lo hago saltando en mi cara ¿Qué es eso de Que no tenemos aún herramientas nivel 2? Que no tenemos herramientas nivel 2 Eso mismo ¿Eh? Seiko ¿Cómo? Ah, vale Esta boxita Vale, vale Espera, espera Que voy a poner Que tengo tres puntos nuevos Me los voy a poner A ver Me he hecho acceso arreglada con clic derecho Ah, reparar Aquí está Vale, vale Hago la mesa yunque Herramientas de hierro y acero Para trabajo pesado y superficie Claro, pero si nadie investiga Eso lo voy a tener que investigar yo O sea, yo básicamente Soy el constructor ¿No? Un poco Ah, mira Puedo hacer una reserva pluvial Pero de qué serviría ¿No? La reserva pluvial Al final ¿Por qué no hemos hecho lo del oxígeno? El oxi El oxidizer El oxidizer ¿Qué hacías el oxidizer? El oxidizer yo lo tengo ¿El oxidizer? A ver, espérate ¿Sabes qué pasa, Seiko? El oxidante El oxidante Nivel 10 ¿Y qué pasa? Para herramientas de acero No, no, pero yo lo hago Yo lo hago Pero, a ver, escucha a él ¿Qué? El oxidante dice Es un dispositivo sencillo Para procesar más oxita en oxígeno Sí A ver, yo lo tenía puesto en mi partida Metes oxita adentro Y se infla el globo que tiene arriba Pero lo dejas en la base Y entonces coges Te acercas al globo Y te rellena entera la barra de O2 Por cada uno de oxita Digamos, o sea Te convierte la oxita en mucho más oxígeno Pero no te lo puedes llevar Tienes que acercarte y pulsar Bueno En una reserva de oxígeno En casa Listo Si quieres Si quieres Vale Pues yo se lo tengo, que nadie se lo ponga al punto Porque yo lo tengo Ah, bueno, listo Me voy a poner el último punto La armadura Y así ya tenemos el buffo Y ya se queda hecho Me pesa todo Vale ¿Yo qué me pongo? A ver, en armas de tecnología O no, en talentos, ¿no? ¿Qué me pillo? El que quieras Recuerda que tienes tres ramas también O sea, tú te vas a talentos Supervivencia, protección y combate, ¿no? Sí, combate Lo que quieras Si te quieres hacer por el combatiente Puedes hacerlo, si quieres Lo que quieras Ok ¿Algo que me recomendéis Porque os estáis especializados en otra cosa o...? ¿En dónde estás? ¿En talentos? ¿Cómo recomendación vas? Yo me estoy especializando En supervivencia y exploración Estoy yo Vale Ponte en cocina y agricultura Ponte un nivel solamente En conservado de forma natural Y ya está Ya lo demás ¿Cómo te quedas? Eso es para que la comida se pudra más lento En tu inventario ¿Sabes qué falta? ¿Qué? Unas barreras o algo ¿Para qué? ¿Como vallas alrededor nuestra? Sí ¿Para que los animales no entren? Sí, ¿no? ¿O sí, no? Barandilla de madera Bueno ¿Pero eso va a librar Si los animales no entren? Es que no lo sé Pregunto porque no tengo ni idea Y un menos Ya Es que uff Cortador de incendio Atención No sé si gastarme un punto ahí Que luego no se va a parar A ver, podría gastármelo yo Espérate Me puedo poner un pararrayos, tío Por si caen rayos Que no nos caigan en casa Puede ser interesante Mesa de textiles Fabrica y ensamble Diferentes ropas y objetos de protección Mesa de arborismo Elabora, crea e inventa O sea, tú Te puedes bloquear un montón de cosas, ¿eh? Pero claro, luego tengo que desbloquear la... Uf, el peto de cuero Uy, la que podemos hacer armaduras Mira, por ejemplo Alguien se está haciendo Herbolistería o algo Porque te he escuchado que hay herbolistería, ¿no? Sí Talento Combate no En supervivencia Supervivencia Estrella No Buah, tío Si cogemos la rama de... Del yunque Al siguiente nivel Puedo empezar a desbloquear ya herramientas de hierro, tío Y luego de acero, ¿eh? Ojo Es que necesitamos herramientas de hierro Vale, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Es que me voy a poner también la chimenea Porque parece ser que es para cocinar en casa y tal Así de puta madre, pero... No Me voy a poner Un jabalir ¿Jabalir? ¿Jabalir? ¿Me lo puedo pinchar? Tú pínchatelo, tío Me voy a poner el yunque Puntito en el yunque Puntito en el yunque Y gastación de cocina, quizás O no Uf, también me puedo poner Me falta de nivel 1 La caja de madera mediana Para almacenar más recursos Ya ha muerto Solo Ah, no Está durmiendo Te pilló Te pilló Vamos allá Vamos allá Todo pinchito Todo pinchito Qué rico pinchito, papu Me lo comí Vale La hoz para qué Es una herramienta antigua Eficiente para cosechar Ah, te da más cosecha de planta Taxidermia A ver Perdónen, chicos Que estamos pidiendo Error de conexión, me dice, ¿eh? Error de conexión Ojo, ¿eh? Sí Error de conexión Warning, you have lost connection Ha vuelto, ha vuelto ¿Ha vuelto? Ha vuelto, ha vuelto Ha vuelto, ha vuelto Hemos vuelto Qué raro es Tampas los servers están un poquito saturados Pasa que el juego parece que se está empezando a popularizar un toque Ah, vale Vale, a ver No sé por dónde ponérmelo, tío El juego está muy mal puntuado Es prácticamente por el rendimiento Porque en realidad el juego está muy bueno Ya Mira, me voy a poner el arco largo, ¿vale? El arco largo Creo que esta es buena cosa Porque así ya podéis ir con un arco largo todos, ¿vale? ¿Os parece bien? Parece bien El arco largo Tiene más 300 de cadencia de disparo por minuto Más 25% de daño por proyectiles En fin, es otro rollo El... ¿Las zanahorias dónde las dejaste? Eh, toma Te la doy Te la pongo aquí en la... Es donde está la comida Eh, comida Aquí zanahoria A ver Sí, sí, no me doy zanahoria del enteto, por favor Dame esa zanahoria, papu Esta de aquí, la caja de madera está de en medio Dame tu zanahoria Voy a ampliar la casa, ¿eh? Me estoy dando cuenta que la casa ha quedado pequeña ya O sea, ya se ha quedado pequeña la casa, tío Mucha gente, ¿eh? O sea, es que de verdad Es que yo no sé cómo tú piensas Meter en un piso de dos metros cuadrados a cuatro personas No, no, ya Un puntito La idea era salir al exterior Pero veo que estáis muy a gustito en casa A ver, el piso de arriba está desaprovechado ¿Vale? Ya, ya, ya Está claro, está claro Está claro El piso de arriba también os digo que está desaprovechado, ¿eh? Cuatro camas aquí de mierda Esto es como en Valheim, ¿era? ¿No, Valheim? Sí, en Valheim En Valheim hicimos todo en el piso base Y en el piso de arriba las cuatro camas O sea, las doce camas Pero ya está nada más Y yo decía, tío, pero vamos a hacer algo en el piso de arriba No, pero ahora ampliamos, ahora ampliamos Ampliamos hacia adelante Voy a ampliar hacia adelante Ahora hago cosas Necesito que cojáis árboles Que alguien vaya con el hacha y coja árboles, ¿eh? Vale, voy ¿Seguro? Es decir, yo la vi por video Porque en ese momento no podía jugar con ustedes Te lo pasarías tela de bien ahí Sí, me encantaba verla, en serio Volveremos, volveremos, ¿eh? O sea, esto no ha acabado Pero hasta cuántas personas es En Valheim creo que son 10, sí Era una barbaridad Es que ahora mucha gente ahí con barco Actualmente Valheim no ha sentido contenido Que tú digas, guau, vamos a regresar Vamos a volver Ya, por eso yo estoy esperando también Vale, eh, tengo hambre Eh, ¿qué cojo? ¿Cojo algo? Sí, de la fogata Si le das clic derecho Te puedes comer de uno en uno O el stack entero El stack entero Solamente se come lo necesario Para rellenar la barra, ¿eh? No se lo come todo Eh, espérate Shinigami no para arrepentirme por el chat Que la casa es muy fea O sea, Shinigami quiere que yo sepa Que él piensa que la casa es muy fea A mí me encanta la casa Pero a él le parece muy fea Y lo ha repetido ya como 30 veces por el chat Es como, cada vez que puede Mete cuña Oye, pero es que la casa es muy fea ¿Quién es este? ¿El que lo dice? Sí Shinigami, no sé Shinigami Nuestro amigo El conocido Shinigami por todos Demasiadas columnas me dice Demasiadas Le da toque las columnas Claro La Shinigami Las columnas son como el teto Nunca es demasiado No pasa nada Siempre es poco Uy, como se cae el árbol de rápido, ¿no? Vale Voy a fabricar la oxita Esta de los cojones Para que la probéis, ¿vale? La meto dentro de casa Ah, sí El oxidaízer Ah, mira Cada vez que me acerco a ti Sí Me da el... El aura El aura, sí De que consume menos oxígeno Voy a meter Voy a ponerlo, yo que sé Aquí en un lado ¿No sería mejor el oxidaízer Dejarlo afuera? Es que creo que no se puede Por el tema de De que tiene que estar en... Oso, 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 oso ¿Oso? Al agua, al agua, al agua ¿Dónde está el oso? En lo de base Le acabo de meter 320 ¡Wow, wow, 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 wow! Es nivel 40 Es nivel 40 47, 47 Va por ti, va por ti, va por ti Vale Le metemos Tío, tiene muchísima vida el cabrón Pero sois tres ahora Guau, tío Es increíble Sigue para atrás, sigue para atrás Vale, cayó Cayó O sea, imagínate matarlo Sin tirarte al agua O sea, es imposible A ver, te ayudo yo un poco Voy a respirar, voy a respirar Yo creo que no hace falta Me estoy dando cuenta Que es como que Como que tu personaje Como tiene oxígeno propio Como que en el agua No necesita respirar Hombre, tendría sentido Ya que te pide respirar Para... ¿Sabes lo que te quiero decir? Para vivir Es como andamos con un casco Por eso, ya que te pide oxígeno Pues te mete bajo el agua Y es exactamente lo mismo Lo que pasa es que no estará Presurizado para el agua, ¿no? ¿O sí? Es muy probablemente eso O sea, sí Porque hay una barra Que va cargando Aparte de la de frío Ah, psycho, tormenta Tormenta, tormenta, tormenta ¿Es lo que me está dando daño? Eh... Neumonía otra vez, creo, ¿no? Envenenamiento El veneno denad lentamente La salud, o sea ¿En serio? Este juego está... ¿Qué te has comido? De hecho, te lleveis cosas a la boca Este juego está mal optimizado Sí Regular Voy a consumir una carnita La oxita, ¿has visto cómo se mete o no? Sí, ya la... Ahí la llené En la base Y en el globo Te lo... Te lo... Pues eso Te lo Te lo Podemos hacer bolsa de agua para todos Ah, mira, aquí es donde se hace el arco largo Y... La bolsa de agua está buena para cuando se vayan a explorar Claro Como hace Eh... Vale, voy a hacer el arco largo para los cuatro Simbo, ¿tú puedes hacer flechas? O todavía no Pero voy a decir Fabricación... No Vale, no pasa nada Te doy yo flechas también para que te lleves unas pocas Voy... ¿Dónde te pongo la madera? La madera en pilas de 100 fuera En fabricación puedes fabricar una pila de madera de 100 y ya está ¿Pasa? Vale A ver, puedo hacer dos arcos Yo no me pongo ninguno para que lo cojáis los que estáis yendo a cazar ¿Quién quiere arcos largos? Yo estoy cazando Pasa que no podemos todavía porque, mira, son 250 sanahoria y literalmente acabo de plantar las primeras cuatro Ah, mira... Me va a dar como tres cada uno He fabricado los arcos largos y se quedan dentro Se quedan dentro del... De la mesa de trabajo, ¿vale? Así que venid aquí y cogerlos vosotros ¿Ok? Vale Lo que quiero hacer... Ya está, he hecho cuatro arcos largos Y bolsas de agua también puedo hacer varias, creo Hace falta... ¿Y qué pasó con el cuchillo nivel 2 seco, pudo? No, cuchillo nivel 2 no lo he hecho De hecho, cuchillo nivel 2, he estado viendo varios cuchillos y no sé cómo hacer el nivel 2 ¿Cuál es el cuchillo nivel 2? ¿El de hueso, no? No, porque... No, ¿eh? Yo entro en el árbol de tecnología Yo el cuchillo nivel 2 de hueso ya lo tenía desbloqueado, tío Cuchillo de hueso, pero eso no indica que sea nivel 2 Y supongo que es nivel 2, ¿no? ¿Quieres que haga uno, puede haber... No sé... Pero eso lo pongo en el lado Yo creo que hace falta algún tipo de habilidad, de talento o algo así Es lo que hace falta A ver, eso tiene que estar en supervivencia, caza Caza, en caza tiene que estar obligado Caza, tiene que haber alguna habilidad que sea... O en caza hay una cosa que es Siente animales pequeños, resalta los animales pequeños Las cercanías al apuntar Luego los medianos Y luego los grandes, tío Ah, como los de... Seven Days Oh Está bueno Bueno, bueno Alguien se tiene que subir caza, ¿eh? ¿Alguno de ustedes va a ser cazadores? ¿Si no? Bueno Creo que era polaco el que estaba cazando ¿Quién estaba cazando? Estoy cazando ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que te subas la habilidad de caza, tío O te está subiendo combate ¿Cuál te está subiendo? A ver... Oso Ok, creo que había conseguido el problema del oxidante nivel 1 Oso Al agua, al agua No, está tranquilo, está tranquilo Va perdiendo oxígeno con el tiempo Y va consumiéndote las oxiditas igualmente ¿Dónde está el oso? Eh... Aquí Está indo de la casa a la derecha En la montaña grande A los pies Vale, espérate Prepárate para meterte en el agua, ¿eh? Que le pegue un tiro Yo te me he guiado a meterle un tiro Ok, psycho Creo que eso fue... Vale, le he metido Viene Hasta luego ¡Baja, tío, 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 tío! ¡Corre, corre, salta! ¡Ni, i, 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 i ¡Oh, me pegó, me pegó, me pegó! ¡Uf! Me ha acercado demasiado, tío Cuidado, cuidado que como te enchufe te revienta, ¿eh? Vale, osto El que tenga mejor habilidad de despellejar También te digo ¿Alguno de ustedes tiene de despellejar? No, no, no ¿Sin vos? No Dices el nivel que te marca, Javi Me dices el nivel que te marca el apartado del árbol de tecnología Es decir, nivel 1 es el apartado de nivel 1 El nivel 2 es el apartado de nivel 2 Y así suficientemente Ah, en talentos, ¿no? No, pero me dices del árbol de tecnología Igualmente, Psycho, creo que estaría bueno Que leyeras qué hace el cuchillo nivel 1 Y compáralo con el cuchillo nivel 2 Capaz el cuchillo nivel 2 te da más materiales o algo Sí, da más calidad O sea, el cuchillo de piedra dice 100% de despellejar animales, ¿vale? El cuchillo de hueso dice va a 150% Aparte de subir el daño, ¿vale? 100%, por favor hazlo 150% Y luego el de acero, que lo tengo por... El de hierro, perdona, que lo tengo por aquí Da un 200% Y el de acero da un... Ah, también da un 200% Entonces, ¿qué cambia? ¿Debe ser que el acero y el hierro es lo mismo? No puede ser, ¿no? No, no es lo mismo Y de 65, 50... Ah, no, pero simplemente hace más daño Ya llegas a un tope de máximo que puedes sacar de un animal Pero hace mucho más daño Puedes usar el cuchillo para pegada, hostiao Si puedes hacer de hierro... No, de hierro de momento no Porque tendría que desbloquearlo Pero de hueso sí que puedo Bueno, cierto Haz 4 de hueso y los tenemos ahí los 4 Vale, pero espérate que también voy a hacer la armadura Porque ya podemos tener la armadura completa todos Que nos va a venir que te cagas Oh, bien A ver... Ah, cierto Yo voy a dejar todos los pelajes Y el montón de cosas que tengo encima Así que... Lo último que me falta son las botas de tela ¿Cuántas botas puedo hacer? Ah, me faltan fibras ¿Habéis dejado fibrillas por aquí? Yo lo llevo encima Tengo 200 fibras Te las dejo... Aquí, aquí, aquí Estaban al final Estaban al final Botas de tela Hago 4 Faricando Están al final Tengo pescatitos Uh, qué bien Y nos va a dar un buffo de más 5% de velocidad de movimiento a todos Por tener el set completo, ¿vale? Nice Eso es muy bueno Vale, si yo quiero hacer pescaditos Aquí, por ejemplo, en la fogata de fuera Nada Lo pones en la fogata Y se pones a hacer... Y das a activar la fogata Ya está Vale Vale Vale, ¿Dónde os dejo los zapatitos? Los dejo en la mesa de trabajo, ¿vale? Para que los vais junto con vuestro arco Nivel very high Ok, agarro Esto Ah, mi arco largo Nice Arquito Mira, aquí tengo el arco ya Hay carne que se está poniendo mala Tiene la flecha muy... La flecha no Pues comete esa la primera Dale click derecho y comete una Esta cruda Ah, pues Entonces hazla a cocinar Vale, voy a activar Ya le doy yo, ¿eh? Vale, sí Ya estoy viendo Vale, estoy Intentando pillar a ver cómo va el tema Aquí tengo carne cruda Igualmente lo que puedes ponerle así Cuchillo de hueso Voy a hacer 4 cuchillos de hueso, ¿vale? Y os lo doy, ¿vale? Os los dejo Ah, que se pone arriba, vale Que se pone arriba Os dejo los cuchillos de hueso también en la mesa de trabajo Para que lo cojáis Tienes que coger ahora cada uno unas botas Y un arco largo, ¿sí? Decidme que me voy a entrar Un arco largo con las botas Así que ya está Uno, dos Y tres Bueno Las flechas nivel 2 no las tienes todavía, ¿no? ¿Sabes qué? Las flechas nivel 2 no las tengo todavía, no De hecho las flechas nivel 2 ni las he planteado hacerlas Porque aunque son buenas Se hacen con hueso, tío Sí, pero hueso tenemos Ahora tenemos demasiado Tenemos como 700 de hueso actualmente Vale Ya tenéis el cuchillo de hueso Todos En la mesa de trabajo Un arco largo Y unas botas No dejéis vuestro arco ahí No dejéis vuestro cuchillo antiguo aquí Recordad que si le dais al botón derecho Le podéis dar a destruir Y recuperáis los materiales ¿Vale? Vale Ah, ¿el cuchillo ya lo hiciste? Sí También lo tenéis Cuchillo Cuchillo de hueso Bien Y de hecho yo también puedo hacer la lanza de hueso, tío Puedo hacer lanza de hueso Si me dais materiales Os hago también lanza de hueso Que eso es la bestia Pues espérate Yo tengo aquí 5 huesos Fibra Palito Y madera De hecho El cuchillo de hueso hace De 49-55 El cuchillo de hueso hace tanto daño Como la lanza básica No Como la lanza de hueso El cuchillo de hueso hace tanto daño Como la lanza de hueso O sea, podéis coger el cuchillo de hueso Y meteros a cuerpo a cuerpo Con el cuchillo que pega más rápido que una lanza De hecho hay una build Estaba leyendo en los talentos Con cuchillos En la parte de casa Te da maestría con los cuchillos Y te da Realmente te puedes volver un asesino O sea, si te pones toda esa rama Hay 500 y pico de hueso Hay hueso por un tubo, eh Velocidad de movimiento a la gacha arte O sea, espectacular Tiene de toda la build Voy a hacer lanza de hueso Entonces para todos, ¿vale? Para que lleveis una lanza de hueso A ver, se voy destruyendo la madera Porque es horrible Lanza de hueso Una, dos, tres No sé qué más voy a necesitar La hacha y el pico Todavía no la tienes nivel 2 ¿No saco? El hacha y el pico nivel 2, no Esto, cuchillo de hueso No funciona Para coger un búfalo Tampoco, ¿no? Es que me lo han intentado explicar antes Javi por el chat Me ha dicho El nivel es el que te marca en el apartado del árbol de tecnología Es decir Nivel 1 es el apartado nivel 1 Nivel 2 es el apartado nivel 2 Y así sucesivamente O sea, entiendo que yo me meto en el árbol de tecnología Arriba pone nivel 2 Y los cuchillos que te desbloquea ahí ¿Son los cuchillos nivel 2? O sea, que el cuchillo de hierro es el que tiene Es para búfalos ¿Vale? Por lo siguiente que desbloquea entonces es el cuchillo de hueso Ya está El cuchillo de hierro Nivel 3 Nivel 4 Wow, este juego tiene demasiado Titanio Es el nivel 4 El nivel 2 también es enorme El nivel 3 es la leche El nivel 4 ya empieza con pólvora Con petos descompuestos Y con unas cosas, tío Placas solares O sea, ríete tú del contenido, macho Tiene muchísimo contenido Si, no, esto da para bastante rato Y creo que este juego era hasta 8 Así que bueno, en dado caso En algún momento vamos a estar los 8 Hombre, si se une más gente al final Terminaremos jugando 8 Lo que pasa es que yo no sé cómo mira el juego Lo mismo tengo que jugar en Fortnite Porque ahora mismo 30 FPS Hay que hacerle un guiño guiño a Doom A ver si se quiere meter Conociéndolo, le encanta la supervivencia ¿A quién? A Doom Barco de madera, esto lo voy a destruir Y el cuchillo antiguo también lo voy a destruir Vale, voy a hacer las lanzas de hueso A Steph también, posiblemente le pudiéramos decir Claro A ver, estoy haciendo 4 lanzas de hueso Os las voy a dejar también en la mesa de trabajo, ¿vale? Vale Con esta lanza ya no hay miedo a nada, macho Cabrón Decía Saco antes de morir por un oso Pero qué dices, chaval, si yo soy un valiente 268 de experiencia compartida que acaban de matar No lo sé Por cierto, para reparar la lanza de hueso El cuchillo de hueso Hace falta tener encima hueso, ¿vale? Lógicamente Ojo, cuidado con eso Simbo, tú me has dicho que tú no puedes hacer flechas, ¿no? No O toma, te tiro 22 flechas aquí al suelo, ¿vale? Vale, te voy a hacer alguna más Yo tengo 20 más en este momento A ver si puedo desarrollar ya para... Toma 30 flechas Ahí las tienes al suelo Cógelas, corre, corre, que tienes al suelo Aquí Vale Tormenta roja, Saiko ¿El qué? Tormenta roja en el crono, me terminó en los ríos Ah, es verdad, tío Vale, pues hay que reparar la casa entonces ¿Tenéis martillos? Me hago uno Eso te iba a decir, a mí me ha salido para desarrollar para el martillo El martillo, a ver, yo os puedo hacer martillo, eso no hace falta que lo investiguéis Os lo hago yo, ya está, ¿sabes? Cuidado de aquí, así que no pasa Yo me he perdido No sé tanto esto Dale, a la M Tienes que ir hacia el oeste Eso es No, 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 para el otro lado, para el otro lado Izquierda, izquierda, gira para tu izquierda Un poquito más, 15 grados de tu izquierda Polaco Sí, pero tengo otro problema Tener tormenta tocho, chicos Sí, refugiaos porque vais con el debufo O sea, empieza a crecer el debufo Voy a ver con el martillo si esto está bien Vale, de momento está aguantando ¿Ves cómo las columnas sí sirven? Es que de verdad Vamos a ver con la roja cuánto aguanta Pero bueno, ya por lo menos la amarilla lo aguanta Ahora mismo estamos en amarilla y lo está aguantando Ay, Shinigami Que no te gustan las columnas Pero anda que no sirven ni nada Voy a poner más Creo que son pocas Tenemos que haber puesto más Vamos a tener que ir haciendo zig zag Ah, mira ¿Habéis cortado arbolitos suficientes? Yo he cortado los cuantos, sí Vale, lo digo porque voy a empezar a hacer más paredes ¿Vale? Uh, tormenta gorda Sí Voy a hacer Ocho de esto Suelo de madera Ocho más Hazme Seis Y paredes Hazme Me cae con un árbol Eso me da la cabeza No puedo hacer más No me falta más Vale, estamos ya en tormenta roja Voy a ver cómo va esto Dejadme subir Ya se acabó la tormenta roja Ay, perdón Creo que estoy haciendo body blocking, ¿no? Bastante A ver Está aguantando, eh Incluso en tormenta roja Le pongo tantas columnas Que está aguantando Este mentor pregunta De qué clase de The Forest es este Parece un poco The Forest, ¿no? Relativo Próximamente vamos a estar jugando Sons of the Forest Bueno, próximamente no sé ¿Cuándo sale ese juego? Todavía no han anunciado nada, ¿no? Igual que ARK 2 No han anunciado nada todavía Como que sabemos que existe Sabemos que están allí Pero No podemos ni encender la fogata Sí se puede, ¿no? Se apaga el toque Se apaga muy rápido, ¿sí? Sí, se apaga Bueno, ahora voy a ampliar el techo Sí, es verdad que se apaga Ahora voy a ampliar el techo Yo creo que ya cambiará la cosa Voy a cambiar la fogata Voy a cambiar, de hecho, el Porsche Este lo voy a hacer un poquito más grande Voy a poner el suelo Ya estamos en tormenta normal Rafael está diciendo que Está en GOG gratis Stellaris Gracias, Rafael Si alguien no lo tiene ya No le falta excusa Viciaco, mañana Uf Mañana Mañana Y por ahí está en Real, ¿eh? Ojo Buah Se veen los chidos A ver ¿Cómo puede ser carne? Necesito agua Vale, pues no se está destruyendo La casa es irrompible, macho Ahora bien Vale, tengo cuatro zanahorios Polaco, pero Pero Píllate la carne Que se ponen malos Los que están en el suelo Y vienen lobos, además Voy a comer Cosas ¿Qué pasa? Ah, que te lo está llevando contigo ¿Qué pasó? Mira, polaco Lo lleva en brazos el ciervo Mira Como los quito Creo que abres el tabulador O le da la Z o algo así Creo que era No me acuerdo Colocar O a la G Sí, colocar o algo así Ah, vale Despellejalo Te despellejo yo el otro Antes de que venga Ah, no puedo Tiene el cuchillo de hueso, ¿no? Para que te dé 150 más de producto Ah, vale Vale Me he olvidado Aquí para Cuchillo La mesa de sollar todavía no la tenemos, ¿no? No, pero Es una cosa que me gustaría hacer Porque si los animales En vez de sollarlos en el punto Los traemos a la mesa de sollar Dan mucho más recursos Entonces Y con el cuchillo Yo creo que se puede sacar Con cuidado, claro A ver Voy a hacer una cosa Voy a empezar a poner Yo creo que necesitaría Parcelas más de cultivo La verdad que estaría bueno E intensa Eh, pero si tú metes algo En la máquina esa ¿Se rompe ahí? Si tú metes algo en la máquina Se rompe ¿Qué máquina te refieres? De la de misión Es que no tengo ni idea Por algo Todavía no hemos ido Podríamos ir si quieres Lo que pasa es que Lo más normal es que Cuando lo hagamos Nos maten Porque en las otras misiones Me atacaban osos Y lobos Y jaguares Cuando activaba la misión O sea, era una cosa como Muy injusta Lo que pasa es que Estamos en la misión De Ayudarme Así que no debes ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Ayudarme, pero ¿dónde estás? Corriendo Pero al agua ¡Al agua! ¿Y qué hago en agua? Nada, nada, nada Nada, nada Hacia atrás, nada, hacia atrás Nada hacia atrás Que no te dé Pues entonces es fácil Bueno, si te dejas dar No es fácil Ya te lo digo yo Pero Voy a callar la boca ¡Cállela, poquino! Poquino A ver Tengo seis suelos Voy a quitar la fogata De aquí un segundín ¿Vale? Porque necesito Igual hay un montón De cosas ahí Hostia, puta ¿Qué hago con todo esto? Voy a Uh, no puedo No puedo ni caminar Voy a meterlo en el baúl De dentro Hostia, que de hueso Da el El de esto En el del final Está vacío O sea, lo puedes tirar Vale Bueno, espérate Había uno que era Solamente de planticas Esto para dentro Esto para dentro Este verde Necesitas otro cofre De esto Yo creo que necesitaríamos Empezar es con el Es con el otro cofre Con el cofre mediano Sí, ese cofre Ese cofre lo tengo pensado Ya desbloqueado No te preocupes Que se viene ya Sí, vea, palito Palo, palo, palito Aquí está ¡Ah! Ah, lo que pesa Es el carbón, loco Es lo que pesa tanto Puto carbón Vale Eh, ¿qué le pasa a este ciervo? Bueno Habrá picado La cobra, gay Por eso se está hecha encima Uh, cuidado La carne ¿La carne podría sirve para algo? Creo que sí Tiene una utilidad Que todavía no tenemos desbloqueada Pero tiene una utilidad Quizás sea para hacer veneno Como... Como por ejemplo en Ark Que se usaba para hacer veneno Así mejor El venerito Pasta envenenada ¿Dónde se sacará la pasta envenenada? Uy, coño Asalta algo corriendo ¿Cuándo se está diciendo? ¡Rebeco! Tengo cacao encima Mortero 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 Pasta envenenada Sí ¿Había entendido portero? Carne Carne en mal estado Sí, sí 100% A ver Eh... Guárdala para hacer Para hacer veneno Voy a hacer Ocho paredes Si te subes encima de una piedra Los enemigos te atacan igual Hombre, igual no Tendrán que saltar Pero sí Hombre A ver Lógica es bastante Pero no sé si esto tiene implementado Un sistema de salto Hombre No lo sé Son las hostias Tú piensas que Piensas que esto es increíble Vamos a invitar al de Al de Likarus a Hablar del proyecto Unreal Pues sí Yo creo que habría que hacerlo Voy a poner siempre con ventana Para poder ver el exterior, ¿vale? Porque si no es un coñazo Me acabo de dar cuenta De que ya son las 7 Así que No tengo antorcho Ah, va a ser ¿Cómo es que las 7? Sí Las 19 son ya en el juego Ah, es que acabo ¿Y dónde ves el...? Arriba a la derecha Ah, debajo hay la temperatura Arriba a la derecha ¿Temperatura? ¿Me pone...? Ah, 19, vale 19,04 He encontrado el busto de café ¿La necesitamos clifera para la misión? No Pero después traerlo Capaz sería para hacer algo La puerta esta la voy a quitar Ah, no, la tengo que desmantelar ¿Qué pasa con estos hombres lunes? ¿Tienen más fibras, chico? ¿Fibras? Sí, sí, sí Yo he guardado ahí un montón En el segundo... Le metió la madre que lo parió Rota Supongo que en algún momento Vamos a poder tener Algo de iluminación Que sea mejor que una antorcha Pero... Sí, ya... Bueno, a ver Ahí simplemente hay iluminaciones Iluminaciones muy buenas De pared Que yo ya puedo bloquear también Lo que pasa es que no me he puesto a ella Porque al final Tengo tantas cosas No, tú gasta puntos en Herramientas de acero Eso es Ah, para las herramientas Nivel 12 saco, por favor Vale, esto para acá Ok, dejo las... Cosas estas Ahora necesito... Y luego no puedes recuperar tus cosas Si mueres Sí, 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 las recuperas ¡Hostia! Yo casi subo a nivel 5 Al fin, Dios Me cagaba un bicho En plan... En plan a lo bestia Sí Pero de lejos Si te agachas Tiene un bofus que te caga De daño Me da buen, me da buen A mí me encanta esa kill Que es genial ¿Y este hombre lobo? ¿Puedo traer a la base? ¿Hombre lobo? Ni se te ocurra, eh ¿Qué? Que te kill you, eh Tú estás de coña, ¿no? ¿O no? No, no sé No sé qué es eso No sé si un hombre lobo Si un vampiro No sé lo que es, pero... Pero desde luego me quiere comer, eh Me lo quiero llevar a casa Me lo quiero llevar a casa Quiero montar una familia Ojo, cuidado Que este Nos va a convertir en familia numerosa en breve Hablando Hablando de... De... ¿Dónde están? De hombres lobos y vampiros Ya salió de Batman oficialmente, eh Sí Eh... Yo a ver si este film de Voy a Verlo Todo complicado Tengo la Comic Con Y tengo una serie de historias Pero... Yo la semana que viene la voy a ver No No está Supongo que... Habrá charla, ¿no? Hombre, sí Yo creo que sí Esa película Yo creo que lo va a merecer Yo creo que lo va a merecer Porque está haciendo buenas críticas Lo cual me sorprende Porque yo por el rodaje Había visto cosas que no me gustaban nada Pero está llevándose buenas críticas Así que... Tiene pinta de que sí que va a haber Una charla podcast de... De Batman Yo me he perdido Bueno Obviamente... ¡Hola, Kodala, M! A ver Espero que también haya charla podcast de... Doctor Strange Hombre, pero a ver ¿Cómo no va a haberlo? O sea, es... Me matas Si no me haces una charla podcast de eso ¿Y de Animales Fantásticos 3? Esa ya no sé si tanto Yo si hago una charla de esa Tendría que revisarme La 1 y la 2 Que la 2 no me gustó nada La 2 sí que hice yo Alguna especie de review así por encima Y me pareció horrible la 2 O sea, tenía cosas Que las critiqué muchísimo Como persona que se ha visto Todo Harry Potter y tal ¿Claro y los libros? La 2 me pareció Increíblemente horripilante Muchas cosas Incoherencia del guión Y cosas así O sea, una cosa Yo la trepo la veré también Porque me gusta Pero bueno Mira si puedes sacar oxígeno del agua Del agua en los planos Oxígeno de agua sí que creo que hay Hay una tecnología Más 15% De nivel 2 De huesos extraídos de criaturas Wow, ok O sea, eso para especializarte ahí en sacar todo el material súper rápido Claro Sí, también tiene obtección de carne ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? ¿Qué es eso? No he perdido Captura caballos Disolvente de oxilita Creo que era un oxidante más eficiente para procesar más oxilita en oxígeno Pues eso Volvimos a nivel 3 Podemos estar a nivel 3 Uh, suena algo Suena algo grande Trámpara de pared Electrónicos Termo ¿Cómo? Trampa de pesca Comic Zoom Comic Zoom Me ha sonado algo grande y me da caquita Estoy contando una piedra No lo veo, pero algo habrá Escucha, lo de la piedra Bien, ¿eh? Porque los lobos y el jabalí no han podido subir a la piedra Y me lo he cargado desde aquí arriba ¿Ah, sí? Ah, pues mira Sí ¿Ya lo has descubierto? Sí, sí, sí A ver, el agua lo bueno es que lo ralentiza mucho Entonces tú te tiras el agua, vas marcha atrás, le vas pegando Y la mayoría de veces funciona A mí, ante el oso, me ha pegado un zarpazo Pero bueno, supone que vais todos con el buffo de la armadura Que os mete un 5% más de velocidad Usad eso, tío Alguien todavía se ha dejado su lanza de hueso en la mesa de trabajo ¿Quién ha sido? Yo tengo una Yo tengo una mía Por tanto, ya sabemos quién falta, ¿no? El que se ha perdido El que se ha perdido Y que me pega luego, el cabrón Se quedará bien a gusto, leo puto ¿Eh, polaquito? ¿Eh, qué pasó? ¿Qué? ¿Ha pasado nada? ¿Qué va a pasar? ¿Habla de mí? Ah, mira, Seco Yo puedo investigar también las medicinas si quieres, ¿eh? Eso es lo que decía yo, que si queréis que yo, como nadie, no sé si alguien se ha especializado en herbolistería, medicina y cosas así No sé si es de la rama de comida o si es algo aparte No, eso creo que es de combate, creo que no Tenía que ser supervivencia y exploración, creo que estaba O supervivencia y recursos Era una de esas que te daba más de recolección Si quieres hacer tú las medicinas, hacerte tú el alpinista O como se ha ampliado la casa en un momento, ¿no? Sí, voy a... estoy reconfigurando Estoy reconfigurando porque esto tiene tela Eh, a ver, ¿dónde puedo meter todo esto? Necesito sitio Todo este carbón me lo voy a llevar también para allá A ver Carbón para adentro Herramienta de mejora de construcción ¿Qué? Sí, eso lo tengo yo, eso lo tengo yo Es simplemente, es simplemente lo que... Es un martillo diferente al primero Pues tienes que llevar los dos Es un coñazo Que lo que... pero estéticamente son iguales Que lo que hace es que puedes mejorar de palito a madera Sin tener que destrozar una cosa para poner la siguiente Es una chorra, ¿vale? Te ahorra un paso Nada Ni te pongas el punto ahí Vamos Antorcha nivel 2 Y antorchas de piso Ey, estaría bueno hacerlas, ¿eh? Claro Eso es lo que yo tengo que mirar Antorcha nivel 2 Es simplemente una mejor antorcha que la primera ¿Vale? Te la podrías poner Y la antorcha de piso Pues para iluminar la casa por dentro Puede estar bien también Pero no es fundamental, ¿eh? Tampoco, pues Porque tenemos la antorcha personal Yo me pondría la antorcha nivel 2 Y ya está Que cada uno lleve su antorcha Y ya está A no ser si quieres poner por alrededor de la casa Antorcha de piso Como en Minecraft Exacto Antorcha de piso Por el bosque que está alrededor de la casa Para tener visión En las noches Estaría bueno Vendaje térmico Me lo llevo también Y una férula Por si alguien se parte el pie Ah, el mismo No, bueno Eso es Eso es que se encargue Simbo Simbo es que se encargue de las medicinas Eso lo estoy buscando ¿Dónde está la medicina? Está en el nivel 1 De la árbol de tecnología Pero creo que necesita ser nivel 5 Así que Dice cada uno Que la antorcha de piso No la pegues mucho al techo Que se quema la casa No, no, no La antorcha de piso Vamos a hacer para colocarlas Alrededor de casa Y ya está No pesa tanto Ah, vale Lo que es aquí Kit de sutura Férula Vendaje térmico Cosas así, ¿no? Sí Vale, sí, sí Me hace falta A ver Nivel Maribel Eh Me voy guardando ¿Dónde puedo meter? Coño, ¿qué es eso rojo? Hostia, ¿qué es otro malado? No, no, eso soy yo Soy yo Psycho Luego Luego dentro de poco Te voy a avisar Para yo quitar la fogata Y colocarla yo Que yo me voy a colocar después El bufo de fuego bien extendido Que hace que Las fogatas Consuman menos combustible Pero eso ¿Es por ponerla tú O cómo funciona ese bufo? Por ponerla yo Por ponerla yo Si la coloco yo La fogata El primer nivel Menos 25% Y el segundo nivel Menos 50% De combustible Ah Pues creo que vosotros Podéis quitar cualquier cosa Que yo haya puesto, ¿verdad? Sí, sí, sí Qué guapo el planeta En el cielo ¿Hay un planeta? Sí, sí, sí ¿El pequeñito aquel? Ah, sí Bueno, el pequeñito nada No, no, no El otro Vale, vale A ver, se supone Que el lore del juego Es que han intentado Terraformar un planeta Algo ha salido mal Y por eso Estos cambios climáticos Tan bruscos Esa fauna tan agresiva Y hay bichos raros Y todo este rollo Pero lo han intentado convertir Como si fuera el planeta Tierra Terraformar Y ha salido mal Y nosotros venimos aquí A hacer misiones Y todo lo que Qué raro, ¿no? Que el humano Intente hacer algo Y lo haga mal Sí, la verdad es que yo He quedado sorprendido Digo, bueno, pero ¿Dónde han sacado esta inspiración? Por cierto, ¿Polaco sigue vivo? No ¿Qué? Me estoy esperando para ver Porque Dile la verdad Te has quedado dormido Delante del teclado No Escúchame Te has dejado la lanza De hueso aquí, cabrón Yo todo el día currando Para hacerte una buena lanzada Y me la dejas tirar aquí, tío Sí, sí, ahora iré Son los que no veo nada A cagarte La lanza para mí Siete, aquí tengo un montón De zarradurias ¿Las cojo o las dejo plantadas aquí? Eh Agarralas y déjalas En el baúl de comida Vale Nadie tiene hostilita, chicos Creo que Habría que ir a picar Sí, habría que ir a picar De hecho Espérate, ¿queréis que vayamos a dormir? Bueno, es que Polaco ¿Dónde está Polaco? Está Polaco Es que no veo Nada Estoy en una montaña Y no veo nada Pero ¿Cómo puede ser que no veas nada Si tienes una antorcha? Porque no creo que te haya sido De noche De excursión sin antorcha ¿No, Polaco? Es que se me acabó Ya, pero hombre Yo creo que tú hubieras sido Evidentemente previsor Para alejarte tanto del grupo Y tener antorcha de repuesto O no alejarte tanto, ¿no? Yo creo que eso es así ¿No? No ¿No? ¿Es posible que te hayas ido Sin antorcha por ahí Y que nos den por culo al resto Y no podemos dormir Hasta que tú no vuelvas? ¿Es posible que eso sea Lo que ha pasado? Polaco Sí, puede ser Sí, puede ser Es que No sé Me he bugueado, creo Tiene pinta de que te has bugueado Vamos a hacer un Un rescate Un lobo Encima estoy huyendo de un oso Uy, yo tengo para hacer antorcha Que lo mismo tengo que hacerla Después de tanto Yo soy el que hace antorcha Si no, esto no me preocupes Vale Estoy aquí al lado del lago Ah, vale Digo Lo que no sé si tengo Encima para hacer antorcha Ven, ven Si le han quedado antorcha Yo te doy Vale Ah, lo he visto Lobito, lobito, lobito Voy a ver Yo, pinche Es verdad, ya que estoy aquí Dos zanahorias te he cogido Siete Gracias Rebeco ¡Rebeco! Muy bien Muy bien En algún momento Vamos a poder hacer los termos Para poder hacer Las bebidas consumibles Estoy escuchando Un buen mate Estoy escuchando Simbo Bicho por tu lado Cuidado Bicho qué? Bicho, estoy escuchando Un bicho por tu lado Un oso o algo Ah Simbo, sí El café sirve para hacer Una bebida de café caliente Que dura 900 segundos Y te da 10% de resistencia al frío Más 10 de resistencia Y Regeneración de resistencia Wow Me parece Y aquí hay zanahoria salvaje Para Siete Por favor Para poder plantar Que necesitamos 250 Cuando tú quieras Te hago más plantaciones De esas Por favor Cuando puedas Necesito madera Falta madera Aunque no sé si hay Uy, qué pasa No sé si hay Una nivel 2 de esas Parcelo de cultivo nivel 2 No, verdad Bueno, supongo que sí Pero en el nivel 3 Ya no Mierda, me ha dado diarrea Diarrea Lobo, lobo, lobo Voy a ir Voy a ir La antiparasitaria Vale, le he matado El ciervo El ciervo se ha pirado No lo ha cogido Aquí suena algo Suena, suena Yo también lo estoy escuchando Cada día se acerca Más el día fatídico Psycho ¿Cómo te sientes? Ay, Dios mío No me estreséis más Cojones ¿Eso qué es? Allá hay algo Sí, pero si no Te pone el nombre Es que es un Rébico Un herbívoro Tú dime que vamos a jugar Y para esos días Me instalo varios juegos La cosa es que no lo sé, tío La cosa es que me estoy Me estoy estresando Al estar que ves Esto es lo que Esto es lo que Eso es un oso Eso es un oso sin vos ¿Dónde? No sé Estoy escuchando Estoy escuchando Echad para atrás Echad para atrás Por privado Le damos ahí unas charlitas Y no pasa nada Pablo Tengo que Tengo que Meditar No me quiero tampoco Estresar Porque no hace falta Tampoco Me acabo de dar cuenta De que hay mochilas Tú puedes hacer mochilas Yo de momento no Pero cuantito pueda Las hago No sé a qué nivel Están las mochilas Las estoy buscando En el árbol tecnológico Vamos, se vamos Simón, ¿por qué estás Yendo tan para allá? Porque estoy buscando Polaco, ¿no? No, Polaco Está ya en casa Polaco se ha desconectado Va a empezar No, ¿y este aquí? No, está aquí ¿Dónde está? Mochila de cuero ¿Enfrente de nuestro? Mira, acabo de encontrar a dos Ah, coño, míralo Vamos atrás Equipo de rescate Tan, taran, tan Pa, pa, pa Aquí está No cortes árboles ahí Aquí está la mesa Mesa de textiles Está en el nivel 2, Psycho Y luego tienes la mochila de cuero Vale Te aumenta 5 kilos La capacidad de carga Te da 6 ranuras Más de inventario Y menos 10% Al peso de las menas Esto está bueno Y después supongo Que hay alguna mochila Nivel 2 Pero debe estar En otro nivel Imposible No, Bambi, no me persigas No me mires con esa cara Mira En el nivel 3 Está la mesa de cocina Y está Lo de hacer pan Con el trigo Mmm, pan Ya me puedes hacer vino Y cerveza Mmm Ya está Pescado, pan Y vino Hostia Lirio Lirio Para hacer medicinas Partimos los panes Y los peces Y somos el mesías Bueno, mi presidente Dijo algo Muy asociado a eso Que si lo digo Se ha hecho más grande Hombre Polaco Ha vuelto a casa ¿Eh? El hijo pródigo Como el del turrón Rescatando al soldado Brian Sí, un poco Solo que Brian Ha salido corriendo para casa Y nos ha dejado tirar para atrás No pasa nada Buena que no Laco ¿Tienes hostilitas? No voy a Ay Dios A ver ¿Dónde te meto las zanahorias? ¿Siete? En la parte de atrás Por favor Vale Voy para allá Cuarenta y seis zanahorias Macho Ahí tienes Para que las disfrutes todas Una detrás de otra Con los que en hostilitas Es el occidente Por favor Voy Eh Ah Eso lo he cogido Mierda Eh No lo tengo En el inventario Aquí Creo que hace falta Meter Un poco De baúles Grandes Sí También me lo iba a poner Pero que se lo ponga a otros Cabrones O me lo pongo yo Para que no gastéis el punto Bueno a ver si quieres Si quieres lo colgo yo No pasa nada Pero es que tendrías que comprarte Primero el baúl pequeño Y luego el grande Por eso Ya que tengo que comprar el pequeño Me compro yo el grande Ah bueno Esperate Los puntos Espera Espera Que los puntos se pueden rehacer En serio Arriba a la derecha Claro Lo que no es es lo que te cobran Vale Pero arriba a la derecha Pone refresh talent Lo cual me deja un poco No No yo lo he puesto Y no No he hecho nada Ah se le das a irnos de nada A mi no Bueno Se viene el timo Oye Como se pone Oxilita En el globo este Abajo Si ves el globo ese Tiene dos partes La parte de abajo Y la parte de arriba Vale Pues en la parte de abajo Pones oxilita Vas pulsando la F Y se pone Y se va hinchando el globo Y luego El globo lo usas para respirar Sí Se va hinchando con el tiempo Igual No se hincha muy rápido Ah vale ¿Qué hacemos ahora? Pues dormir Dormir De hecho O para si no No nos da el bufo Vamos a la cama Que descansar Vale Listo Ya os podéis levantar Ah bueno No quiero Cinco minutitos Hay un oso fuera de casa creo O algo estoy escuchando Vamos a por él Pues nada Desde aquí Desde la ventana Ah no Unos pedazos de ciervo A ver quién le da a los ciervos desde aquí Y hazle un headshot Ventana Hay un montón de ciervos Estoy por la mañana aquí En la parte de atrás de la casa En el lago Agachado Hay que darle agachado Bueno Voy Vale Ah no Es una perspectiva No lo que se va A ver Yo iba a hacer más cosas Y se me ha ido Polaco Has cogido la lanza de hueso De la mesa de trabajo ¿Qué es eso? ¿Qué es la lanza de hueso? ¿O qué es qué? Sí Voy Voy Eso es la cervecita Que se ha bebido el polaco Ok Tenemos Salud ¿Mesas de trabajo? ¿Cuál es? Es esta ¿no? Una que está por ahí 48 55 Y yo iba a hacer también En la mesa de trabajo Lo de la mesa Mesa de yunque Ah y me ha dicho Que te haga más parcela de cultivo ¿No? Hace falta azufre y madera ¿Me habéis cogido árboles? Ahí Eh ya te los agarro Y ma Eh Azufre tampoco Sin vos estaba recogiendo madera Yo si recogí madera La dejé fuera Lo que no sé Si ya se ha gastado esa Ah si Las pilas Queda una de 100 Nada más afuera de la casa Vale Toma Te pongo A ver Esto está lleno Te pongo donde los minerales Te pongo la única zanahoria Que me queda ¿Vale? Que he cogido Menos en nada Supongo A ver ¿Y dónde están las otras zanahorias? Voy a coger madera de fuera Pisco la tenía ¿no? Si las he puesto En uno de los baules El último Hostia ya se nos ha acabado La madera aquí fuera ¿Eh? ¿Y por qué te dice Pisco? Porque Porque Se equivocaron una vez Me llamaron Pisco ¿Una? Y ya con la coña Uno, una Al principio fue una vez Creo que una persona Se equivocó Y en vez de Psycho Puso Pisco Y entonces ya empezamos Con la coña de Pisco 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 Y ya se queda lo de Pisco Todo el rato Nada más que pa putear Igual que Simios Igual que Simios Claro Simios también era la misma persona Que dijo Simios Exactamente Dice Dice Caño Es que Pisco mola más No mola más Pisco ¿Vale? Pero bueno Es una vida chilena El Pisco Oye Cuando comimos en la Alameda Suelen poner Pisco Después de comer Y salgo en la lista Del Capitán América De cosas por hacer Recuérdame Es verdad Sí Pero como tú estabas malito La noche de la Alameda Yo no estaba malito Estaba cansado Tienes ocilita Estoy en 18% Pero bebé Bebé de aquí Del globo El globo está inflaísimo Está más inflao Que mi culo Bebé allí Se suena instantáneo Prácticamente Hay que pillar más azufre Hay que Uf Ya tienes mogollón de parcelas Ahí Gracias Entonces Los minerales se regeneran O hay que ir más lejos Para buscarlo Creo que hay que ir más lejos Creo No lo he comprobado Pero yo diría que sí Lingote de hierro 40 Vale Voy a hacerlo de las armaduras A ver qué sale de ahí ¿Vale? Que no lo he visto ya A ver Tomando en cuenta De que el juego Te da bufos para la exploración Me imagino que no se regenera Las cosas Para incentivarte Los árboles supongo que sí Las plantas supongo que sí Pero es lo único ¿Se gastan materiales? ¿Cómo que sí se gastan? Si hago algo Lo recupero Si haces algo Le das todo el derecho Destruir Y recupera ciertos materiales No todos Pero parte de ellos Gran parte de ellos Se los recupera O sea que Puedes probar a hacer cosas Oh no Tormenta Sí Es una buena Taventita ahí Torrica Me ha gustado Es un poco tormenta Como la que ha habido Esta tarde en Sevilla Que de repente Hacia sol Se ha nublado Mucho viento Agua Y después se ha ido Y ha vuelto a salir el sol Como si nada A ver Ya estaría bueno Empezar a hacer Las bolsas de oxígeno Al final Las hiciste Saiko De agua No 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 lo has hecho Pero también Vale También me voy a poner Allí Un segundito Bien Ya empezamos a sacar calabazas Chicos Bien Qué bueno Tiene un pulé de calabaza Venga Una cremita Cómo va el tema De la fragua Uy de la fragua De eso Cómo va El rollo Simplemente coges Y Y lo plantas Crece y lo recoges Y te da más De lo que plantaste Ya está Si yo planto Una calabaza Me da Entre 3 Y 5 Y tú plantas Una Y te da Entre 3 Y 5 Worth it ¿No? Super A ver Clavo de cobre Clavo de hierro Vale Ya podemos fabricar Clavos Que se usan Para fabricar Otro tipo De armaduras Se hace Con la mesa Del yunque Dice Zara Que también Es una bebida Peruana El pisco ¿El pisco Peruano o chilena? Dice Zara Que hay controversia En la denominación De origen Del pisco Es como El alfajor argentino Que se inventaron Que lo hicieron ellos Sí Chicos Ahí tenemos 52 zanahorias Para que no se pongan malas Tomando en cuenta Que yo tengo mis cultivos Creo que pueden irla Llevar a Esos 52 Al Al cosa Las puedes cocinar ¿No? Se puede hacer Algo ¿No? Sí pero Son 50 O sea las puedes llevar Directamente a la cosa De la misión Y ya vamos Empezando a llenarlas Ah pero La misión que hay que hacer Dice Farming shipment Deposita recursos En la tal 250 cazanahorias 200 calabazas 85 sandías Watermelon Y 35 Y 300 berries ¿Vale? Y luego tenemos otra Que es de cacería Cazar Cazar bichos Que se va a hacer más difícil Esa aún no está Esa aún no está activada De momento Vale Vamos a empezar ya A llevar cositas Que está al otro lado del lago O sea que realmente está fácil Estamos en tormenta roja ¿Eh? Voy a ver que no se destruya la casa Pero Sí estamos en tormenta roja Si no nos fregan todavía Con el martillo me voy a pasear Un poquillo A ver si no Los árboles están cayendo Le he puesto tantas columnas Que esto no se cae Es que no pierde ni vida Es la polla ahora mismo O sea que me estaba Si ni nadie me estaba criticando A cagar Hombre Esa es la casa perfecta Un refugio antinuclear Se cae en árbol Y no se cae esto Es que el auto Ya estamos en la segunda Me siento agua A ver ¿Qué más puedo fabricar? Que me falte por aquí Vale, vale Ya me voy a casa Me voy a casa Exposición Exposición, sí De David De la exposición Uf, qué malo Te están puteando, ¿no? Sí Vale, la bolsa de agua Voy a hacerlo Cuero, hueso y fibra Vale Vale Exposición Yo puedo hacer Cuerda O no El toque Psycho ¿Qué ha pasado? Me falta Me falta un Una parcela Por favor Una parcela Pero si es que no hay más azufre, tío Ok, ahí te tengo O sí No, siete de azufre ahí, tío El toque, literalmente Quedó uno Vale, se están haciendo En la mesa de trabajo Cuatro cantimploras de agua ¿Vale? Eh Vale Creo que me he bugueado Hay un botón Que si le das a escape A escape, ¿vale? A la derecha te pone destrabar Creo que eso hace algo, ¿eh? Vale No lo he probado nunca Es bajo tu propia responsabilidad Que no sé lo que hace Sí, he saltado Y he aparecido en otro punto Pero Sigo sin poder moverme Ahora sí ya me puedo mover Vale, ha tardado Ha tardado en reaccionar Vale, ya me he cogido Mi cantimplora Vamos a ver A dónde me lleva Esta cantimplora Ahí no, aquí no Lo voy a poner En la G ¿Se puede poner en la G? No ¿Qué se puede poner en la G? En la G es mano derecha Y mano izquierda La L es mano izquierda La G es mano derecha Pero no sé cómo va, ¿vale? No sé si te puedes poner en torcha Lo mismo en la G Y lo tienes como ¿Sabes? No sé Un arma, algo para hacer eso rápido No tengo ni idea O algo para lanzar Quizás la G lo mismo es como la granada En los juegos de shooter Que es para cosas lanzables Pues Al pulsar la G lo lanzas directamente Ni idea Ni idea A ver Voy a coger un montón de huesos Eh... Así ya tenía huesos Y si yo llevaba un montón de huesos Cada vez que mataba a un bicho Le daba con el hacha Y sabía más huesos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale, voy a probar Ya tenéis la cantimplora en la mesa de trabajo Repito Voy a probar cómo se usa esto Ahí ya tienes 200 de madera Así Yo llevo Ahora falta Lo otro, eh Mantener el proceso para beber No, pero si quiero llenarla ¿Qué hago? Me imagino que la eliges Vale Y en vez de beber Llena la cantimplora Y ahora salgo del agua Clico Y la bebo Ahí está Pero no hay animación, ¿no? No hay animación Sin embargo, la cantimplora Tiene como un circulito azul En plan las cargas que tiene Está muy bien Tiene cuatro cargas, ¿no? Sí Genial Vale, pues voy a minar un poquillo por ahí Me voy a llevar algo de comida Para resistir Por favor Por favor, cómanse la comida Ahí viene Simbos lentamente Muy lentamente Es que no entiendo cómo Me hace mucha gracia Tiene 100 de madera Haces un bloque de 100 de madera Pero es que el bloque de 100 de madera Pesa más que la 100 de madera sueltas Es espectacular Yo también acabo de decir exactamente lo mismo Ah, ¿sí? ¿Pesa más? Es que llevo 282 kilos encima Porque he hecho bloques de madera Mientras caminaba La lógica del juego Impresionante Madera compacta, tío Con los muebles de Ikea Que pesaba un huevo Y dices tú Pero si es madera compacta, tío Si esto es serrín, cabrón De hecho, me recuerda también al Vargen Que creo que era Que las menas pesaban más Que el bloque Que el bloque hecho Polaco, ¿qué pasa? Polaco Polaco No podías llevar más de 30 de bronce en la mochila Pero fácilmente puedes llevarte 30 lingotes de bronce 7, una sandía ¿Quieres una sandía? Ya tiene, creo Tengo, tengo, tengo Yo con la ilusión ¿Te revive? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy yo, voy yo Polaco, que estoy al lado ¿Qué me voy a encontrar cuando llegue? Avísame, ¿qué me voy a encontrar? Nada O sea, ¿qué te ha matado? Ya se fue Bueno, ¿qué te ha matado? La pregunta, respóndela Eh, un oso Serás cabrón Y ya se fue Y si viene en mi dirección, ¿qué? Pero bueno, que estoy llegando Espérate Corre Estoy debajo de una Ah, no Se está pegando con un lobo Oh, no Vale Estoy aquí, ¿eh? A ver cómo te revivo Presionar para saquear Mantén presionar para animar Presionar para saquear ¿Puedo saquear a Polaco, loco? Sí, sí, saquear, saquear Bueno, vámonos Eh, bien A ver A ver, que estaba buscando Estaba buscando azufre y oxirita, tío Ok, ya tenemos bastantes materiales, ¿eh? Ah, Psycho, se va desgastando la... La Cantimplora Si no la usas Ah, es verdad Se me está... Vale Qué curioso Claro, ya es... Ya me parecía raro Esto también lo copiaron un poquito del Ark Que la nivel 1 La Cantimplora de Cuero Se te va desgastando Y ya las otras... Digamos que no guarda también el agua, ¿no? Y filtran Las berries tiene suficiente, ¿verdad? No hace falta ir cogiendo, ¿no? Las berries No las he plantado todavía Me gustaría hacer una plantación solo de berries Porque parece que esas crecen muy rápido Eh, necesito que alguien me recoja ¿Cómo que te recono? Sí, claro Es que Psycho me reánimo A ver Eso en Latinoamérica significa otra cosa, ¿eh? El que más cerca está es el que está en casa ¿Quién está en casa? Yo Pues pulsala ahí, mi beba polaco, anda Y ten cuidado que si algo lo ha matado es porque no está en un lugar seguro Un oso ¿Ves? Oh, Dios Al agua, al agua No, no, no Al agua Al agua No, no, es un bisonte, un bisonte Pero es que ha venido para mí Bueno, un oso, un bisonte Es que se me ha comido un lobo ahora Pero hazte vendas, cúrate Se me estaba curando Estoy yendo bien, ¿no? Eh, dice Caño que la G es el cinturón para llevar animales pequeños Ah, vale Oh Nice O sea, que después por él pones Claro Claro, y los ciervos pequeños y todo el rollo Pero la cosa es que si tuviéramos la mesa La mesa de desollar Los llevas ahí a la mesa Y sacas mucho más material Entonces es como mucho más rápido todo Pero eso Eso creo que en el juego no le va a hacer ningún bien Que tú cada misión la tengas que volver a repetir Y vuelve a empezar otra vez desde cero Cada dos por tres Ese restart desde cero Que tengo que otra vez con la lanza Otra vez Aunque cada vez lo haga más rápido Pero Si yo ya estoy en la época de la electricidad Cuando empiezo una misión Otra vez tengo que empezar de cero Con palo y piedra Hasta que llego a la época de la electricidad No sé, me parece como que No le vas a sentir muy bien al juego eso, ¿no? La evolución Terminará quemándote, ¿no? Creo Un lobo Esto Como Satisfactory que al final siempre hace lo mismo Una y otra vez ¿El qué? Como Satisfactory que cada día siempre hace lo mismo Claro Tengo azufre No, pero las barras oblicuas Hacen todo diferente, ¿no es verdad? Claro, hombre Totalmente Necesito oxígeno No me matéis tu zoom Yo reconozco que yo soy Como soy el tonto Que le encanta construir Las cosas estéticas y tal La update 5 No es que haya sido la polla Pero me ha gustado Porque me ha dejado hacer cositas Pero si Te ha dejado prácticamente lo mismo Que ya hacía antes Si tampoco había tantas diferencias Yo prácticamente no he encontrado Nada así Que digas tú Con las vigas Si las vigas ya estaban No, las vigas quedan de Las horizontales Porque las verticales sí que estaban Las columnas Las oblicuas Llevo Conforma y con poco Las cosas como son Yo soy conformista Yo no De hecho, para nada De hecho, ando con un enojo Impresionante con Nintendo Y Pokémon Impresionante ¿Por qué? Que no puedo creer que literalmente Salió un juego nuevo hace poco Que es el Legend Arceus Literalmente O sea No tiene ni un mes de salida El juego Y ya anunciaron Un nuevo Pokémon No, pero El Arceus ese ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en Cassiano? No El Arceus No Arceus ¿El de Switch cómo se llama? ¿Qué mundo ha abierto? Arceus Legends Arceus Pokémon Legends Arceus Ese que no tiene gimnasio Pokémon y nada Es que lo está jugando Fluffy Pero yo no lo he probado Yo no sé ni qué va Ese mismo Vale, Fluffy está súper enganchado O sea, por las noches Yo me pongo a ver la tele Y ella se pone a jugar con eso Y me ignora completamente Digo, pero deja Pokémon Pues así, ¿no? Pero es que ella nunca ha jugado Ningún Pokémon Y entonces le está enrollando La verdad Digo, si no ha jugado Nunca ningún Pokémon Ok Porque los Pokémon Para mí son bastante aburridos Y eso ha jugado mucho Es que literalmente O sea, literalmente El juego salió hace poco Ya sabes que salió hace poco Y literalmente Ya anunciaron otro nuevo Sí, el que está basado en Españita, ¿no? Creo que está de España Sí, creo que es la región de España Pokémon Españita Y honestamente A ver No está mal No está mal Yo como O sea, yo Yo ninguno de los juegos de Switch Los he comprado Porque me han parecido Vamos a dejarlo en Mediocre Lo dejamos allí No voy a dar más explicaciones ¿Te refieres a Arceus? A todos En general Ah, cualquiera Porque Porque A ver Si comparamos incluso O sea, la gente siempre dice No, porque la Switch No tiene muchos gráficos A ver Un juego 2017 Eso no es verdad El mismo Nintendo Leño de Zelda Breath of the Wild Lo comparas con Pokémon Arceus Y literalmente Estás comparando Un juego De última generación Con un juego de 64 Porque literalmente Las gráficas de Pokémon Arceus Son horrendas No, no, sí, sí Yo traje una noticia En el café de Mongolia También Una cosa parecida Del Pokémon Arceus Enseñé unas capturas Del juego Y luego enseñé unas capturas De otros juegos De Nintendo Switch Que no tienen nada que ver O sea, que son la hostia Entre ellos el Zelda Ahí sí me acuerdo de eso Y era para que la gente Se diera cuenta De que muchas veces Somos conformistas Porque nos sale de los cojonazos O sea En fin Bueno Y esta vez Por primera vez Voy a ser conformista Y lo voy a comprar ¿Por qué? ¿El nuevo Pokémon? Porque a mí El nuevo El último que va a salir Pokémon Escarlata O Violeta Pero es por el hecho De que A mí siempre me ha gustado Jugar el competitivo Yo siempre he jugado competitivo Siempre me ha encantado Meterme en torneos Y demás Y Los anteriores Espada Escudo Let's go Pikachu Weeby Y Y bueno El último que salió Que fue el remake De Diamante y Perla Que me pareció Literalmente una mediocridad No los he comprado Porque dije Son mediocres No va a salir nada bueno Alguna vez Y prácticamente Pokémon Anunció otro Más mediocre todavía Y dije Bueno ya está Queda de otra Que conformarse Con la mediocridad Y comprarlo Me da la sensación De que Te tienes que conformar O si no Te resignas a no jugar Pokémon nunca Exactamente Es así ¿De qué estamos hablando? De Pokémon Es que La política de Nintendo Para mí Mira que Nintendo Me gusta Pero Está destrozando Tío Está destrozando Nintendo Tío O sea Pero es que Nintendo Los juegos de Nintendo En general Los juegos de Nintendo La compañía Nintendo Son muy buenos Es Game Freak El verdadero culpable Y la gente Sigue conformándose La gente sigue No pero Nintendo Los juegos pueden ser buenos Pero no es justo Que te sigan vendiendo Los juegos a 60 pavos Yo me estoy hablando De política de Nintendo La política de Nintendo Me parece ya nefasta Eso de El juego de hace 40 años O 30 años Te lo voy a vender Otra vez a 60 pavos O a 30 tío Yo lo he dicho muchas veces Nintendo Callaría muchísimas bocas Si crea una plataforma De Nintendo La que tú puedes jugar A todos los clásicos De todas sus consolas anteriores Yo tengo aquí detrás Una Nintendo Gamecube Porque no puedo jugar A los juegos de Nintendo Gamecube Hoy en día A no ser que tenga La Nintendo Gamecube La gente Porque no puedes disfrutar Los juegos de Nintendo Gamecube Que hay muchos Y buenísimos Os recuerdo que el remake De Metal Gear Solid 1 Está ahí El remake de Resident Evil 1 Está ahí El Resident Evil 0 Está ahí O sea Son juegos tío Que son Super Mario Sunshine Por ejemplo Zelda Wind Waker O sea Son juegazos tío El primer Super Smash Brawl O sea Qué cosa más maravillosa Yo los tengo todos ahí Pero por qué La gente no puede jugar A esos juegos Yo quiero ¿Sabes? No tenerme que poner A poner la Gamecube En la tele Con el cableado Con una tele nueva Que se ve regular Tío Sácame la Switch Una plataforma online Para yo poder Descargarme ese juego Si ya lo tengo Y jugar Si puedes Gratis Dicen Chisu Dicen Chisu Porque no quieren que juegues Quieren que compres juegos Ya Claro Si es que las políticas Nintendos son muy nefastas Eso estamos todos La avaricia La avaricia Es una avaricia Es una avaricia Impresionante Pero esto Es toda cuestión De saber De dónde se origina ¿Dónde se origina? Fácil Son japoneses Retrógrados Porque literalmente Todo el CEO de Nintendo Son puros viejos Literalmente Pollas viejas Entonces Como son todos Viejos japoneses Todos tienen La política de los 80 Esas políticas antiguas Que ya no sirven para nada Porque prácticamente ¿Qué está pasando? Todas las compañías Incluso Sony Que también había sido Muy celosa con sus IP Está empezando a sacar Los IP En compu Y está yendo bien Y mientras más lo hacen Más les está gustando La idea de sacarlo en PC Buenísimo Bueno, bueno, bueno Literalmente O sea Sony Sony por fin Se está abriendo un poco A la filosofía Que lleva Phil Spencer En Equipo Game Pass Madre mía Porque Pero le está costando Le está costando mucho A mí me dejan jugar A mí me dejan jugar GTA 5 El GTA El Gran Turismo 7 En PC Y yo con los ojos Dado la vuelta Me pongo los ojos en blanco ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Sabes la cantidad De juegos buenísimos Que tiene Playstation Y que se los guardan Y que se los guardan para ellos En plan Mi tesoro Y te metes en Mira, para mí Para mí Ellos van a sacar El Spiderman Ojalá Dios mío Lo van a sacar Cuando salga Spiderman 2 En Playstation 5 A modo de publicidad Van a sacar el Spiderman en PC ¿Tú crees? ¿Hay alguien cerca a mí? ¿Por qué? No sé dónde está Porque ellos en Horizon No Ellos en Horizon Lo sacaron A modo de publicidad también Porque iban a sacar El Horizon 2 Literalmente lo sacaron en PC Y anunciaron el Horizon 2 Pum Luego El God of War También Va a salir al Ragnarok También te lo sacan A modo de publicidad en PC Es una buena forma de verlo Sin duda Es una forma de verlo Entonces para mí El Spiderman Lo van a sacar también en PC Cuando salga Spiderman 2 Pues mira Ojalá, tío Porque yo lo jugaría Yo me hago una serie completa De Spiderman Lo tengo clarísimo Lo tengo claramente Van a venir a por mí Pero ¿Dónde estás? Ay Dios Polaco explorando Estás lejos Polaco Yo voy con cuidadito Porque voy cargado de oscilita Voy para casa a soltarla Espérate, polaco Ahora vamos para allá Espérate Es que no te puedes caer Ni de una piedra No, hay daño por caída, bestia Y tienes que llevarte Cosas de sutura Porque si tienes la pierna rota Te hace 50% más daño por caída Entonces créeme que Madre mía Sí La caída de Roma Se ha hecho polaco ahora Vamos a por el bar Y así le van a meter Una hostia de Hostia Simplemente por meterte Dentro del agua La cantimplora Se llena sola, gente ¿En serio? Me acaba de pasar La tengo llena Y yo no la he llenado O si la he llenado Lo mismo la he llenado Yo y no me he dado cuenta No me he llenado A ver, déjame Lo mismo le da a la F A ver, te Hago otros 5 Otras 5 De esto De Ahí está la F, Saiko 100% De la F, ¿no? Vale F por Saiko F por Saiko Venga, vamos por polaco Polaco Hostilita Hostilita He traído un montón de hostilita He traído Azufre He traído sílice Y no cabe todo En todo lo que llevo Ve lo poniendo En más cofres Da igual Me esclavo Vale Vale Pues que me va a meter En penalización ¿Por qué? ¿Ya? Dentro de ¿Estás a morir? ¿Dentro de cuánto? No sé Estoy corriendo Estoy corriendo Háblame, háblame ¿Cuánto queda? Dime algo No te mueras Polaco, dime cosas Polaco, que voy No vayas a la luz, polaco Polaco, sigue mi voz No ¿Cómo que no? No, prefiero morirme No Polaco Dime cosas ¿Cuánto queda? No sé No veo el tiempo No uses muti, polaco No uses muti Es que ¿Por dónde cojones has cogido, tío? O sea, derecha creo que es ¿Estás viendo el directo? Que no sé por dónde has cogido Estoy detrás de una piedra Wow Ya está 100% 100% Sin ninguna duda De eso ¿Dónde estás? A ver, espérate, tío ¿Por aquí no es? No, por aquí no es Es izquierda Me cago en la madre Me parió Creo que es Simbol, ¿no? El que está yendo para allá, ¿no? ¿O quién es? ¿7? 7 Oh, hay alguien Acá está Ya, ya, ya está ¿Cuándo hay que no hay oxígenita aquí, mancho? ¿La has cogido? ¿La has pillado? Es impresionante No tengo oxígeno Aquí Está petado oxígeno ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Dónde hay un oso? Ya hace ñam y se lo corre ¡Hostia! Viene oso, viene oso ¡Oh, no puede ser! Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue, me sigue ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Ya, pero me está El lobo ¿Qué está haciendo a ti? ¡No, me está atacando a mí! El lobo Me ha comido el lobo Se me ha comido el lobo Espérate que yo estoy al lado, ¿eh? Yo puedo resucitar ¿Dónde estáis? Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me va a matar ¡Alejalo, alejalo! Me ha matado, me ha matado No puedo, no puedo, no puedo No, me ha matado Voy polaco, ¿eh? Voy polaco ¿Hay un oso? ¿Hay un oso? Sí, el oso está aquí, lo veo Sí, ven primero a por mí Que yo no tengo oso A mí se me ha comido un lobo Vale, yo estoy, yo estoy, ¿eh? Os resucito Primero a polaco Y vamos a por el oso No, me cago en la puta ¡Suelta, suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No puedo! Tío, que se me ha... ¿Cómo he suelto esto? Suelta a la G, a la G, a la Q Me cago en tu puta madre Tío, que se me ha puesto He cogido el lobo sin querer Venía por vosotros Simbo, vete preparando que tenéis que venir para acá Voy, voy, sí, voy de camino Vete preparando, Simbo, que hay teto Al lobby Dios Es que me ha revivido y se fue Se me ha comido el lobo Voy otra vez No te he revivido, ¿no? He cogido el puto lobo encima mía, tío Increíbleo ¿Cómo corre el personaje? Ya está, corre Ahora, 7, ¿dónde estás? Tengo poquísima vida, pero voy a intentarlo Veo hierba Veo hierba Cabrón A ver, te veo, te veo, te veo Estoy al lado de una pierna Está al lado de Simbo, Simbo, que está al lado, tú Yo voy Simbo, dale a la M, dale a la M, Simbo Que sí, que sí, pero me estaba atacando un jabalí Voy Y un oso nivel 40 Sí, sí, el oso lo estoy viendo Escucho un oso, yo también escucho un oso, no quiero saber nada Sí, sí, el oso lo tengo aquí al lado Oso nivel 40 Oso nivel, corre Oso nivel, corre Tú, déjame ir a ese lado Opa, alguien va El oso acaba de ver ahí A mí, a mí, ya lo he despistado No, no lo he despistado, lo he despistado Vale, le he metido, le he metido al oso Le he metido al oso, le he metido al oso Lo he despistado de vosotros Oh, mira, ha muerto Vale Revivo yo a 7, ¿dónde estás 7? Ay, Dios, qué aventura, coño Porque aquí Aquí estoy Pero aquí no significa nada Estás al otro lado del... ¿Dónde estás? Dirección oeste Alguien me pasó ¿Cuál lado? Vale, dirección oeste Estás por aquí ¿Estás al lado de unos arbustos o algo? ¿Dónde estás? Ahí me vio alguien Acá está, saco A la derecha Derecha Ah, vale Polaco, va Gracias Corre para base, anda Dios Yo me tengo que poner puntos de nivel que he subido Y no me los he puesto, macho Voy a desbloquear las herramientas de hierro, ¿vale? Y ya vamos con herramientas de hierro, ¿os parece? Es que no tengo oxígeno Toma, toma, toma ¿Dónde estás? Toma, ¿dónde estás? Está lleno el de todo Toma, 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 polaco ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí Es lo tuyo, es lo tuyo A la orilla Lo tiro al suelo Lo tiro al suelo 3, 2, 1 Cógelo Aplícatelo en el inventario Sí Ya está Ay, Dios Buenas, Ainso Outgrow Go, go Ay, Dios Ainso Ainso ¿Qué pasa, Ainso? ¿Cómo estás? Hostia, buena madera que habéis cogido aquí, cabrón ¿Y cómo recupero salud? Vendas, comiendo, todo ese tipo de cosas Sobre todo comiendo carne La carne es buena cosa para subir vida Claro, la boca es... Bueno, me voy a callar Uy, 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 uy Uy, uy, uy A ver, oxilita creo que había aquí Voy a meter oxilita dentro Cuidado Ojo Voy a soltar carne Vale Cuidado también Cuidado con esto, ¿eh? Vale Me ha metido la oxilita Cuidado donde la suelta Ojo Cuidado donde la pone Que pega bocado, ¿no? A ver Vale, a ver que me pongo, tío, de puntos El individual Vale Suelto más oxilita Tavi, cohetorio, un montón de... Un montón de todo, en verdad Un montón de azufre Ahora vuelvo Vale Eso me dio quieto, pero bien, la verdad Me tengo que poner un punto solo Vale, palito Palito A ver cómo va esto Daño por caídas Cuero Resistencia consumida al saltar Vamos, mira Ya se desbloquea esto luego Vale, árbol de tecnología Voy allá con las herramientas de hierro Vale, tengo tres puntos Me voy a poner el cuchillo de hierro Como habéis dicho que eso sí para visones, ¿no? Entiendo que sí Porque hacer de nivel 2 Un cuchillo de hierro Pues ya esto Podrás... A ver, podemos matar un visón y... Pico de hierro También será para las menas Nivel 2, entiendo 100% Y luego tenemos el cuchillo de taxidermia Que lo que hace es que te da el 100% Al quitar pieles Y probabilidad de obtener trofeos de criaturas Al desollar Trofeos de criaturas O sea, con el cuchillo de taxidermia Obtienes trofeos de criaturas ¿Esto para qué es? Nos merece la pena Luego tenemos la pala Para palear nieve O enterrar a un amigo Hostia, ¿qué es esto, loco? Y luego también puedo hacer el pararrayos Que en un momento dado Canaliza los rayos de forma segura Hacia el suelo Salvando la estructura de una destrucción ardiente Eso puede estar bien Hacer ese pararrayos De hecho suena bastante bien Es eso o Hacha de hierro O lanza de hierro también Pero el pararrayos, no sé Uy, coño, susto Venga, voy a hacer el pararrayos Porque no lo veo mal del todo, la verdad Vale, ahora vamos a ver ¿Cómo hago yo esas estructuras nuevas? Vale, están aquí Hace falta clavos de hierro Vale, tengo que coger lingotes Lingotes Habría que ir a la cueva A picar más hierro Picar más cobre O lo que sea, ¿vale? Ok Yo voy a buscar Oxilita Porque siento que ya nos quedamos sin Oxilita Tenemos un montón Tenemos 124 Coloquen un poquito en el Oxi Ah, ya, te colocaron Gracias Sí, le puse yo Y hay 124 guardadas Buenísimo Bueno, entonces estamos perfectos Mira, hay una cosa muy buena de este juego Y es que si los recursos están Dentro del inventario de la máquina Es decir, del inventario de la forja y tal Se pueden usar para fabricar O sea, no los tienes que llevar tú encima Con que estén dentro del inventario Que es muy grande O sea, podríamos dejar todo el hierro Dentro de la forja Y serviría para fabricar No tienes que llevarlo tú encima Lo cual está bastante guay Porque ahora mismo acabo de fabricar clavos Que los necesito para otra receta Y por estar aquí metidos Ya no me los pide Voy a hacer cuatro cuchillos De hierro Necesito Ay, no tengo lingotes suficientes Ay, no tengo flechas Lingotes Hace falta ya por hierro, ¿eh, gente? Lingote, cuero Mío Vale, ya tenéis Ya tenéis Pico de hierro Oh, necesitamos azufre También lo he soltado ahí Tienes Vamos a ver ¿Está para esta azufre? Ya es Te he puesto en el baúl El primer baúl Hay 50 azufres Y 5 que tengo yo encima Vale, coged un cuchillito Y un pico De hierro De la máquina esta, ¿vale? De la mesa de yunque En la mesa de yunque Tenéis un pico de hierro Ya podéis romper el pico de De piedra Y un cuchillo de hueso Que lo podéis partir si queréis Y coger el otro Ya cada uno que haga lo que quiera Vale, pico de hierro Y ya podéis ir a experimentar Sí Ya podéis ir a experimentar Destruir pico de piedra No sé cómo será esto de rápido Vamos a probarlo Cuchillo de hueso Simbos, ahí tienes una cantimplora Por si acaso Ah, guay, gracias Y polaco también dejó la de él En la mesa Hostia Va a toda hostia esto, ¿eh? El pico de hierro Estoy aquí con una piedra Sí Pica bastante rápido Se nota Se degrada muchísimo más lento Muchísimo más lento O sea, es una mejora En todos los sentidos Vale, yo he soltado Azufre Lo digo porque tengo aquí Ahora la estamina la gasta Que te ha gustado Sí, ¿no? Coma, se vendáis Mira, hay un búfalo Podemos intentar cazarlo A ver si el cuchillo hace algo Es que le meto un periódico Es que le meto un periódico A ver si le meto un periódico A ver si le meto un periódico Paso desde acá Toma Toma Uh, tormenta eléctrica Uh, mucha tormenta eléctrica Lo maté yo, eh Porque me dio la killcam Me dio la killcam A mí también ¿En serio? Entonces Ok Lobo Lobo Coño, con el lobo Voy a por el visonte Saqué a tu ese Ey, rayo ¿Yo en la casa? No No, creo que no No tengo el pararrayo hecho No tengo el pararrayo hecho Hostia, tormenta eléctrica, loco Vale, sí Sí que lo puedo Sí que lo puedo Es verdad, es verdad Sí que lo puedo lootear, eh Con el cuchillo de hierro, eh Buenísimo No da tanto No da tanto, tío Pero da 260 diferencias No lleves cosas en la mano de hierro Por si acaso Hostia, ¿tú crees que el juego Será tan cabrón? ¡Oh! Sí, hostia Creo que Te acabas de responder solo ¡Dios! Que me ha metido, chaval ¿Te ha dado? Me ha metido un zurriagazo No llevéis nada en la mano No llevéis nada en la mano O nada al menos que esa Llevaba yo en la lanza de hueso, eh ¡Ojo! Mírame, tío Espérate, voy a hacer Voy a hacer el pararrayo rápido, tío ¿Cómo se hace el pararrayo? Me cago en la leche Corre, corre, corre Pararrayo Pararrayo No veo el pararrayo La mesa al trabajo La mesa al trabajo Pararrayo, vale Eh... Fabricar ¿Qué se hace con el pararrayo? ¿Dónde se pone esto? ¿En el suelo o arriba de la casa? Colócalo en el suelo En el suelo ¿Afuera de la casa? ¿En el suelo? Sí, afuera de la casa ¿En el suelo? Alodomstar Aquí, o sea... ¿Alejalo de la casa para qué? Para evitar No, pero no lo puedo alejar mucho Porque si lo alejo mucho, ¿no? A ver qué pasa A ver si caen los rayos ahí, eh Me voy a poner otra vez con la lanza A ver si me cae a mí o le cae a la lanza El experimento de... ¡En el nombre de Dios! ¡Te reto! ¡Te reto! Pero alejarse de la casa Por si cae en la lanza Que no le meta la casa también Voy a mirarlo O miro desde arriba, ¿vale? Desde la ventana De la zona segura Se viene la parte chunga del tiempo, ¿eh? La parte roja, ¿eh? Se viene Dice, el pararrayo es de solo un uso Me dice... ¿Cómo que es de solo un uso? ¿En serio? ¿Cómo que es de solo un uso? ¿Qué? ¿En serio? Los hay que hacer varios Pero, tío, como de un solo uso Eso es el último que te cagas ¡Wow! ¿Dónde ha caído? ¿Dónde ha caído? No sé Está cayendo, está cayendo en el palomar ¿No? Torre está cabreado ¿Va a pasar? ¿Va a pasar? Vale, pasó ¡Oh! Con los pelos Pero no, no pasó del todo Vale, vale, ya, ya Bueno A menos lo era en la beta Dice Ainsor Hostia, pero yo espero que eso no sea así Bueno, es rollo de un solo uso Me da puta risa, ¿no? Otra cosa que se vaya degradando y tal Pero, bueno Un solo uso me parece Y consumiendo la carne, chicos Vale Bueno, yo creo que ya más cultivos Está bien De momento Tengo 18 vallas Pero no quieres más Te las he puesto ahí, ¿vale? Vallas si las van Ahorrando, por favor Para que Vale, pues el cuchillo este Lo puedo destruir Ah, toma por culo Voy a ir a buscar mi cuchillo Destruid las cosas, ¿eh? No os la quede, no hace falta Vale, ¿qué iba a hacer yo más? Ya no hace falta nada más Clavo de cobre Que no sé si sustituye a cualquier clavo No, porque me pide clavo de hierro Para hacer ciertas cosas Pero bueno Habría que El cobre sirve para El pararrayo, ¿vale? De momento El cobre sirve para el pararrayo Habría que ir a buscar más Más menas Ah, bueno Claro, tenemos menas Y hay una bota de agua Que todavía no ha ido Polaco por ella Porque es polaco, ¿no? El que no la ha cogido Sí, yo la tengo Polaco Polaco dijo que ya ven Volvía Ah, que no está No está, no está No está No está Perfecto Calabazas Uh, seis calabazas ¿Estás viviendo otra vez? Gracias No, no estoy viviendo Vale, me voy a acercar A la mina Que destruyó Ante Que destruyó Ante este hombre ¿Vale? A ver si consigo algo de ahí ¿Vale? Vale O sea, donde estaban Los bichos esos cabrones Espere, voy yo Si quiere contigo Voy a soltar Todas estas cosas Pero coge el pico de hierro Porque hace falta pico de hierro ¿Vale? Sí, sí, lo tengo Lo tengo encima Y yo voy llevando Berries Y zanahorias Y conectorios Eh, tenemos un conteo De lo que está metido ya Todavía no Porque no hemos colocado nada Todavía ¿Un lobo nivel 30 aquí? ¿Qué cojones? Eh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿Por qué había un lobo aquí? Voy a cerrar la casa Por si acaso Cerrarme la puerta, niño Que se va el calor A ver Ahí para Eh, dice Ainsu Te recomiendo que las cosas De taxidermia No las investigues Porque son más Diseccionando a lo estético Ah, vale O sea, que los trofeos Son para ponernos En la casa Eso Sí, voy dentro de la cueva Hostia Vale, sí Te veo Ah, vuelve Vuelve a salir los bichos Vuelve a salir los bichos No jodas, tío Ahí voy a intentar rushearlo Bueno, no Rushearlo Chicos, si estás haciendo de noche, ¿eh? Sí, por lo que te digo ¿Tenéis antorcha? Ya estoy Qué suerte Que la comunidad de Facebook Es solo bueno Uy, uy, uy Me han envenenado, tío ¿Cómo? Qué suerte Que la comunidad ha dicho ¿Qué, qué? Es solo hombre No ¿Y eso? ¿Por qué? Hay un montón de estrictas Ay, Dios Eh, ¿me estás atacando, eh? Sí, sí Yo creo que Las chicas son las de mi casa Son Más innormales Eso Eso no tiene nada que ver, tío Chicos, ahí tienen el contador Ahora sí ¿Qué pasa aquí? ¿Eso se muere? Hay un montón más, tío Le voy a intentar meter con el cuchillo Ustedes sí ven el contador, ¿no? 20, 48, 46 zanahorias 24 Pero aquí hay un montón de bichos, ¿eh? No tengo zamina, no tengo zamina, no tengo zamina Ni yo luz Es que no hay ni dónde meter las cosas Está todo Llego No, yo dije que yo podía investigar lo de los cofres Lo de los cofres medianos Me dijeron que no Gua, tío Cofres medianos, te dije que no te cazarás el punto Porque tendrías que ponerte el punto en el pequeño Y luego el punto en el grande Si tú quieres hacerlo, hazlo, evidentemente, ¿vale? Listo Mira de aluminio ¿Por qué me pongo el plato? No me deja coberlo A ver, ¿qué necesito? Mira de platino Mucha madre Mira de platino sí, no me deja tampoco Mira de platino tampoco me deja Yo te deja coger algo aquí Hola, ilumíname Ilumíname Pero Paco, ¿dónde está tu antorchita? A ver, ¿qué te hago? Te he dicho que me hicieras una porque tengo Te la tiro en el agua, ¿no? Que esto sí Deep mining ore deposit Antorcha de madera Antorcha de madera No sé qué Toma, ahí lo tienes Cógela del suelo Cógela del suelo Suelo, suelo, suelo Vale, que tengo un demón que no sé qué es Bajo tierra La antorcha de madera tiene un poquito más de radio e iluminación Y ilumina un poco más, ¿eh? ¿Se nota? Sí Ah, que ha salido un bicho aquí ¡Simbos! Voy Ah, lo veo Lo veo No tengo resistencia, tío No tengo resistencia Me tengo que ir Eso ya Uh, mira a mí El bicho mira a mí Si toca fibra Me ha vuelto a reventar Pero pasa aquí Fibra, fibra, fibra Estoy muriéndome Estoy muriéndome además A tope Neumonía tengo también Vale Que esta mena de oro Tan solo se puede conseguir Con equipamiento para Para eso Para menas de Bajo tierra Vida baja Tío, me tengo que salir de aquí Estoy 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 a punto de morir Estoy agobiado Estoy agobiado Ahí voy a comer Ok, a ver Ok, el cofre Mediano Es un Un poco más grande ¿Solo un poco? Ah, quién te soltura ¿Pero te has puesto los puntos al final? Sí Guau Es bastante Es bastante más hueco Mucho más hueco Más del doble de los huecos Ah, bueno, joder Cuéntame bien Pues hazte Lo que sé Tres, cuatro, cinco Bueno, hazte el mismo que tenemos Sí, ya Y lo aplicamos La pregunta ¿Se pueden poner uno encima de otro? Porque esa sería la hostia Se puede apilar uno encima de otro Es lo que Parece que sí, eh ¿Y se pueden abrir bien? A ver Sí, 100% Pues ya está, tío Hostia, que poquita esta mina Simbo, te dejo Te dejo que dejar ahí solo, tío Que no puedo Que no puedo jugar, tío ¿Me ayudas a transferir A transferir las cosas de los cofres? Necesito oxígeno Voy yo, voy yo Acá, acá está la cosa de la auxilita Había, había auxilita en un cofre Como ciento de algo de auxilita Sí, sí, esa es la que cogí yo Que venía yo petadito Iba súper lentito Sí, me acabo de poner Porque si no Es mejor que lo coloques en el acoplador En el oxido El oxiante Sí, porque se aprovecha mucho mejor Tiene tres filas Y dos huecos Este tiene una fila Y cuatro huecos O sea que sí, sí 100% por eso, dime ¿Dónde las has puesto? Yo tengo Ok, te los voy a dejar acá En el cofre grande Si de una vez nos tienes Yo quitaría este cofre Tienes uno acá Tienes Ahí tienes los cofres Vale Pero yo Quitaría este Último Y los metería allí A la izquierda Y meter dos Vamos a hacer algo de esto Este por ejemplo Ya lo puedo sacar Oye, de verdad Es mejor hacer los cofres medianos Porque literalmente Pide No sé Un 10% más de madera Y el doble de fibra Y ya está Literalmente ya es el triple De huecos Lo has cogido tú, ¿no? Por la cofre Si A ver Oye, oye ¿Qué pasa? Lo único malo de los cofres Es que estoy viendo que Ok, que los puedes subir Uno encima de otro Pero el de arriba Queda como diagonal Ah, ¿sí? Así es que está bien, ¿no? Si, queda bien De hecho, los podríamos poner todos así De lado Para que ocuparan menos En verdad Si, si Vamos a ponerlo así Vale Pues en ese de ahí Ven metiendo palitos Y no sé qué metemos Palitos y fibra Por ejemplo Palitos Palitos Y no tengo nada Delicioso Error de conexión Sí, me dice también otra vez error Vamos a esperar Esperemos, esperemos Voy poniendo ¿Por qué no me deja rotarlo? Ahí estamos Vale, en este me temo Cosas de animales A ver, ¿cómo se hacen las antorchas De piso? Antorcha de madera Talito Uf Cositas de animales Darme un segundo Que se está levantando Un montón de viento Y me va a tirar La maceta del balcón Vamos a un hito Vale, vale Vale, vale La verdadera tormenta Del Icarus La tiene ahí sismo En el sismo Sí, se le está levantando Vale Voy a poner Dos antorchas de estas De piso A ver cómo se ven afuera Vale Más cofres Siete Haz dos más Ok A ver Si lo coloco Aquí Aquí podemos poner ya Todas las hierbas Y Cosas de Pero, ¿por qué no lo has puesto bien? Coloco más Torcito Está perfecto, chaval No muestras tu ruta de aprendizaje ¿Cómo? ¿Mi ruta? ¿Qué? Ah, mira Se le coloca madera Y se prende como que fuera Una fogata Y queda encendida Ah, me muestras tu ruta A ver ¿Qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? Siete, repite Mira allá afuera Un segundito Ya hago otros cofres Damos un segundito A ver Necesito Madera Oso Creo que se escucha un oso Ya no lo veo Se ha escuchado el rugir de un oso Creo Vale Está guapo, ¿no? Aquí hay esto, ¿no? Te presiona para encender Apagar la antorcha Mantén presionada para acceder al combustible Sí, le puedes colocar como Ah, pero sube muy lento Muy lento Y si le pones carbón ya te cagas De lo lento que va eso Sí Tío, la luz atraviesa por debajo del piso, macho Ok, yo estoy haciendo tres cofres más, ¿sabes? Pues es para Vila ¡Uy, lo lo que ha hecho! ¡Ja, ja, ja! Ok ¡El cabrón de Polaco! ¡Polaco, te mato! Polaco, te mato Se estaba quedando del toque mío El cabrón, ¿sabes? Ok, chicos En el cofre de arriba Aquí le estoy dando tres cofres No, dame la miga Si no, lo pone Polaco La madre que lo parió Polaco, que se desuscribe la gente Polaco Que no mires Ya quito la su, eh De un Polaco, cabrón Que yo te tengo que pagar la hipoteca Quita, polaco, tío Dile algo al chizo ¿Al chizo? He vuelto Mis ojos, mis ojos ¿Se te volaba algo o no? Eh, yo Que Sevilla es o monzón O sol No hay otra cosa Y de repente ha empezado Otra vez me ha soplado un montón de viento Que estoy en el despacho Estoy escuchando el balcón El toldo pegar porrazo Y la planta moverse de un lado para otro Digo yo, ¿esto qué coño es? He tenido que bajar la tomatera A ver, tú caerse no se va a caer porque están atadas Pero la tomatera y la pimentera Me las iba a reventar Pues aquí Aquí tenemos el auténtico apocalipsis ahora mismo Esto es el Después de Putin After Putin After Putin Después de ir de Putin Esto de aquí arriba, polaco Yo lo voy a quitar Sintiéndolo mucho Porque Tengo ya Está bajando ya la barra de suscriptores O sea Tú ten en cuenta que No viene la gente No, no, no lo pongas No lo pongas polaco que te sirve de venir, cabrón Vamos a dormir, vamos a dormir Sin vos Que polaco está desatado Polaco está desatado Vale Polaco está desatado, polaco He cogido algo de hierrito Si quiero que podamos hacer polaco Es ponerlo al lado Al lado ¿Vale? No digo yo que no Poner una ampliación al lado Aunque no sé si cabe Yo creo que no cabe No cabe, tío Podemos poner, por ejemplo Para materiales ¿Sabes? Aquí al lado Al lado del De este poner uno, por ejemplo Al lado de la mesa de trabajo Poner otro Eso sí que lo veo bien Lo puedo poner Nos vamos a dormir Yo estoy en casa Ponlo al lado de la mesa de trabajo ¿Estás tú ahí? Me lo pongo yo Sí Voy a salvar Y la bolsa de agua Alguien se la dejó en el suelo ¿Quién? Yo la tengo Venga Vamos a descartar ¿Quién falta? Bueno Seco Vamos a dormir ¿Pero qué cojones es esto? ¿Por qué está en la ventana? La madre de cospario ¿Verdad? ¿Tú estás? Buenísimo Quítame eso Quítame eso ¿Quién puso eso en la ventana? Pues qué más es, polaco Que está desatado Pero si yo no tengo más cofre A ver ¿Quién tiene ¿Quién no tiene cantimplora? ¿Qué es eso? Polaco Una cantimplora es un recipiente Para beber agua Yo no tener algo así Pues vete a la mesa de trabajo Que tienes una cantimplora Coge la tuya Vale, Simbo ¿Tú tienes tu cantimplora encima? ¿Y dónde la meto? En la barra del cinturón Donde tú quieras No puedo Ah, vale En un 9, ¿no? Sí Por ejemplo Y ahora te vas al agua Y eso te da agua Agua casi infinita Ehm... Simbo Simbo no está, ¿no? 7, tú tienes Oh Psycho tiene Durabilidad La... ¿La qué? Se me acaba de destruir Un lobo ¿Cómo que se te acaba de destruir La cantimplora, Paco? Me desapareció el inventario ¿Pero cómo va a ser eso? Ah, vale Pues entonces Ya sabemos qué es lo que ha pasado La cantimplora que yo me he encontrado en el suelo Ahora la tuya Ah Te he dicho A alguien se le ha caído la cantimplora ¿La destruiste? No, ¿no? Hombre, no Con lo que me ha costado hacerla, cabrón Como para destruirla, estoy yo Recolector de cuero Recolecta mil de cuero De eso ya Vamos Paco, anda Me voy a levantar De la cabal Levántate ya Vamos a ir metiendo cosas ya Donde está Bueno, 7 Te hago más de esto de agricultura, ¿no? Porque habrá que hacer mucho más, ¿no? Este ya está bien, ya está Lo que pasa es que Tiendo en cuenta que cuesta dominarlo O sea Si te descuidas mucho Como que la cantidad de De cultivos Se van como que pudriendo Y te ha dado menos Así que no te puedes descuidar mucho Y tener más significaría perder cultivos Luego nivel 45 2.600 de experiencia Me ha acabado de dar, chaval 2.600 de experiencia A ver cuánto da Es por desollarlo 750 Siempre da lo mismo Tía Nos ha bajado a 20 FPS El juego Flipaloc Vale, ya veo Que ha empezado el conteo de zanahorias De calabazas De watermelons Y de berries Vale ¿Queréis que hagamos la excursión Al otro punto Para que Veamos a ver Qué hay que hacer en el otro sitio Me ha parecido esto Tío, la mina de cobre La mina de cobre No la pongo aquí La mina de cobre Ponerla en Y la de hierro Ponerla aquí Que se funda La traigo yo ¡Eh! ¡Un oso! Cierra la pos Cierra la pos ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¿A quién la ha atacado? ¿A quién la ha atacado? A mí La ataco yo de arriba La ataco yo de casa Comía Buah, te revienta ¿Te mata? No, no me está Este cuando Vale, vale, vale Se te va a acabar La stamina, ¿eh? He dominado Esto es Esto es de trabajo Matándonos De casa He dominado El arte He llegado ya Para que muriera, tío Increíble A ver ¿Qué soy? Dice con D7 Dice que la metan Donde quiera ¿Eso ha dicho D7? Sí, sí Vaya mierda De juego ¿Por qué te ha pasado? Volaco, ahora ¿Qué según Según cómo te trata el juego ¿Te parece una mierda o te parece El mejor juego de la historia? Macho, es que no puede ser Sí, sí Es que no puede ser Que me vaya A 30 FPS ¿Te va a 30 FPS? Sí Es que tienes un ordenador muy malo Volaco, comprate uno nuevo Ya Tío, porque hay un montón De cacao maravillado Y de levadura En la fragua, tío Y palitos Y trigo ¿En la fragua? ¿Qué? Y hay azufre también En la fragua Y piedra en la fragua O sea, ¿qué está pasando aquí, tío? Está A mí no me mire Yo no toco la fragua Ni siquiera sé cuál es la fragua La fragua ¿Cómo no vas a ver lo que es la fragua, cabrón? Y sigue habiendo Un pico de hierro Y un cuchillo de hierro En el yunque, tío ¿Polaco eres tú o no? ¿Polaco? Sí, yo Polaco que está jugando su juego Por su lado Pero no viene O sea, te estoy haciendo Me haza por culo Con el equipamiento de hierro Y ahora que te lo hago Me ignoras, tío Es que me ignoras Me ignoras ¿Cómo se arregla el arco? ¿Qué hace falta? No me has dicho, ¿no? Menos mal que te ha grabado Menos mal que te ha grabado Escúchame 7 ¿Te hago más Más agricultura 7 o no? Tengo para hacerte más No, no, tranqui Tranqui Es que se me están perdiendo Varios cultivos Porque ya son demasiado Entonces me descuido Y se pierden Pero tú no te descuides Tú ahí al lado Tú todo el rato ahí Mirando cómo crees Claro, tú mirando Tu gameplay ahora Se basa en eso ¿Vale? Mirá cómo crees ¿Y cómo se repara? El arco se repara Con hueso En la mesa de trabajo No, pero en la mesa de trabajo No se repara, ¿no? Se repara El botón derecho Lo dice Sí, sí, sí ¡Oh, es verdad! Hostia, qué putada, loco Voy a repararlo No lo sabía O sea, eso significa Que también las herramientas De hierro requieren Hierro y repararlos En la fragua Reparado Pues sí Requiere yunque No la fragua El yunque Para reparar La herramienta de hierro Pero ahora Tiene una durabilidad Muy loca, ¿eh? Sí Tiene una durabilidad Muy, muy, muy alta Quisiera saber La durabilidad De los últimos Que creo que era titanio A ver Los del nivel 4 Menos mal Titanio Que ya tiene pinta De que le van a meter Una durabilidad muy loca Porque si no No me jodas, tío Me da risa Que literalmente En el nivel 4 Todavía sigamos Teniendo arcos Arco compuesto Pero, ¿por qué? Es normal Y bueno ¿Y dónde están los rifles? Se supone que somos espaciales Tenemos naves Ah, bueno Porque no hay rifles Esto lo de siempre ¿Por qué no lo traes de casa? A ver El hueso me lo guardo ¿Para qué? Para la danza de hueso Y el cacao maravillado El cacao maravillado Si, no El cacao déjenlo Para cuando tengamos Los termos Y podamos hacer bebidas Especiales Uf A ver cuándo es eso Y si seguimos ¿Cómo vamos? Mañana Hombre Yo me voy ahora mismo Al punto Voy a coger comida Llevo comida, ¿no? Llevo comida Me voy a llenar la cantimplora Y vamos a coger Un stack de oxilita Bueno, ahora de camino lo cojo Y nos vamos al segundo punto ¿Vale? ¿Os parece? Coger comida Coger 3 o 4 filetes de carne Vayan ustedes Yo voy Llevando cosas Al inventario Vale Polaco, ¿te viene? ¿Dónde? Al segundo punto Al segundo punto de extracción Que es arriba a la derecha Está bastante lejos Pero bueno, es una excursión ¿Y qué hacemos con los osos? Hay que ir con cuidado Si nos sale un oso por el camino Estamos muertísimos Si nos sale un oso por el camino Sálvese que pueda O le pegamos todos a la vez Y rezamos porque Uno sobreviva Y ese reviva al resto Pues sí Pero Sí, pero de camino no hay agua Esa es la cosa Que de camino no hay agua Yo lo he hecho solo Yendo de tranquis En el momento que se escucha un oso Lo esquivo totalmente Preparen la F, chat Preparen la F Sí Voy a hacer la Voy a hacer unas cuantas flechitis Venga, flechitis Uh, suena lobo Yo no escucho nada Sí Yo sí Yo sí Bueno Bueno Eh Flechitis, va Voy a hacer flechitis 47 Dame 35 Vale Piedra Piedra, piedra, piedra Piedra Voy a hacer vendaje también El vendaje Yo he aprendido un montón de vendas Y cosas de esas también Para Un montón Eh, sí El kit de sutura La férula El vendaje térmico Uh, qué bueno Antiparasitaria Anticoagulante Y antibiótica Sin Dios Nuestro médico Sí, totalmente Respirar antes de salir Vale Coge Ojo se viene Plot twist Plot twist De repente Parecía que te iba a curar Pero no Depende Depende de qué médico Estemos hablando Uf Te voy a curar De varios males Tú sabrás Qué quiere que te cure Uf Y el duro luego no Gracias He escuchado a los voy Ahora también Vale Me voy El que se venga Que se asume Voy, estoy soltando cosas Dirección Norte Noreste Todo el rato Al este no Aunque ahora mismo Hay que salir Dirección este un poco Vale Cierro la puerta Que entran los De estos Con malos augurios Estoy subiendo la colina Vale Todo el rato La carne Podría no la tiren Chicos Por favor Recuerdan que sirve Para ser veneno Yes Subiendo la colina Hostia La flecha envenenada Tiene que estar guapo Porque meten un flechazo Uno Espera que se muera Para un osito Y esas cosas Por eso digo Necesitamos el mortero Igual Necesitamos el mortero Si me esperáis Que arregle el arco Venga Voy avanzando Voy avanzando Yo un poquito Subiendo la colina Para ver que no haya Lobos ni pollas Estos por aquí ¿Cómo meto? F Vale Estoy aquí arriba De una piedra ¿Vale? Espérate Espérate ¿Cómo meto agua En cantimplora? Te vas al agua Y le das a la F Le quitas Ya está Vale ¿Y el arco Lo arreglo? ¿Dónde? En la mesa de trabajo Llevas uno de hueso Encima Y le dices Botón derecho En el arco Arreglar Un ciervo ¿No? Sí Un ciervo De casualidad Alguno de ustedes Agarró Las sandías Que estaban guardadas No Yo me comí una Que tenía ayuda Que había encontrado Por el suelo Me refiero De haber recolestado Pero no he dormido Más Estás quemando Sin voz ¿Y qué? Acabo de ver Cómo te incendias ¡No! ¡Que te incendias! ¿Qué? ¡Hola! Polaco está encendiendo La casa ¿No? ¡No! ¿Cómo? No tenemos Cómo pagar esto No tenemos Cómo pagar esto Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo Yo tengo ¿Me estáis diciendo En serio Que Polaco Ha prendido O sea He dejado solo a Polaco Y ha prendido Fuego a la casa Polaco Tírate al agua Polaco Tírate al agua Polaco Tío No me jodas La madre Que te parió Dios ¿Qué es el niño? ¿Cómo es? Es que se paró Se paró Se paró en la En la fogata Y bueno Se incendió Es que me he incendiado yo Vale Ya está No vale Ya está No dale a esto Cabrón Me he incendiado yo Casi me muero Hostia Esto no es importante La casa es importante Pero esto ¿Qué es? Pero esto Esto ¿Qué es? ¿Qué es? O sea Como niño Descuida Polaco Un segundo Y ya O sea Homer deja solo a Bar Taraps bien solo Bar Si Homer cierra la sala Por fuera Y de repente La casa explotando Boom ¿Qué ha pasado Para llegar a esta situación? Ay Dios mío Ay Dios mío Tío Que me da algo La carrera que he pegado Colina abajo No sé Ni una puta idea He visto desde lejos La casa ardiendo Troco Diciendo Mi casa Mi casa Estoy llorando Qué lástima Qué lástima Que no tengo El OBS abierto Y estaba grabándolo No lo grabé Lo he grabado yo O sea Ya estoy yo No no Pero tienes que haber visto El incendio O sea Cómo inició Polaco encima de la fogata Vamos Básicamente No tiene más ¿No? Sí Sí Es que fue muy caricaturesco O sea Me lo imaginaba A ver Y saliendo Y subiendo la colina Y esperarme arriba de la colina Al favor Polaco Vete para afuera La madre que te parió ¿Dónde estás Sin voz Y siete? ¿Se han ido ya? Yo estoy No pero para allá no ¿A dónde vas? Al otro lado Ah porque siete ha ido a entregar algo Yo estoy haciendo mi trabajo Venga Y subiendo Y subiendo hasta la cuadrícula Y 14 Abrí el mapa con la M Subí hasta la cuadrícula Y 14 Pero ir de dos en dos En parejita No Déjate de mierda Simbo con Polaco Que no se separen Polaco Lo que haga Simbo Lo haces tú Simbo Lo que haga Polaco Lo haces tú Y entra en bucle Sí hombre Y me muero que pensaba Polaco detrás Suena lobo Bueno yo Yo sigo Yo sigo haciendo mi trabajo De agricultor Sí yo no me puedo alejar Mucho de la agricultura Chicos lo siento ¿No? No no porque Si no vamos a perder Muchos cultivos Ah se pierde mucho ¿O qué? Sí sí Se van pudriendo Si no los recolectas Se van pudriendo De hecho De hecho Una de las habilidades De cultivo Nivel alto Es que literalmente Esa pérdida de cultivos Se reduzca un 100% Vale Polaco 7 se queda aquí Vámonos para atrás Porque si no Perdemos los cultivos Y burrino Vale Ya estoy aquí Simbo Polaco Seguimos para adelante A lo poquito ¿Eh? ¡Toma ya! ¡En el ojo! Ok a ver A ver Que uno dirija la marcha ¿Quién lo dirige? Porque no tenemos indicadores Oso ¿Dónde? A la derecha ¿A la derecha de quién? ¿Norte, sur, este o oeste? Vale ya lo veo Ya lo veo Oso y lobo ¿Eh? Ese Chicos, vientos severos Sí, sí Bob No, no Pero tú puedes reparar, ¿no? ¿7? Tú tienes el martillo, ¿no? Sí, sí, sí Tengo el martillo Tengo el martillo Vale A ver Cuidado Ven para acá, ven para acá Seguime, seguime, seguime Por aquí por el borde Por aquí por el borde Vale Vale, por aquí ¿Sí, Bob? ¿Sigues? Sí Vale, si alguno de los dos me pierde, que avisa, ¿eh? Si me pierde Si me pierde Si me perdé Y si me avisa Vale 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 Me falta Estomina Caminamos Caminamos un poco Hostia Cuidado, 7 Que se viene viento fuerte Sí Al principio la casa está hecha para aguantar Pero tú verás Tormenta Tormenta Uy, lo estoy viendo Me quito lo que sea de la mano Por si acaso No, no, no Eso es cuando hay rayos Eso es cuando hay rayos No te preocupes Sí, sí Pero acá ha salido un icono de rayos Yo no veo un icono de rayos ¿A ti te sale? En la terapia había salido Es tormenta común Es tormenta común Es tormenta de viento No hay ningún dibujito de rayos, ¿no? No, pero ha salido Ah, vale Ya sé lo que me ha salido Vale Es el dibujo ese De posición Velocidad de movimiento Menos 20% Vale ¿Cómo estáis de auxilita? Pues aquí estoy cogiendo por si acaso Aquí, aquí tenéis Aquí tenéis una piedra Si queréis también, ¿eh? Polaco, ¿quieres? Yo tengo Bueno La cogemos por si acaso Bueno, este pico se coge Muy rápido Simbo, Simbo Simbo, nos vamos Sí, sí, no te preocupes Os sigo Tenemos auxilita para ti No te preocupes Tira Carrerita, carrerita Se llegaron agua, ¿no? Yo sí Yo sí Ahora vamos a pasar por un lago O sea, está alto el sonido del viento, ¿no? ¿O qué? Sí No estaría de más que se pusiera como en otros juegos Arriba en la brújula ¿Dónde están tus compañeros? Sí, eso lo he hecho en falta Este juego no te señala nada, tío No sé si lo hace para incrementar la sensación de esa orientación Sobre todo viniendo de lo que dice 7 Viniendo de una supuesta de esto En la que te reformamos planetas Y como lo organizamos planetas Claro, vale Esto es mi cápsula Me pregunto si hay No hay party, ¿verdad? O sea, no hay un sistema de party Claro, eso es lo que yo estaba pidiendo Pero parece ser que no ¿Cómo es que hay cuatro cápsulas aquí? ¿Cómo han llegado cada una en una? Cada una en una Claro, aquí el ecologismo Uy, una sentida Me la llevo Por favor Simbo, corre Corro ¡Uh, llega tormenta negra! ¿Eso existe? Primera vez que la veo, ¿eh? Mirad arriba Tormenta negra Cuidado un lobo delante tuya, polaco A mí no me sale, ¿eh? A mí tampoco Pues en el directo lo estáis viendo Entre dos nubes Está negro Ah, es verdad Uy, pues a mí se me ha bugeado eso No me muestra nada de... No sé, se me bugeó entonces Con razón Pues te aviso que ya estamos en rojo Luego un periodo de calma Y luego negro Oh, mira Sí, sí Empieza a perder 120 en la casa ¿Qué? Dios, no escucho nada, ¿eh? No escucho nada, ¿eh? Impresionante No escucho nada No sé dónde estáis Está perdiendo un montón la casa, chicos Pero mucho Eh, polaco ¿Qué? Aquí ¿Nos ves? Sí Tiene madera Pero no se activa ¿Nos podríamos refugiar Al lado de una piedra o algo, tío? ¿Una piedra grande? Sí cabía esto Pero no Aquí no te refugías nada A ver ¿No te puedo usar esto como refugio? Sí, sí, sí ¿Al lado de una piedra ¿Se puede usar como refugio? No, no, no Entra dentro de la cápsula Ah, es verdad, sí Ahora sí ¡Oh, es verdad! Cuenta ¡Oh, qué bueno! Espera Vamos a esperar a que nos bajes la barra Porque, madre mía, tú Oye, aquí estamos muy juntos, ¿eh? Sí Y aquí hay gente El de esta cápsula Ha puesto Posteres raros ¿Os habéis duchado? Huele fuertecito, ¿eh? Huele a oso, ¿eh? Aquí dentro, ¿eh? Y ahí pone hot Hot y señalando polaco O sea que Very hot, ¿eh? Se destruye la casa Se destruye la casa Ahora está el negro Ahora está el negro Madre mía Siete, solo tienes que aguantar muy poquito Tienes que aguantar muy poquito, por favor Ya, ya pasó el negro Siete, ya pasó el negro ¿Qué ha pasado? No, nada Reaccioné bastante rápido Pero sí, hubo varias paredes Que estén Muy destruidas Vamos a tener que priorizar también Buscar lo Lo de material de piedra Para hacerla un poquito más Es que es la primera vez Que hubo una tormenta negra, ¿eh? Me parece una barbaridad Vale, chicos Ya creo que podemos salir, ¿eh? Yo creo que podemos salir Aquí alguien se ha dejado Muy bien enchufado Se nota que... Sí, sí, sí Vale, seguimos dirección este Lobos a la derecha, cuidado Pero, ¿por qué? ¿De dónde vamos? A la segunda cápsula Hay que hacer una misión Y hay que desbloquear la segunda cápsula Para ver qué nos pide No podemos saberlo hasta que no lleguemos Y la toquemos Y la hablamos Que fue lo que hiciste tú Con la de agricultura Y entonces no sale el listado que hay a la izquierda No sale el listado de cosas que hay que meter Pues tenemos que ir allí Y activarla para ver qué cosas nos pide ¿Vale? Estamos yendo a eso Vale, hay que rodear por aquí Por la izquierda, parece ser Hay que rodear por aquí por la izquierda ¿Dónde está la cápsula? Porque yo no la veo La cápsula, si le das a la M Y echas el zoom para atrás Está en el L12 ¡Uy! No, tranquilo Ayer hice yo una misión que estaba más lejos Y llegas Si vas rápido, llegas Por eso he dicho Vamos por el borde este que yo voy Mirad el borde por el que yo voy ¿Vale? ¿Dónde estáis? Yo estoy ahora mismo Al lado tuya Siguiendo pero abajo de la montaña Estoy a la izquierda de la colina ¿Vale? Y estoy caminando Hacia un paso montañoso que hay aquí Te falta como una montura el fuego ¿No? Para ir un poquito más rápido No te la esperes mucho tampoco Vale, estoy en el paso montañoso Espera, te voy a comer esto Sí, bueno A mí probablemente lo agreguen En los de leso Aquí hay carbón Aquí hay cosas Vale Paso montañoso Vamos a aprovechar ahora Que ha salido buen tiempo Se ha puesto buena la cosa Vale Venid pa' acá Vale Y ahora vamos a ir pegados A la izquierda Vamos a ir pegados al norte A la cara norte de la montaña ¿Vale? Cara norte de la montaña Me gusta mucho Me gusta mucho El indicador de daño De las cosas Literalmente las ves destruidas Sí, está chulo ¿Por coño? Vale, chicos Cara norte de la montaña Vale Yo ya estoy aquí ¿Alguien conmigo? Para que venga detrás Lo paré bien Vale Os espero aquí Subido una piedra Nos recuperamos aquí Hostia ¿Qué pasa? Se ha recuperado, chicos Polaco, dale a la M, tío O sea, dale a la M Porque te estás alejando ¿Qué? Tienes que ir en dirección norte, polaco Ah, por un momento Ah, sí, mira Los cultivos también se me dañan Guau ¿Y se veis qué? ¿Qué? Me he roto las dos piernas No Polaco Polaco que está acostumbrado a jugar Dying Light 2 Que puede saltar Y hacer lo que salga de los cojones Y viene un juego de supervivencia Y se lo follan por todos lados Polaco, tío ¿Me está atacando algo? Ah, no, soy yo Sí, sí, sí ¿Me está atacando un lobo? No, no Como me ataque Me mata Vamos para allá Y te resucitamos No te preocupes Lo mismo si te resucitas Mejor Porque lo mismo resucitas Si las dos piernas rotas ¡Ah! Un lobo, un lobo, un lobo Un lobo, un lobo Sin vos ¿Qué? No le puedo dar ¿Qué pasa aquí? ¡Joder! Toma ya Venga, ven Venga, ven Chicos, si van sandías Agarran las todas Vale Vale, muerto Si no se estropean antes Y yo creo que me voy a terminar quedando FK un segundito para ir al baño Porque... Vale, tranquilo Vale, vamos por Polaco Simbo, sígueme detrás mío aquí por el borde de la montaña Voy ¿Qué está haciendo? ¿Casiño madera? No, eh, hueso ¿Ah? Bien A ver, Polaco, ¿dónde estás? Vale, ya te veo, bro Vale, tratar de no tardarme mucho No voy a hacer que haya un... Clima horrible otra vez ¿Pero te tienes que ir o qué? No, no, no Este... Necesito ir al baño con... Un número 2, un número 2 Vale, tranquilo, tranquilo Polaco está vivo Polaco está aquí vivo, polaco Y diría que número 3 también Sí, eh, matame No, no, matame no ¿Te has partido las piernas? Simbo te puede curar Simbo te puede curar Estoy en ello, estoy buscando ver... Eh, sutura, no Antibiotica, no Antiparacitaria, tampoco Eh, férula, no Madera, palito y cuerda Y la cuerda con qué se hace ¿Tú puedes hacer cuerda? No, la cuerda se hace en la base La cuerda se hace en la base Buah Yo puedo hacer cuerda Pero la base aquí, ¿no? No, no, ahora mismo estoy haciendo cuerda Pues cuerda ¿Cómo hace cuerda? Vale, cuerda, palito y madera Tengo... Voy a coger palito Toma, cuerda Dime, dale, cojo Cojo Palito, palito Palito Uy, esto qué? Vale Voy a coger madera Madera tengo yo, tío Ya tarde, ya me ha atacado un árbol Árbol muerto, árbol que se coge Globo Vale, a ver Fabricar Félula Me hace falta más palito Y me hace falta más cuerda A mí me hace falta... Globo, lobo, lobo, lobo La base que lo parió ¿Cuánto? Seis Por cada félula Wow Vale Estoy haciendo Voy a coger un montón de madera Vale 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 Yo creo que ya con esto Puedo hacer bastante Si tenemos la cuerda A ver si se cura una pierna o dos, ¿no? Eh... Toma, cuerda Vale Si no, le pegamos una hechaza a la cabeza Otro Yo no puedo tirarla Vale, me quito en medio A ver si... Ahora Ok Vale Eh... Fabricar Hostia, yo he subido puntos Y no me he subido nada, tío Vale Y la félula está... Producir resistencia a las caídas Mira, resistencia a las caídas Esto debería venir a por acá Bueno, que la... Esto no desbloquea esto Ah ¿Dónde estás, tío? Aumenta La recuperación de posición O sea, me lanza Flecha, cuero, pelaje, hueso Carne Palito, fibra ¿Dónde me ha puesto la fédula? Aumenta la experiencia compartida Con todos los miembros del equipo Hostia, esto es buenísimo Voy a ir a por eso Consumo de agua Individual He hecho la fédula Pero no sé dónde me la ha puesto No te la consumirás de forma automática, ¿no? Porque yo no tengo nada No tengo ningún bufo Ni la habrá soltado No Ahí está Y en tecnología A ver qué me pongo Porque todavía no tengo claro ¿Qué os pasa? Que no lo estáis... A mí me acuerdo, polaco Porque es que he hecho la fédula Pero no me aparece en el inventario Y no me aparece ningún bufo Como que yo me la haya usado Voy a hacer la lanza Yo creo que esto Tiene pinta de ser muy bueno Aunque igual es bueno que el cuchillo Me dañó el cuerpo de 54-60 Bueno, da igual Ya está Ya se me curó la pierna ¿En serio? Bueno, luego veré que me vengo Ah, espérate Aquí, aquí, aquí Mierda, me la he puesto en el inventario Y no se veía Vamos Abajo ¿Seguimos? Bastante antibiótica Esa la puedo hacer yo ya Vale, pues te dejo a ti eso ¿Y la construcción de piedra ¿Dónde carajo es? Nivel 3 Coño, está lejísimo, tío Requiere nivel 15 Estoy a un nivel Estoy a un nivel De poder sacar la mesa de mampostería Y poder hacer piedra Por lo mismo me guardo los puntos Y los sacamos ahí, tío ¿Sabes? ¿Dónde estáis? Yo me voy a hacer como... Acá los mires del celular Para saber si pasa algo, vale El armario de metal, también A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo bajando por... Agua No, no, no ¿Cómo que por agua? Aquí, al... Al cerco que hay aquí abajo Pero... Bueno Se me ha vaciado ahora, de hecho No se para ahí, tío Voy yo contigo Ahora os cojo No, no, si voy yo contigo Ya que estamos recargamos agua todos Menos polaco Que polaco no quiere ¿Cómo se recarga? A la F ya está Se recarga El polaco se ha perdido A la E Ahora vamos a por ti Conejo Vale, cortamos por aquí ¿Estoy? Sí, vamos dirección este Por aquí Vale, te sigo Ten cuidado que hay lobos, eh Vamos por el borde del agua Casi tengo un poco más de visibilidad Lobos dan... 20 FPS, eh 20 FPS Ojo, cuidado, eh A mí no Estoy por jugar longe por nao Tendrá salvada... Mira, mira, mira Ahí está el lobo Como el turrón Pero esto es culpa del juego Hombre, supongo que sí, claro Pero esto ya no está en el access, eh Recordad que este juego ya no está en el access Azufre, ¿me lo llevo? No, ahora mismo no No te cargues, no te cargues Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar Ya, pero Piensas que yo juego con una 30-90 Ya, pero Bueno, sí A ver Lo que pasa es que los lagazos puede que no sean Bueno ¿Se te caen los FPS? Ahora voy a 60 Es que Antes de ir a 30 Si te dan lag Es por culpa mía que soy el servidor Pero si te dan Bajadas de FPS Eso sí que es culpa de la mala optimización del juego Porque a ti te debería ir a 60 Pero con lag y punto Vale, vamos a ver Seguimos Espérate Polaco, no corras tanto Porque tenemos que localizar Vale, subimos un poco noreste ¿Sinbos? ¿Por aquí? Sigo Atento por si escucha un lobo o un oso Vale, sí Vale En principio ahora mismo en línea recta En línea recta no me ha encontrado Con nada Vale Sinbos, pego carrera Vale, yo te sigo Hasta luego Ainso Que vaya todo super bien Un abrazote, hombre Celomar dice Hola Psycho Los ARK no te ha llamado la atención ¿En qué sentido? Porque tienes 5 capítulos en YouTube De los ARK Celomar ¿O te refieres porque has visto los capítulos Y me quieres decir algo? Pregunto antes de decirte nada Para saber qué es lo que preguntas Contexto, contesto A ver Eh Seguimos para arriba Eh Siete, ¿cómo va la cosa por ahí? ¿Y te estaba haciendo el número 2? Ah, bueno, vale Vale, ok Es que Es verdad que ha contestado por el chat Pero es verdad que se había ido Me había olvidado Sí, sí Vamos por aquí Eh ¿Me sigues, Simo? Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, estoy aquí Estoy aquí ¡Ah! He tirado mi lanza, he tirado mi lanza Uf O sea, que es que a la Q Tiras lo que tengas en la mano, tío Qué peligroso eso Creí que los MMO no te molaban Dice Celomar Pero Repito la pregunta ¿Lo dices porque has visto los capítulos? ¿O lo dices porque no has visto los capítulos, Celomar? Es que no te entiendo Porque puede ser las dos cosas ¿Ves? Atención a todas las unidades Tenemos un... Eh... Willy, muchísimas gracias, tío Por la suscripción de 2MCA y buena Un besote muy grande Eh... Volví, chico Vale ¿Quién fue? Willy Rex Eh... Casi Este no creo que tenga tantos NFT Pero sí Eh... Muchas gracias, Willy, tío Crack ¡Willy! El de Alf Eh... Pues ¿Esto qué es? Este es el nuevo Naranjito, tío Yo le he llamado Naranjito porque Como es un astronauta y va de naranja Digo, el nuevo Naranjito, tío La versión futurista Muchas gracias, Willy, de verdad, tío Por eso 12 meses de apoyo, eh Dentro de 10 días El día 14 de marzo empieza el directo extensible Vamos a estar en directo Solamente cortaré para dormir Pero 10... Sesiones de 16 horas en directo, eh Jugando un montón de cosas Y, bueno, haciendo un montón de historias Haré cocina con Psycho Me voy a comprar el... El Cocoro para tener premium cuando hagas Cocoro Verás Ay, Dios mío De hecho hay muchos juegos Hay muchos juegos que estoy planeando comprar Cuando los... Cuando los vayas a jugar Avisa Por eso te digo Avisa que vas a jugar Y yo con gusto Pero si es que muchas veces Lo que voy a jugar Me lo termináis diciendo vosotros Oye, has probado este juego Y digo yo, hostia, no Y lo juego y digo Ah, pues mira, me lo habéis recomendado vosotros O sea que Por mí lo mismo jugamos al teto Pero lo mismo la gente luego me dice Oye, es que ha salido un juego no de no sé qué Y me mola más Hombre, hoy vas a jugar otra cosa Y al final con el vicio, ¿no? Hostia, verdad Se me ha olvidado Se me ha olvidado De verdad que este vicio Este vicio está potente Este juego es muy bueno No, no, me está gustando Este juego me está gustando Y Multiplayer creo que gana, tío, también Porque uno solo son demasiadas cosas Abruma Tantas cosas para hacer uno solo Y encima el juego Te está potenciando Que juegues De hecho, el último parche Que han sacado Se llama No sé qué Solo O sea, para aprender a jugar solo O sea, para poder jugar solo mejor Porque la gente parece ser Que los comentarios decían Por fin el juego Hacía un rework Y metieron eso Los talentos En la columna individual Para que tú cuando jugaras solo Fuera lo suficientemente factible Jugar solo Porque lo he visto El juego está muy pensado Para el Multiplayer Y se nota, ¿eh? Yo cuando juego Y veo tantas cosas que se pueden hacer Y árbol de habilidades tan grandes No está pensado para que tú Te lo cojas todo Sino para que te especialices Y otros compañeros especialicen En otras cosas Sí De hecho Estaba viéndolo Y no solamente eso Sino que los dos talentos De single player Son bastante gordos O sea, son Muy buenos Buffos muy largos Llegó Polaco, ¿eh? Se está escuchando la cápsula Estoy así Digo eso, ¿qué coño es? ¡Polaco! Estoy cerca Ya, ya, ya Me ha quedado claro, ya Dice Chisun Yo ya tengo vacaciones programadas Para no perderme nada Me lo Me lo medio creo, ¿eh? Me lo medio creo, ¿eh? Ok, ahí está ¡Wow! 600 de carne cocinada Mil De pelaje 1200 de cuero ¿Qué? Qué barbaridad ¡Hostia! Lo que más me preocupa Es la carne cocinada Sinceramente Pero por eso te dan 14 días De juego real En plan Juega esta fase Como si fuera una ¿Sabes? Aparte Aquí vamos a levelear Como locos, ¿eh? También os digo, ¿eh? Aquí vamos a subir Cuando salgamos de esta misión Vamos a salir muy chetos Todos, ¿eh? De hecho ¿Puedo mirar qué nivel estáis ya? Mira, estáis 7 está a nivel 5 Polaco está a nivel 9 ya El cabrón Y Simbos ya está a nivel 5 Ha cogido Simbos a 7 O sea, para que veáis Que aquí se le vea Si te pones Se le vea rápido Y la experiencia compartida Es mucha, ¿eh? Pasa que yo también Me quedé demasiado en base Porque como he estado Con la agricultura No me estoy poniendo experiencia Mientras que ustedes Están explorando Y haciendo eso No, no te A mí me sale La experiencia compartida Pero no sé por qué Estáis haciendo vosotros cosas Yo creo que es porque Ya tú estás muy lejos, Psycho Porque ya yo los veo Ya yo los veo en blanco Creo que si no estamos Muy cerca La experiencia compartida Ya no Ya nos rinde nada Ya A ver Yo voy a cogerme un buffo, ¿eh? Para la experiencia compartida Más tocha Bueno Estoy rushándolo A ver si lo consigo Necesito unos nivellitos más Polaco, ¿dónde estás, tío? De la tuya Polaco, ¿dónde está atrás, mía? O de la tuya o de la de tuya Tengo dos juntos A ver Es que No, me sale que está al otro lado De la roca No Míralo Aquí está el cabrón ¿De dónde ha caído la cápsula? Pero si Te has pasado Estabas al lado mío Ah, coño Estaba Vale Sí, nos la hemos dejado detrás Ay, Dios mío ¿Y cómo vamos a traer hasta aquí tantísimo material, tío? A mí lo que me preocupa en realidad es la carne Cocinada Que se puede ir pudriendo mientras la llevas Yo creo que Lo que hay que hacer es Tener una base Ahí cerca de ese beacon también Y en esa base Centrarte en cazar Y en esta base Nos centramos en la agricultura Uf Dividir el grupo Con las tormentas Se nos viene abajo Puede ser que hacer una de piedra Puede ser que reforzarlas a piedra Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a volver Vamos a volver, chicos Vale Y da el punto este cercano a todos Nos reunimos los tres Y salimos los tres para allá O si no Podemos penalizar uno primero Y después vamos corriendo al otro El punto azul El punto azul Sí, sí Eso es lo que vamos a hacer Vamos a seguir allí Hasta que Hayamos rusheado los niveles necesarios Para estar en piedra Que a mí me queda ya nada Vale, yo ya estoy prácticamente Y una vez que lo tengamos Venimos aquí Con materiales encima Vale, venimos aquí Aunque tengamos que hacer un par de viajes Vale, pero bueno Venimos aquí Construimos una base Y aquí hacemos lo que ha dicho Siete Centrarnos aquí en cazar a muerte Y cocinar, cazar, cocinar, cazar ¿Vale? Y aquí convertimos esto En una matanza de Texas ¿Vale? De gente Ya, pero No hay nada Para cazar aquí Hombre, a verlo ahí Y aparte siempre está el truco del lobo Que es que pones carne Y empiezan a venir lobos Luego osos Y no vean la que salió aquí Pero sí que hay, sí que hay ¿Sabes dónde se puede cazar? Al lado de los lagos Tiene un lago al norte Y otro lago al sur Podemos hacer expediciones Y venir, vamos Con montones de comida ¿Dónde estáis? Vale, aquí, aquí Yo he bajado por aquí Estoy al lado de la cápsula Estoy al lado de la cápsula tuyo Mira alrededor tuya Bueno, este es Simbos Es que el nombre de Simbos Solamente me sale cuando me acerco, tío Cuando me alejo Pum, aquí ya desaparece Solo cuando estoy a un radio De no sé cuántos metros Aparece mucho Simbos Estoy detrás tuya Sí Parecí Estaba cargando con lo que ya había cazado Había puesto algunas cosas en Polaco Da la M, tronco La falta de costumbre, ¿eh? De no darle a la M, ¿eh? Mira dónde estás De lejos, comparado con nosotros Tú eres el puntero rojo Estás yendo para el sur Nosotros estamos para dirección este A mí Polaco me sale en amarillo Y tú en naranja Con bajar Me voy a... ¿Ah, sí? A mí me sale todo del mismo color Me sale blanco No, blanco me parezco yo solo Tú en naranja Polaco en amarillo Y siete en verde A mí me sale... Hostia, pues a mí me sale todos en blanco ¿Cómo has hecho para que eso pase así? No lo sé Venía así de fábrica Eh... Eso hay una forma de... A ver, espérate En jugabil... En ajustes o algo Jugabilidad... Modo de visualización sin board No, esto no es Eh... Esto no es Calidad, estas cosas, esto no es Audio... No, audio no es Jugabilidad quizás Eh... Sería bueno irnos ya Sí, hay que salir corriendo Que se hace de noche De hecho son las siete Así que sí, tengo un cuidado Vale Vamos para acá Sin boss Voy Follow me Paco Joder, me he sobrecargado Espérate Inventario Oscilita A respirar Vamos a morir Vamos a morir Vale, dirección Dirección sur Y a partir de ahí Seguimos el borde de la montaña No hay más ¿Vale? Vale Vamos hasta la pared de montaña O sea del sur Si hay osos y lobos y tal Vamos esquivando Pero La montaña que se va al fondo Pues hay que tocar esa montaña Y seguirla hacia el sur Seguirla hacia el... Uy, cuidado Borde Voy a encender yo también la linterna Porque me ha pegado la hostia Doble clic Dice Se puede poner punto en el mapa Con doble clic del ratón ¿Ah, sí? Percibicio, gordo Ah, verdad Pues chicos Doble clic en el mapa Un punto rojo Muchas gracias Javi Eso es una ayuda que te cagas Dar a la M Doble clic en un sitio Y ponéis un punto Que os sale la brújula Eso es lo que yo estaba buscando Tío, que digo yo Que es raro que no se pueda poner eso Ah, sí, mira Sale el punto rojo Ahora eso Ay, sí, sí Es que eso es buenísimo Ah, pero vosotros veis mi punto Sí, sí Vale, pues entonces Si vosotros podéis verlo Voy a marcar el paso estrecho Al que tenemos que ir Lo he vuelto a marcar ¿Vale? Es el paso estrecho Al que tienes que ir, polaco Y espéranos ahí Bueno, espéranos ahí ¿Dónde vas a esperar? ¿Me sigues? Sí Además, a la hora de noche Como me ves con la luz No es más fácil, ¿no? Sí, voy respirando Dice Rafael Oye, sé que no tienes muchas horas Jugadas a esto Pero el juego está muy caro ¿Qué dirías por lo que Este juego no sea Un survival más del montón? Hostia, no sé si te he entendido La pregunta, Rafael Que si yo pienso Que es un survival más del montón O que No sé Es que no sé Que me estás preguntando, Rafael ¿Vosotros lo habéis entendido? Yo he entendido como Qué puntos le ves Para que no sea Un survival más del montón Es lo que he entendido yo Más o menos Tipo para no gastarte los puntos La sensación de este juego Es la misma que del Valheim No sé si has visto el Valheim Pero el Valheim Una crítica que le hice al Valheim Y era por eso Por lo que enganchaba Es que el Valheim No era buenísimo en nada Pero era bueno en todo ¿Sabes? ¿Entendéis esa diferencia? El Valheim es Bueno Bueno simplemente De 6-7 En todo Entonces Todo está bien Todo está correcto Y haces un resultado Entretenido Y guay No destaca nada Cualquier juego Podría ser mejor Específicamente En cada una de sus mecánicas Del Valheim Pero como En general Está muy bien Pues está igual Y a este juego Le pasa lo mismo Digamos que todas las mecánicas Están bien Alguna cosilla Que lo de reiniciar Tu base K2x3 No me gusta mucho Pero bueno No estás yendo al sur Sin vos No Bueno ve al punto rojo Básicamente Ve al punto rojo Sí estoy yendo al punto rojo Vale vale El Javi ese Que dice Que ha jugado solo Puede unirse Anda eso De que lo veían Los demás No lo sabía yo Aunque yo he jugado Con gente Solo en solitario Sí Siempre claro Lo que pasa es que Si ahora mismo Nos va mal Con 4 Yo no quiero pensar Lo que pasaría Con 8 Pero no sabemos Si es juego Por juego O Bueno no nos está yendo mal Yo digo Ahí me va 25 FPS Ah Tú lo dices Claro Por eso Bueno Lo que podríamos testear Es que el host Lo haga por medio De De G4nau Como dices Tú Claro Eso es lo que tengo que probar Tío Para el próximo día Lo probaré Y entonces ya Valoraré Si me tengo más gente Me acerco a ti Y me va a 15 FPS Ah si Si Apaga la luz La luz Si apagala entera Mira 60 FPS Lo que te digo Yo por ejemplo Cuando iniciante En DirectX 12 Vale Dentro de ese Fortnite La calidad de la sombra Y de las luces Era muy distinta De hecho en DirectX 12 Te lo pones Puede afectar al rendimiento Cuando lo vas a iniciar el juego O sea que eso No tiene pinta De no estar muy bien optimizado En plan Lo tenemos aquí Porque tenemos que avanzar En la tecnología Pero no No está fino La verdad es que está guapo Cuando vas con la luz encendida Todo tiene sombra Los árboles Las plantas Todo genera sombra Todo genera luces Me acerco a ti De hecho cuando la apago Cuando la apago Veo vuestras luces En tiempo real Y está guapísimo Como vuestra luz Va afectando los arbustos Y os alejáis Con vuestra luz A lo largo del bosque Está muy guapo Si pero Sabes lo bueno Apagad la linterna Tengo 60 FPS Me acerco Y tengo 10 Pues yo no tengo Diferencia polaco O sea Hay una opción gráfica Que tú tienes activada Que yo no tengo Que te está metiendo eso Y yo no sé A ver Yo las opciones gráficas Que tengo No sé cuáles son Tendría que mirarlo Un truenos Si Hostia Se puede quemar la casa Tenemos un pararrayos Pero necesitaríamos otro más Tú no tienes para apagar El fuego ¿A que no? No tengo A ver Ahora tenemos que ir Aquí Pongo el punto rojo otra vez Vale Pero ten cuidado Que hay barrancos por el camino Tendrás que rodear Y yo creo que es eso Porque él me ha dicho Que ya estaba en direct x12 Y yo lo he pasado Porque cuando me creció El juego Y me hacía cosas raras Estaba en direct x12 Lo quité y puse 11 Lo mismo debería jugar En direct x12 Polanco Para ver si Para ver si Es problema de direct x12 Es que está mal programa El juego ¿Esto qué es? Yo también Estoy en direct x12 O sea con mi computadora horrible Estoy en direct x11 A mí no me va tan mal Con los FPS Por eso digo Yo estoy Por eso que va mal Cuando está en el 12 Digo Vale Tenemos que ir a la derecha Hostia viene tormenta negra Vamos a las capsulas Yo todavía no la veo negra Yo la veo roja de momento Yo no veo nada A mí me pasa como si Se me ha bugueado El indicador de tormenta 100% Así que yo Me voy a aprovechar Por aquí por la derecha Que lo hace que no sea Del montón Dice Rafael Pues tendría que pensarlo Rafael No tengo claro Está muy bien hecho todo Está muy bien hecho todo No destaca A lo bestia en nada Pero la verdad Es que es bastante satisfactorio De jugar Los gráficos Las físicas Están bien Los combates La supervivencia es dura Pero justa Cuando subes de nivel Como que Reconforta Tienes unos árboles De habilidades Monstruosísimos O sea Tienes árboles de habilidades Por todos lados Incluso cuando acabas la misión Y vas a tu base En tu base del espacio Tienes otro árbol de habilidades Que solamente puedes completar Cada vez que termines una misión Y es otro árbol de habilidades Que solamente puedes completar Fuera de mapa Completando misiones Comprando O sea Muy largo El juego Con muchas cosas No es un mapa En el que entras Lo haces todo Y luego Y hasta termina el juego Pero por contrapartida Repetir Todas las veces El mismo mapa Puede cansar Yo creo que puede cansar Simbo ¿Vienes detrás? Bueno sí Voy lejos Pero porque Tenía que soltar cosas Porque coger oscilitos Se me ha Pero deja de coger oscilitas No, no Es que me estaba quedando Oscilosísimos Y tenía una piedra Y he cogido otra Y ya como otra piedra Ya me Me quedó A ver Tengo puntos Tengo puntos de talento ¿Dónde está la cosa? Está de apagar fuegos Está en el nivel 1 Árbol de tecnología Nivel 1 A la izquierda del todo Sí, al lado de la fogata Por si acaso Me hago uno también Por si acaso Es que no escucho bien Cuando el sonido está tan fuerte Está muy bien implementado Digo Que sube mucho Cuidado Quitaos las herramientas De las manos Quitaos las herramientas De las manos Que estamos en momento De rayos ¿Qué es eso de exposición? Exposición eso Es que estás en mitad De la tormenta Y te está pegando Un debuffo Que te cagas De hecho Me está quitando vida ya Sí, a mí también 60% de penalización De velocidad de movimiento Y me está quitando vida Se nos cae el rancho No me puedo cubrir Empieza un incendio Aquí en mitad del bosque Voy a reír Y si hay animales Yo ni los veo Vale, ya Acaba, acaba, acaba Yo me estoy en la cápsula Yo ni llego ¿Cuánto me queda? Yo no sé ni en qué cápsula Hasta polaco El ciervo ni me ve, macho Vale, veo una cápsula Va como quita vida El cabrón, ¿eh? Sí Cuando llegas al máximo De exposición Está jodidísimo Para Corre No puedo subir, ¿eh? A esta cápsula no me puedo subir No Ahí está No, Juan Ven, ¿dónde estoy yo? No sé ¿Dónde estás tú, tío? Más atrás Vale, espérate La veo La veo Es que está esta rampita Y aquí sí que podemos subir Ah No puedo Vamos a morir Ahora ¡Sube, Simbos! ¡Ah! ¡Ah! No, con carrilla Con carrilla En rampita En rampita En rampita ¡Uh! Ahora ¡Uf! Me veo Ay, Dios mío, tío Dios Voy a comer una carabaza Javi dice que por el chat Que a él el DirectX 12 Le crasheaba el juego a veces Que dice que va mejor en 11 Y desactivando todo el tema RTX Hombre, en DirectX 11 Creo que no hay RTX, ¿no? El de RTX es obligatorio 12, ¿no? Creo A mí desde luego no me deja activarlo, ¿eh? Trazado de rayo desactivado Y no puedo cambiarlo Yo no lo he mirado Pero en principio debe estar desactivado Eh... Teselación Activado Eh... Nubes volumétricas Activado Ter... Deformación del terreno ¡Uh! Es experimental Desactivar sombras Sombras de luz del jugador Shadowfilter method Ah, vale Voy a poner el DLSS En calidad Claro El DLSS lo tengo puesto en calidad Eso me da la vida Yo también Me da toda la vidilla Dice José que le estás jugando a Icarus En una 1050, ya ves Vale, ya que yo creo que podemos salir, ¿eh? Vámonos Yo estoy jugando una RX 570 O sea, tampoco es como que tenga lo mejor Vale, he marcado nuestra casa, ¿vale? Vale Y ahora hay que ir a hacer Casi se caía el rancho, ¿eh? Había cosas que quedaron en 70 Pero la has soportado, ¿no? La has aguantado, ¿no? Sí, la aguanto, la aguanto Ya está Ya te voy a comer, voy a beber Pero literalmente hubo unas que quedaron en 70 Impresionante Supongo que si coméis y bebéis Se recupera antes la estamina, ¿no? Entiendo Sí, y la vida se recupera lentamente también De falta ya es oxígeno Ya son 9 y media de la noche ¿Cómo ha pasado el tiempo? En la vida real, sí Son las 9 y media Sí En nuestra vida real Son las 9 y media Bueno, tocará Seguir esto también en el extensible Hombre, pues mira No sería un mal proyecto Echarnos unas partidas al Icarus en el extensible A ver con 8 jugadores cómo va esto Pero repito Mañana intentaré en GeFornao Espero que se tenga salvado en la nube, por favor Bueno, mañana Mañana no veo complicado Mañana hay Estelalis Uh, es verdad Se me había olvidado que mañana es viernes, Paco Y el cuerpo lo sabe Mañana hay un proyecto Teto y Estelalis Como os gustan las 4 horitas de Estelalis Lo rápido que se pasan, las Estelalis Guau El Estelalis El Estelalis El Estelelo Bueno, yo posiblemente Yo posiblemente en estas partidas Estelalis ya me muera Y me va a cagar la serie para mí Lleva diciendo eso 3 partidas Así que, bueno Y lo que hace es matarme a mí, cabrón O sea, que dejarse de rollo Lo que puede hacer es un Cronos Que tengo todo el agujero negro Es verdad Y la... Y hace el resto Eh... ¿Qué ha hecho Cronos? Pues se pira La IA le ha hecho trampa La economía se la salta la torera Y no para de fabricar unas mega flotas Unas mega hostias Dios mío, ¿esto qué es? La única persona que no puede hacer eso Por nuestro bien es Elon Porque sabemos que será la crisis final Bueno, veremos Ya estamos aquí, 7 7 A ver, no sé 7 no debería esperar Sentado en la butaca Delante de la puerta ¿Qué pasa? ¿Dónde estabais? ¿Cómo? A ver, cómo ha quedado esto El suelo ha quedado negro, macho Aquí hay algo roto, eh Y no me refiero a mi culo Mira, aquí hay pandera en el suelo Mira que sale prendiendo otro... ¡Ah! ¡Polaco! La madre que te parió, tío O sea, ¿qué haces por eso? Apagarlo, apagarlo, apagarlo Apagarlo Es culpa tuya Pero que no te ponga encima Polaco de la ESO, tronco O sea, te quieres... Vete al agua, vete al agua Vete al agua Pero tío, este tío ¿De qué está hecho? Luego se queja de que Le echan la bronca en casa ¿Por qué te echan? ¿Te quieres ir para afuera, cabrón? Que estás riendo Al agua Venga al agua, Paco Vale, vale Ya sé cómo O ya sé cómo dice el cabrón O sea, tiene que jugar 100 veces A juego de supervivencia Para darse cuenta Que ponerse encima de una De un fuego Te quema Es que arde Y lo han dicho Lo ha dicho ante Caño Lo ha dicho ante Caño Por el chat Solo sales ardiendo Solo arde la casa Si tú te sales ardiendo Y te quedas dentro de casa Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ojalá hubiera Hubiera visto Desde mi perspectiva Polaco Apagando el fuego Y tú apagando Polaco a hostia ¿Poca hostia le he dado? Polaco, cabrón Polaco Es que no sabía Que era yo El que es Dios Es que habéis puesto Esto en medio Sí Ah, que la culpa es nuestra Vale Yo te iba a decir Digo, lo mismo La culpa es nuestra Y yo no me he dado cuenta La madre que lo parió Es que me estabas diciendo No sé qué No sé cuánto O sea, tú antes Cuando la casa salió ardiendo Yo dije Polaco, cabrón Te voy a matar ¿Tú qué pensaste Que yo estaba diciendo? O sea, ¿por qué tú pensabas Que yo me cagaba en todo? Te pregunto así Ah, vale O sea, que te cagabas en mí No porque fueras un cabrón Sino porque yo era El que había prendido la casa ¿No? Es eso lo que me vas a decir Si yo pensaba Que se prendió sola ¡Sola! Chicos Lo que hayan traído ustedes Por favor Tipo sandía Zanahoria Ese tipo de cosas Por favor Colóquenlas en un cofre Que lo necesito Para poder llevar La única que no se me ha podido Las dos calabazas Que tengo aquí encima Te las pongo aquí del cofre El tercero empezando Por la izquierda Me voy a guardar El nivel Los tres puntos que tengo Para cuando suba A nivel 15 Subirme a la mesa De mampostería ¿Vale? Y ya podemos trabajar la piedra Voy a ir llevando eso Porque parece que justamente La cápsula De allá Es una cápsula Refrigerador Porque no No se le baja la Durabilidad De la comida ¿Ah sí? ¿La cápsula de allí Es una cápsula refrigeradora? ¿La de la misión? Sí ¿Qué dices tío? Esto lo tenías que haber dicho O sea que podemos cazar Bueno, podemos cazar En verdad lo podríamos hacer aquí Pero sería arriesgado Porque te lo tienes que llevar A toda puta hostia Sí, pero se tardaría bastante En 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 Vincenzo Así que Podríamos hacer eso Lo que pasa es que Significaría que no Que no podemos terminar la misión O sea, no podemos Rellenar el contador Porque apenas se llena el contador Completamente Se va Y la perdemos Tenemos cerca de 300 de piel Vale De los mil que ya piden A ver Yo sigo pensando Que vamos a hacer ese plan Vamos a seguir leveleando aquí De hecho vamos a dormir Para que se haga de día ¿Vale? Vamos a dormir Sube Sube chicos Voy Bye bye Yo estaba colocando más comida En la cápsula Rápido, rápido, rápido Ahora colocas de día Falta uno Falta uno ¿Quién falta? Polaco Falto yo Falto yo Yo estoy durmiendo Cuando no estás quemando la casa Estás durmiendo Siempre es culpa mía ¿Verdad? Qué tontería Es que la hemos tomado contigo Es que yo creo que Es que Siete ¿Nos vas a dejar a los tres de la cama Mirando una pantalla negra Mucho tiempo? Estoy yendo Seco He estado en la cápsula La madre que te parió Eso Lo dije Lo ha dicho Está grabado Está grabado Está grabado También está grabado Como Polaco Ha prendido la casa Dos veces Dos veces Me hace gracia Cuando la segunda vez Después de pegarle yo Perseguirle por la casa Como si fuera un capítulo de Benihil Dice Ah Vale Ya lo he entendido Entonces la primera vez Fui yo también Porque no se me ocurrió Para el sonido Que tengo un sonido de Benihil Qué mierda ¿Verdad? Vale Me están osculpando Y no soy yo No, no es verdad Vale Todo el mundo A cazar como cerdos Y a recoger Y a recoger De todo Bueno, de todo Pieles Porque las pieles ¿Y qué más pedía? Eh, pieles Y cuero Y pelas Eso sí lo podemos llevar de aquí ya ¿Vale? Y la carne cocinada La vamos haciendo más Más allí ¿Sabes? Cualquier cosa que hagamos aquí Que esté donde estamos a gusto Pues mejor, ¿vale? 600 600 de carne Voy un segundito al baño ¿Vale? Os dejo Vale Voy a hacer una cosa Voy a dejar esto aquí Para que se vea El lago Las vistas bonicas Ahora ven En las vistas bonicas Llegaba un oso Esto te imaginas Bueno, si viene algún oso Se va a ver aquí Si viene algún oso y os come Se va a ver desde aquí Ahora vengo Cerrar la puerta Por si acaso ¿Sabes lo mejor? Que No veo ningun A ver Vamos a empezar a cazar Y aprovechamos Y encontramos sulfuro Porque ya nos quedamos sin sulfuro Yo he llevado algo, ¿eh? He llevado un poquito Vamos, un poquito no me parece He llevado Ciento y pico Ah, bueno, bien Bien, bien, bien Y aquí además Acabo de encontrar 3 o 4 piedras O sea que voy a picarla De hecho creo que el sulfuro También servía para hacer veneno Así que hay que tenerlo en cuenta Vale, me lo llevo Me llevo esta Me llevo Esta también Vale, ya estoy por aquí A ver Nadie ha muerto, ¿no? Me da un logro Maestro del azufre ¿Tú eres el maestro del azufre? Sí Yo soy la guardián de la puerta ¿Eres tú el maestro de las llaves? ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Sabes de qué película es? Venga, va No me acuerdo de qué película es Me acuerdo de haberlo visto Pero no me acuerdo de qué película es Los cazafantasma 1 Ah Eso Y follaban Bueno, se besaban Las cosas Las cosas de la época Qué mal hablado Oye, yo he hecho aquí una La follación La follación Yo he hecho aquí una follación Una follación A ver Estoy bien de eso, ¿no? Vale ¿Estáis cazando por ahí? Tengo 31 Sí, estoy jugando Pero no hay nada Yo estoy llevando un conejo En el cinturón Se ve genial Que lleve el conejo Literalmente Está guapo El gano ahí ¿Ya lo viste? Se buguea El conejo Puto conejillo A ver ¿Dónde estás? Uh, lobo Eso, eso es lo que tiene que hacer Eso es lo bueno Mira A ver, ¿dónde estás? A ver, da, míralo Qué guapo, tío Tiene detalles buenos juegos Gráficamente tiene muy buenos detalles El creador de este juego Según me han dicho Es el creador del DayZ ¿Lo sabíais? Sí Un poquito lo escucho a ti Me parece que la experiencia de DayZ Que es un buen juego Aunque yo no lo he jugado Vale, sé que es un buen juego Sé que tiene muchos fans La experiencia de DayZ Es un buen aval Para luego empezar un proyecto desde cero Y que te salga Ya con garantías De que salga bien Al menos desde el principio Luego ya, pues Yo qué sé Eso explica por qué Sabe tanto de árbol de habilidad Y ese tipo de cosas Porque la verdad Que está bastante bien Me sigue pareciendo Que se ha empeñado En querer que la gente Juegue multiplayer obligatoriamente ¿Sabes? Un juego de supervivencia Para mí Una de las cosas Que lo caracterizan Es la posibilidad De jugarlo solo Y sentirte tú solo Realmente como en plan Soy leyenda Estoy yo solo En mitad de la nada Y tengo que sobrevivir Sí Hay ciertas misiones Que Que estoy viendo Que son bastante fáciles De ser solo Y otras que sí Como por ejemplo Las de cacería extrema Que las estaba viendo El otro día Y sí Son complicadas Incluso hay unas Que te mandan A matar a los monstruos grandes Y Yo he visto algunas Ayer lo estuvimos mirando Algunas que había de cacería Al final Monstruosísimas Que yo decía Pero bueno Ahí veo a alguien allí Es que Pues son 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 misiones muy complicadas Ir a matar bosses Prácticamente Y Y sin él Prácticamente Aquí Aquí Hay una misión Que te dice Baja el planeta Vale Sin nada Vacío Manos vacías Y tienes 5 horas Para matar a este boss Y en 5 horas Te tienes que hacer Todo el equipo En 5 horas Ir a matarlo E intentar reventarlo Y no solamente eso Sino que también Hay una Que lo estaba viendo En gameplay Y es exactamente eso O sea Tienes como 5 horas En un ambiente De nieve Pura nieve Con tormenta de nieve Y todo Así es como Que ir a matar Un yeti En medio De una montaña nevada Eso es impresionante En que juego En este Coño en este Prácticamente estamos En una misión Nivel fácil O sea Las misiones Complicadas Son Eso Complicadas Hay otro juego Supervivencia Que va a salir pronto Que Que si no me equivoco O sea Algo que estaba viendo En los trailers Porque de verdad Que vende puro humo Ese trailer Pero se ve bueno Se ve interesante La mecánica Es eso de que Es como Un survival En el que se puede Meter gente contigo Y el punto es Crear una civilización Completa Y al mismo tiempo Defenderlo Al mismo tiempo Defenderlo De gigantes Y cosas que van llegando Y los gigantes Se enfocan en destruirte La ciudad Es impresionante No recuerdo el nombre En este momento No sé si alguien En el chat sabe decirme Si es un juego Que está muy lejano Y el gameplay ¿El gameplay se ve Gameplay o se ve Cinemática? Se ve gameplay Pero No sé No sabría decirte Tendría que volverme A ver el trailer Y analizarlo bien No te acuerdas Como se llama No te acuerdas No me acuerdo Se llama Pero podría buscarlo Fácilmente Oh Survival 2020 Se me ha subido Un lobo a la piedra Cabrón Sin vos ¿Sí o qué? Sí Ay Dios Acá está Creo que Acá está La cosa es que Cuando yo veo Que es un juego Primero miro A ver si esa gente Han hecho otro juego parecido O han hecho cualquier otra cosa En la vida ¿Vale? Si es un equipo nuevo Desarrollado No da nada Mira a ver los nombres A ver qué experiencia tienen Y luego ya si Ni por el equipo Ni por los nombres sale nada Miro a ver cuánto Cuánto queda para que salga el juego Si no tiene ni siquiera ni fecha En plan que queda más de dos años Digo Y el juego se ve gameplay Porque ahora Nosotros estamos desarrollando juegos Sabemos que eso es imposible Que tengamos un gameplay sólido A más de dos años De que salga el juego Es imposible ¿Vale? Entonces digo Vale Están vendiéndote puro humo ¿Vale? Han hecho una cinemática jugable Como un concept ¿Vale? Ahí está el nombre En el chat Nightingale ¿Vale? ¿Está en Steam o algo? Nada Alguien del chat Lo puede buscar Porfa El juego que ha dicho 7 Y le echamos un vistazo Y así que digamos Nightingale Night Como de noche Tingale Nightingale Nightingale Un antílope Pasa que hay uno Hay uno llamado Hay uno llamado así Nightingale ¿Nos falta un jugador? Ah no Polaco se está yendo al desierto Polaco Ten cuidado con el tema de la temperatura ¿Una cebra? Ah ¿Eres tú el que te ha ido al desierto? Soy yo Sí Pero tío ¿Qué haces ahí loco? Porque me... Se me ha ido Se te ha ido la olla Sí, pero estoy gastando Un antílope y una cebra Tú eres un colgado Eso es lo que tú eres Nightingale Yo soy tema de temperaturas calidas Que soy de Sevilla Vientos ligeros Vientos ligeros Se vencían vientos ligeros El último video que salió fue hace dos meses El The Game Awards No voy a poder pasar yo el link Porque bueno YouTube no me deja el bot Pero se lo paso a Simbos Para que Simbos lo ponga en el chat Puede pasar Vale Se lo pude haber pasado directamente a Psycho También por privado Que no sé que siempre lo tuve Pero bueno A ver Copio No, tú pásaselo a Simbos Que a mí no me gusta que me pasen cosas Tú como Tony Stark Sí, sí No me gusta que me traguen cosas Claro, no, no Dáselo a él Yo prefiero mirar Yo soy un espectador pasivo de mi propia vida Uy, una ventisca Me ha cogido una ventisca del desierto Pero escúchame Aquí no hay ventisca O sea que los eventos son localizados por biomas Está bueno Una tormenta de arena o lo que sea Como si ya me quiera llamar en el juego esto Toma Wow, madre mía Si os vais tan lejos no compartimos No hemos compartido experiencias No sé si es lo mejor, ¿eh? Bien visto Que vamos, que yo encantado de que vaya a haber mundos Pero que Lo mismo necesitamos Yo necesito subir un punto más O sea, un nivel más Sea como sea Para poder Para poder desbloquear ya la piedra, tío Las construcciones de piedra Eso sería la leche Hostia, que yo tengo un montón de carne encima Pero tío, me estás disparando, cabrón Tú, hijoputa Estoy disparando al conejo Y la flecha que me ha caído en el pecho, ¿a qué viene? ¿Qué flecha? La que me ha caído en el pecho, déjate de rollo Que te voy a meter con una lanza en la cabeza ¡Qué fuego! Ven aquí Ven aquí Ven aquí ¿Qué incendio? ¿Cuál incendio? ¿Qué billete? ¿Qué billete? Hacen más rápido Bien, me cago en la cebra Que llevo oro Ay, payo que llevo oro Uy Joder, que no muere el cabrón Le queda media vida Yo veo vida de los monstruos Siendo el cazador Le queda un cuarto Ah, que tú le veas la vida al monstruo Sí Hostia tú Pues yo quiero esa habilidad ¿De qué? ¿De qué habla? José 36 a Tribus de Midgar Trae esos migas Ya lo hemos jugado y pasado Está tan pirroneado Pero O sea Tú verás que hay mensaje en el chat Que yo no leo en voz alta Yo lo leo todo Cien por cien Pero Hay cosas que yo no digo en voz alta Porque Son cosas que no tienen Cabida a veces Y digo Bueno, pues Paguita Esa cosa Literalmente el último capítulo Fue una speedrun de dos horas Literalmente de los dos voces Al mismo tiempo Claro Es verdad Estuve Lo último día Hostia, tengo Y como sagrada Si son tres Nos vamos a echar un speedrun De los tres voces Claro Y se podrá Mortero Venga Carne cocinada Vámonos ¿Sabes mortero hacer? Eh No, todavía no Vale Después ya me aprendo mortero Vale Hueso Triturado Harina Ex Oxy Polimero Pero todas esas cosas Que todavía no sabemos Para qué sirven Eso para Venernos Para siete Y que nos haga buena comida Siete Yo creo que me hagas una buena comida Unas arepitas Venezolanas ¿Quieres? Claro, claro, claro Esas cosas Eso, eso Sí, se refería a eso ¿Por qué se estáis riendo? No, no, no Que sepáis que soy unos puelcos Espera, espera Que tengo el Comida Mesa de gerbueno Mesa de gerbueno Y eso sí Antes de la corrida Una buena comida Tío, que es que de verdad Saiko Mesa de textiles necesitas Mesa de textiles ¿Para hacer qué? Armaduras No, no, no Yo estoy rusheando Los muros de madera Los muros de piedra Si alguien se quiere Especializar en En armadura Que lo haga Pero no Pero especializarse en algo O sea Tú te estás Tú te estás haciendo cazador ¿No? ¿No polaco? Sí ¿Cuál es la habilidad Que te enseña la vida De los animales? Barra de salud Ah, vale Hay una habilidad Que se llama Barra de salud Literalmente Pero yo digo El árbol De tecnologías Sí, sí Por eso En tecnologías Alguien también Tiene que ponerse Especialización De armaduras Que es el herrero Prácticamente El armero Del equipo Sí Pero si yo Me gasto puntos En Mortero Para ser Al época Necesitamos también eso Si tú te gastas puntos En mortero A ver, espérate En mortero La zona de arriba ¿Te hace falta Calabaza, Siti? Ya, ya tengo Para plantar Pero Guarda todo Lo guardable Para poder Recuerda que necesitamos Literalmente 200 calabazas Y llevamos 46 Vale 200 calabazas Tío Una puta locura A ver Me voy a meter un poco Por Es que Símboto está yendo Muy para el sur Yo creo Estoy subiendo Estoy subiendo Voy yo por el borde Del lago A ver si encuentro Porque ahí antes Había un oso Y cosas así Estoy subiendo Porque además voy lleno De De juguetes Carabito de juguetes ¿Con los reyes magos? Ahí está Pobrecisita ¿Y dónde está eso De un muro de piedra? Muro de piedra Está a nivel 2 Al final Por eso Yo estoy poniéndome Punto en ese sentido Para Bueno ¿Sabes lo que Yo le pondría a este juego? Que tú te pudieras Pedir ciertas habilidades ¿Sabes? Para que el resto De compañeros Cuando abran su Árbol Vieran que hay habilidades Que se le han pedido Otros O sea En plan Resaltada un Bordecito de color O la carita O el nombre Del personaje Abajo ¿Sabes? En plan Ese jugador Ha marcado esta habilidad Como que le interesa ¿No? Por si tú no te la quieres poner Entonces no tendrías Que estar preguntando Sino que Simplemente con ese detallito ¿Verdad? Sí Lo que se pille En mesas de textiles Y ya tiene que ir En armadura Claro Si desbloqueas Mesas de textiles Tienes que empezar A desbloquear eso A ver Yo me puedo Ya que Sin vos agarró Lo de Lo de ser el arboristero Claro Necesitamos más jugadores También A ver Yo creo que yo me puedo basar Yo podría intentar basarme Entonces En lo de Armaduras Pero entonces También vamos a visitar A otro que se base En herramientas Y así No hagáis cosas mixtas Vale No hagáis cosas mixtas ¿Por qué sé yo? Déjame ver ¿En qué tengo yo invertido? Yo tengo Hasta ahora Tengo nada más invertido Un oso Puntos en las cosas básicas O sea En las cosas De creación Común Para todos Ya pero Herramientas Necesitamos Sí Déjame Herramienta Herramienta La estoy haciendo yo ¿Te refieres a la herramienta de hierro? Esa la estoy haciendo yo Sí Necesito Hacha de hierro Esa la estoy haciendo yo Esa no te preocupes Lanza de hierro Sí, sí Todo eso es mío Eso me lo pide yo Olvidaos de eso Eh ¿Vallesta? Ha entrado por delante de casa Un Pedazo de Mira ¿Vallesta? ¿Tienes? Ah no Nivel 15 Nivel 15 es lo siguiente mío Ya O sea El siguiente nivel mío Es nivel 15 Por tanto ya voy a desbloquear Muchas cosas ricas Como las flechas envenenadas ¿También se desbloquea Nivel 15? Sí Ahí va el puto Entonces si Polaco va a agarrar El mortero Él te puede hacer Las pastas de venenosas Y tú puedes hacer Las flechas envenenadas Mira Estación de la cocina ¿Alguien tiene? Ah eso lo podría hacer yo Ya que literalmente Todos los fogones Que yo haga Lluvia 50% de combustible Lluvia común ¿Qué me mueres? Tú Cabrón Es lluvia común No me No me va a matar ¿Dónde estás Simbo? En el lago Me ha cogido por sorpresa Un lobo Te ha cogido por detroit Estaba cazando A un colega Que se ha sentado Y me ha cogido por detroit Eso ha sido planificado Seguro ¡Ostia! ¡Otro! ¡Otro! ¡Joder! Que no le doy Ahí estoy Todo Todo Vale Vale, otro lobo Lobo nivel ¡Oh! El oso, el oso, el oso Su puta madre ¡Ah! Me come, me come Me come, me come, me come Me come, me come, me come, me come Me come, me come, me come Tío, pero el oso hace para el culo, ¿qué? También Bueno, pues ya está, me mata Y ahora venís a por mí, ¿vale? Y ya está, no pasa nada Vale, me come, ya está No, no, tenéis que venir a por mí O sea, si no, tengo una penalización De tres mil par de pelotas Porque el oso está ahora mismo Oso nivel 49, yo no sé ni cómo me ha descubierto Pero, ¿dónde estás? Al sur del lago Voy a seguir al oso Por si acaso A ver Oso nivel 49, loco Ok, ahí te veo Ahí te traigo El oso y el parkursas Pero, ¿sabes lo mejor? ¿Qué? Que no me salís en el mapa ¿Cómo que no? ¿No? A ver, puedo intentar ir yo Que venga alguien, por favor Sí, voy Está ahí Lo tienes Ven por la izquierda Ven por la izquierda Simbos Porque por la derecha Te va a encontrar al osito ahí Estupendo Que lo estoy viendo irse Va para allá Es que yo no os veo en el mapa Yo me voy por mi izquierda Yo me voy por mi izquierda Uy, tormenta roja Ya vas a tener que esperar un poco Alguien se tiene que caer en la base para reparar Sí, sí, quédate tú aquí Quédate tú allí Viene Simbos por la izquierda No, el que está yendo es justamente polaco Ah, ¿está yendo polaco? Pero es que Vale, pues yo te digo Yo te digo, polaco Sigue, sigue, sigue Ve dirección sur Ve dirección sur Sur, sur, sur Y ahora gira un poquito a tu derecha Un poquito Un poquito más Ahí, en línea recta A donde estés mirando Ahí en línea recta No te desvíes Te has desviado No te desvíes No te has desviado No te desvíes No te desvíes El oso ¿El oso está por ahí? Sí Está Corriendo dirección lago El oso está corriendo dirección lago No, no, más para el sur Más para el sur Más para el sur Polaco, te estás yendo Dirección sur Sur, 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 sur Ese muro de piedra Rodealo por la izquierda Rodealo por la izquierda ese muro de piedra No, no, por la izquierda Eso es Dirección sur Dirección sur Dirección sur Dirección sur Dirección sur Ahí, ahí, ahí ¿Para abajo? ¿Para abajo? Sigue Te estás yendo hacia el este Un poquito más hacia el oeste Ahí Ahí Camina Camina Y ahora Prepárate porque 90 grados a tu derecha Cuando yo te diga Sigue 3 Sigue 3 2 1 Ahí 90 grados a tu derecha Ahí Repto Y estoy detrás de una piedra grande A ver si te veo venir Vale, ahí te veo Mira, ¿ves la piedra grande que está enfrente tuya? Sí Pues tú detrás Cuidado que no haya ningún oso De momento no veo el oso por aquí No veo el oso, ¿vale? Hay un lobo Resucítame He soltado 7 aquí Unas cuantas carabazas 7 7 carabazas para 7 En el segundo cofre Buenísimo Vale Corre, corre para arriba Corre para arriba Hostia, no tengo Estoy muriendo Estoy muriendo, tío Yo me estoy muriendo y no tengo Oxígeno Yo tampoco Yo tampoco, ¿eh? Hay que correr ¿Os llevo algo? ¿Os llevo cosas? Sí, ve viniendo Aquí hay Oxylita, aquí hay Oxylita Indiaco Uy, Indiaco Ay, joder, ya me he lio Polaco Indiaco rima con el Polaco, por cierto Vente para acá Antonio Paco Paco Estoy Cortando Vale Vale, mala idea Tengo, ¿eh? Tengo Oxylita Y un logro me ha acabado Me va a pegar la pared Vale, Polaco ¿Te vienes? Sí El oso está delante Hostia, qué cabrón el oso Cómo está en el lago Los chuleamos Me meto en el agua El oso tranquilo nadando Y ustedes ven y molestan, ¿eh? No, no, no El oso no está tranquilo y nadando Los chuleamos en agua, ¿no? Sí, sí, sí Ahí lo veo Voy con ustedes Tiene un logo detrás mía Me viene el oso Muerto Nivel aumentado ¡Oh! Muy bien, tu ayuda ¿Tienes nivel 15? Sí Vale Bien ¿Le saco el pellejito? ¿Yo? Ya Que soy Ah, pues sacaselo tú, ¿va? A ver, necesitaríamos Sí, ahora ya lo hace Ya sí, claro Le da la F Bueno, tú prendes casa Yo hago otro con el lobo Dime, dime No, que tú eres el constructor Por ende yo me tengo que poner La estación de cocina 100% Claro, tú agricultura y cocina Sin vos, ¿en qué se está especializando? Porque Polaco en cazar Yo en construir ¿Y sin vos en qué? En En comértelo, ¿no? En vivir en mi casa Comer la comida de De siete, ¿no? En herbolistería En medicina Vale Ahí tienes la mesa de herbolismo La tienes en el nivel 2 Cuando sea nivel 10 La puedes tomar Uy, espérate Hablando de herbolismo y estas cosas Tengo una herida infectada, creo Sí Guau, un montón de pociones puedes hacer Un montón de encuentros y cosas Hay un montón de cosas Tengo un punto más disponible ¿Esto qué es? Revivir al jugador También tener en la salud ¿Qué? Hostia, un oso Una Chicos ¿Por qué dejaron los huesos acá? Ese es polaco, el cabrón ¿Qué pasa? ¡Polaco! Los huesos del oso ¿Qué he hecho yo? Deja de poner las cosas En cualquier sitio, cabrón Me voy al agua ¿Al agua? ¿Cómo que? En cualquier sitio Si aún no he dejado nada Me refiero a que dejaron los huesos Debajo del agua En el lago Ah Entonces no ha sido polaco Ha sido tú No, no, yo tampoco A mí no me señaléis Está grabado, eh Está grabado Es que no me libro ni A ver ¿Esto qué es? Mena de oro Pero la mena de oro No se puede fundir No tenemos ninguna receta De fundir mena de oro Aún no la tenemos, ¿no? Para el oro Yo sepa nada ¿Y dónde? Alguien tanto A ver Me voy a poner de piedra ya, ¿vale? ¿Qué, qué? Dime Estás embrenado Sí, sí, lo sé Lo sé, estoy embrenado Pero como no me está matando Del todo, pues mira A ver ¿En un islote? Buenísimo Voy a cazar un islote Oye, creo que ahora Nos sobra demasiado sulfuro Ya no traigan más, por favor Vale Que yo coño un montón También tenemos un montón de pelaje Guau Sí Y más que llevo Vale Tengo ya la mampostería Estructura de piedra ¿Esto qué es? Un cimiento de piedra pesada Aumenta la altura Y la estabilidad De las construcciones Tengo seis puntos para ponerme Hay que elegirlos, obviamente La viga de piedra Hay que cogerla obligatoriamente El piso de piedra También Guau Lo que gasta esto, loco Gasta cuero Y gasta clavos de hierro Para hacer la piedra No es piedra y ya O sea Bueno Muro de piedra Pie cemento todavía Techo de piedra ¿Un techo de piedra tiene sentido? Supongo que sí Pero Voy a ponerme La estructura de piedra básica Y me queda un punto restante Puerta de piedra quizás No, la puerta de madera Puerta reforzada La puerta nos da un poco igual Realmente Depende Vale La mesa de arborismo Y todas esas cosas Paso Me voy a poner otra herramienta Y así avanzamos un poco más Voy a por el hacha de hierro Y así vamos todo ya con hierro ¿No? Sí La mesa de arborismo Que se la pongo encima Porque él es el que está Con eso Vale Hacha de hierro Sobre todo porque Ahí están todas las pócimas Y están un montón de cosas Más avanzadas Que la que hace Actualmente Vale Pues ahora hay que coger Y hacer Muchísimo Hierro Y con cuero ¿Queréis ya transformar Esta casa en piedra O me preferís guardarnos Todo este cuero Y esto para la misión? Lo que digáis Honestamente Prefiero Despreocuparnos De la casa Porque de verdad Que cuando es la tormenta Tienes que estar muy pendiente La tormenta negra Sin problema Entonces Pero bueno Creo que eso ya queda Por el siguiente capítulo ¿No? Sí A ver Estoy aprovechando Ella ha pasado la hora ya Pero estoy aprovechando Que Fluffy está en la calle Y no ha venido todavía Y estoy Corre 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 Es que engancha este juego Ojo Está guapo Que enganche a estos niveles Porque Coño Es un buen juego Sobrevive En el planeta Por 5 horas ¿Te ha dado un logro? Sí A ver ¿Qué niveles tenéis vosotros ya? Polaco está nivel 10 ya Siete está nivel 6 Sismo nivel 7 Yo entré tarde Así que No me lo hago Me dice Locai Me dice que tengo que Que fabricar el kit de costura O lo que exe Tengo que fabricar el kit de costura Yo no lo tengo El kit de costura ¿Quién se lo ha puesto eso? Eso ya se lo tengo que poner Que se va a basar en armaduras Coño Hay una nevera ¿En el nivel 2? Sí, tío No me he dado cuenta Esa era una costura Almacena comida A bajas temperaturas Al ponerle hielo Pero claro Hay que ir a por hielo Y el hielo se hace con la pala Vas con la pala A la nieve y coges hielo Sí tenemos Sí tenemos bioma helado Sí Ok Claro, pero El bioma helado está Bueno, la manga helada Esta sí J13 Es que pelaje Podemos conseguir aquí Vale, de momento Seguimos farmeando aquí Es que Pesa un kilo A ver Y piedra hay que coger Un montón también Porque si queréis que haga Todo esto de piedra Por ejemplo Voy a hacer una prueba Vale, voy a hacer una prueba Y voy a intentar construir Algo de piedra ¿Vale? No sé ¿Qué queréis que haga? Las columnas O... Bueno, podrías ir como Aprovechando Capas ampliar un poquito Y haces como una línea Por fuera Y vas construyendo Para ver cómo es Así no destruyes nada De la casa de momento Vale, a ver Y haces una ampliación Porque ya está Empezando a quedar chica Otra vez Porque ya empiezan A salir nuevas mesas De trabajo Y necesitamos más espacio Dios mío Yo esto Tengo que recalificar El terreno Y hacer una casa Más grande Ay Dios 120 clavos Necesito para esta mierda Mesa de trabajo ¿Cuál es mi mesa De bolistería? ¿Dónde voy a hacer yo Mis conjuros Y mis pociones de amor? Ay Dios Los amarres Bueno Eh... No puedo hacer nivel 10 No puedo colocar Necesito hacer 12 cuerdas Y necesito Madera Arbol de tecnología En la arte Nivel 2 O sea, ya no queda madera O sea, queda muy poca Aquí detrás, ¿no? Tres stacks solo, ¿eh? Gente No, no todavía Las hachas nivel 2 ¿No, psycho? Sí, sí Ya las puedo hacer Ya las puedo hacer Bueno, eso No las he hecho Pero bueno Es que estoy Voy a hacer la mesa De mampostería Que la voy a poner aquí A la derecha De la mesa de trabajo Y ya empezamos también Pero sí, efectivamente Hay que ampliar Esto ya Se nos ha quedado pequeño Estoy flipando ¿Qué te estoy diciendo? Eso es impresionante O sea, ya cuando empezamos A bloquear todas las mesas Ya se nos queda chiquita la casa No, es que Es enorme el juego Tengo 6 puntos de talento Me pongo ¿Qué me pongo? Lo que... Nervioso Nervioso A ver No, no, no Cuidado, cuidado Aquí no quiero Polaco, polaco He dicho que ahí Voy a poner la mesa En mampostería, tío Quítame ese, eso ¿Por qué lo pones ahí? ¿Porque necesitas espacio o qué? Sí Ponlo, ponlo No, otra vez Otra vez está ardiendo Sal corriendo de la casa Ten cuidado Que quemas el bosque Quemas el bosque Al agua, al agua Al agua Me he ido al agua Ay, Dios Hola, con un peligro ambiental Eh, por favor La hoguera Habitación aparte Gracias No, sí, sí Yo ya me estoy dando cuenta Que vamos a hacer una zona de fuegos Y ya está Vale, porque esto Y ponemos en la puerta Prohibidos los polacos Polacos no Polacos no Me he cargado un búfalo De un tiro Eso lo puede soñar yo O tiene que hacerlo alguien Si tienes el cuchillo De nivel 2 El de hierro Lo puedes soñar A ver, tengo Tengo un suelo De estos de piedra Vamos a ver ¿Cómo va esto? Esto en principio es un Pero hay un martillo De mejora Que no necesitas No sé ¿De dónde lo vi? Sí, sí Lo sé, lo sé Si lo tengo Lo que pasa es que ese martillo De mejora Lo que hace es Si tienes El ingrediente En tu inventario Lo sustituye uno por otro Automáticamente Vale Por eso Pero los pesos También se sustituyen Y eso es lo que tenemos que ver Claro, entonces Esto lo que estoy viendo Es que es un cimiento ¿Vale? O sea, esto lo voy a poner aquí Por ejemplo ¿Vale? Esto es un cimiento Pero construir esto Cuesta 12 clavos Bueno, 12 clavos Entre otras cosas Cuesta Construir un cimiento Cuesta 12 clavos Que no son obligatorios Por cierto, los cimientos 12 clavos 4 de cuero 40 de piedra Y 12 de madera Cada cimiento O sea, es una barbaridad Piedra y un montón Pues venga Empieza a picar Porque hace falta sacar Como 5000 de piedra No sé lo que hará falta Pero un cofre entero De stack de piedra Hace falta Acá les traje Dos stacks de madera Lo bueno Lo bueno de este juego Es que puedes quitar las cosas Sin costa alguna Las puedes volver a poner O sea, las construcciones No se penalizan Está bien que el juego Te diga No, experimenta lo que quieras Hazlo como tú quieras Mira, a ver Ya hemos hecho el porche De entrada de piedra ¿Qué os parece? Lo bueno es que ahora Con piedra yo pondría Menos columnas Porque ahora la piedra Pues es más resistente Entonces puedes poner Menos columnas Aunque bueno Realmente no sé Si eso os hace buena idea Porque lo mismo me decís No, es que se va a caer todo Entonces no pongas menos piedra Capaz es más pesado Capaz es más pesado Así que tienes que tomarlo en cuenta No habla de pesos Eso es una cosa Que no sé Que el juego Cómo se lo toma Pasa que justamente El malgén Tampoco A mí por ejemplo El sistema del malgén Tampoco te dice Oye, mira Ve que la piedra Pesa mucho más Así que Literalmente Pones piedra Y ya se te deshabilita Toda la casa Ya Entonces tenlo Tenlo en cuenta Ahora voy a hacer Una pared A ver qué opciones me da O No sé Una, dos, tres, cuatro, cinco Ya no me deja Bajo una Hostia Entonces hay que Y da aislamiento térmico Dice Caño La piedra da aislamiento térmico también Pero ya lo daba la madera ¿No? Supongo que Cada nivel te da algo Porque creo que también Hay paredes de Compuestas que creo que eran Metales Y ese tipo de cosas Supongo que esas son mejores Vamos a ver qué opciones Tengo aquí Habrá que ir Explorar cuevas Por hierro Sí Vale Lo que sí me sorprende Es que no hay otra parcela O sea No hay una parcela A nivel dos Sino como hasta el nivel tres Creo que era Que tenías la parcela mejorada Ni siquiera Vale, hay que coger Mogollón de piedra Mogollón de madera Y hierro Que el hierro yo no sé Donde lo habéis pillado antes ¿Alguien sabe dónde se pilla el hierro? En la cueva Para que estaba en la serpiente Pero ¿Hace respawn? No lo sé Porque si hace respawn Vale Pero no tiene pinta Yo he encontrado aquí cerca Otra De esto Cueva Mira Hay cosas que dicen Coming soon Sí, sí Lo he visto antes En árbol de tecnología Te vas al final Nivel cuatro Bueno, no sé si dónde estás tú Pero sí Bomba de agua Generador de rueda hidráulica Mesa de armadura eléctrica Estufa eléctrica Sí Buah Aún así veo aquí cosas Que se desbloquean A nivel 35 O sea Tienes niveles aquí Sí Para darle fuerte Dice que en la madera Da más 3 de aislamiento Y la piedra da más 6 Ah, vale Ah Pero es a lo que voy O sea Faltan muchas cosas Siento que Por ejemplo Ya no hay otro sistema O sea De agricultura Es solamente esto La parcela de cultivo Ya está Una sola Siento que falta algo Una parcela de cultivo Capaz mejorada Algo así No sé Me parece poca cosa Porche de piedra ¿Qué os parece? Bonico ¿Habéis visto? Pues para hacer eso Hace falta Una variedad de materiales Muchísimos materiales Además Cuatro de cuedro A ver Siempre son cuatro Sí Siempre son cuatro de cuero Bueno, excepto las columnas Que es uno Siempre son cuatro de cuero Para cada pieza De piedra Cuatro de cuero Y seis clavos de hierro O sea Hay que gastar cuero y hierro Para hacer la piedra Aparte de piedra y madera Es que es muy caro Qué imagen más bonita Acá Lo de estoy También es verdad Que está chulo Porque le han puesto Refuerzos de madera Por dentro O sea Como que la piedra No se sostiene por sí sola Sino que tiene Refuerzos de madera Para eso están los clavos El cuero No sé para qué Pero bueno Sí, está bonito La verdad que Me gusta Pues sí que tendremos Que ampliar Lo mismo le hacemos Un invernadero A tu jardín Porque lo mismo Se puede ¿No? Lo mismo podemos hacerle Unas paredes Para las tormentas Para que no se lo revienten ¿O qué? No De hecho La tormenta No es absolutamente nada Dice Dijiste que la destrozaban ¿Te lo dijiste? No, no Les quito un poquito De durabilidad Pero nada Que no se pueda reparar Ah, vale Porque estoy viendo Y parece que no se pueden tapar O sea, dice Tienen que estar en zona Con una buena cantidad De luz solar Pues lo mismo ampliamos No sé para qué dirección Yo no movería la pared Donde están los cofres Pero lo mismo moveríamos Hacia delante O hacia algún lateral Hacia el fondo No Si no hay cosas Lo que hacemos Es que yo muevo La plantación Toda la plantación, sí La muevo Capaz hacia acá al frente Hacia acá A ver, en verdad Con que quites una tira Yo ya puedo poner Una tira más de casa Y ampliar una tira más de casa El ancho Lo que pasa es que Como hay tantísimas Mesas de trabajo Habría que hacer habitaciones O algo, ¿no? Sí Porque es una locura, tío A ver, yo puedo mover Toda la plantación La puedo tener En una zona Un poquito más acá Acá le sigue dando luz solar Y puedo tener Toda una plantación entera Yo la quiero con vista, ¿eh? Yo mi habitación Con vista, por favor Gracias Vista al lago Hombre, por supuesto No vas a mi culo Te imaginas Quiero con vista El culo de Psycho ¿Eh? No preguntes por qué Esa es la VIP Claro Es lo que tienes el moderador, ¿no? Que al final Siempre ha habido clases, ¿no? Siempre ha habido clases El glory home Dice Canio que hay paredes de cristal Hostia, tío Pero para llegar a eso Y se ha escuchado un oso, ¿eh? Eso Y la Y el hormigón Hacemos la casa de Iron Man, vamos Y ahora os pregunto yo Que es a lo que yo iba con esto ¿No os da pena Salir de este mapa Y tener que empezar otra vez de cero A la siguiente misión? Sí Pues eso es lo que yo creo Que al juego le falta Porque Si tú dejaras las construcciones aquí Y cuando te vuelven a atraer Quedar aparte De lo que Digamos, ¿no? Que imagínate que el lore te dijera No, es que Sois personas que subís Os creogenizan Y os despiertan para la siguiente misión Y lo mismo han pasado seis meses Entonces tu casa derruido Entonces Pero se quedan los materiales Se quedan ciertas cosas Entonces tú puedes dejar Cosas aquí O decidir que te llevas Por ejemplo, oye Te puedes ir llevando cosas A la siguiente misión Cada vez te puedes llevar más Stacks Tienes huecos, ¿no? Coño, que te dejaran llevarte el cinturón Por ejemplo Para que ya empezaras con una Pero me da pena Te haces la casa Te lo curras tal Y oye, misión y te piras Esto es pues Yo qué sé Ya Yo creo que Hay una forma Hay una forma de que eso suceda Con el árbol tecnológico del espacio O sea, el que esté en la nave El árbol tecnológico del espacio Que no sé si Polaco Y si vos lo habéis visto El árbol tecnológico que tenéis en el espacio No No Pues vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Como es la hora ya ¿Vale? Vamos a salir Os parece que Poneros en un sitio seguro Vale, estoy en casa Yo voy a meter en casa también Para si desconecta Esto que desconecte en casa Cierra la puerta Polaco, ¿estás aquí? Estoy corriendo ¡Curri, Polaco! Vale Abro la puerta Entra Vale Vamos a desconectar aquí Vamos a salir Vamos a ver el árbol tecnológico ¿Vale? Voy a ¿Cómo se hace? Regresar a selección Regresar a selección del personaje Creo que es Selección del personaje Creo que sí Vale Y entonces tendrá que sacar Supongo Vale, está cargando Y aquí Y aquí veréis Que hay un árbol tecnológico Que se desbloquea con dinero O sea, no con dinero real Sino con monedas del juego ¿Vale? Que cuando completas un contrato Una misión Te dan dinero A ver ¿Dónde? Está No ¿No me deja verlo? No me lo puedo No me deja verlo Porque estamos en plena misión No puede ser Ah, pero es que te crees otra persona Me imagino Eh... ¿Sí? Se va a poner testi Bueno, en el capítulo de ayer lo vi ¿Vale? En el capítulo de ayer lo vi Hay un árbol tecnológico muy grande En el que, por ejemplo Una de las cosas que te desbloquea Son herramientas hechas en 3D ¿Vale? Te dicen herramientas en 3D Entonces Cuando habéis completo una misión Desbloquea esa herramienta Te la imprimes Y te la llevas en el cinturón Hostia ¿Sabes lo bueno? Que yo Y ahora puedo seguir la misión ¿Cómo que puedes seguir? ¿Tú puedes seguir esa misma misión por tu cuenta? Sí Sí Pero Entonces cuando yo vuelvo a esa misión ¿La habéis continuado? ¿O cada uno la continúa por su cuenta? La continúa por su cuenta Ah Pero luego Él se puede unir a mí También Hostia No está mal pensado Porque si Polaco, por ejemplo Ahora se pone a jugar Se pega una farmeada de la hostia Mañana Él crea partida Yo me meto ¿Vale? Yo me meto Y lo que podemos hacer es que O salís todos Me quedo yo Y me convierto otra vez en el host Y me vuelvo a quedar yo con el último save Sí Y nos podemos ir turnando Para ir farmeando Tío Las misiones Tía Qué locura Esto Esto ¿Lo habrán pensado bien? Esto Porque si somos 8 Pues es una partida que no acabe nunca La gente va rotando Se va entrando y saliendo Y puede que el server no se cierre nunca ¿No? Espectacular Sí Yo creo que no lo pensaron Dudo que esté hecho a posta Pero Vale Vale Pero ¿Habéis visto que el tiempo sigue bajando? Sí, sí, es que el tiempo ya es por parte del servidor Porque eso es El tema de que la misión te dura 14 días Y son 14 días reales del servidor Son Claro Digamos que tú tienes abierta Abierta la misión En el servidor del juego En el servidor de Icarus Durante 14 días reales Reales O sea, si lo empezamos Anteayer que era miércoles Dentro de dos miércoles El servidor te dice Se acabó Te tiro de la partida Como estés ¿Vale? Exacto Entonces Claro, hay que intentar seguir jugándolo Hay que intentar seguir jugándolo Mola Vale, pues gente de YouTube Lo dejamos por aquí ¿Vale? Un besote a todos Nos vemos en el próximo capítulo Que no sé cuándo será Supongo que el lunes Lo volveremos a jugar A ver si consigo jugar en GeForNow Y a ver si se une más gente ¿Vale? Gente de YouTube Un besito Nos vemos Chao Chao Un besito